Audilibros Punchas presenta El arte de la prudencia, escrito por Baltasar Gracián Editado y narrado por J. Guerrero El arte de la prudencia Uno, se ha llegado a la mayor complejidad, pero la suprema es formar un buen hombre. Para formar a un sabio de hoy se requiere más inteligencia que para siete de la antigüedad. Y para tratar con un solo hombre de estos tiempos necesitamos más sapiencia que para tratar todo un pueblo de los pasados. Dos, debes tener inteligencia y conocimiento. Las dos cualidades para hacerte admirable. Tener una sin la otra es felicidad a medias. Algunos no nos conformamos con ser inteligentes. Queremos ser geniales. Infelicidad de necio tendrás si quieres mostrar ante la sociedad más de lo que la naturaleza te ha dado. Tres, lleva las cosas creando suspenso. Aquellos a quienes sorprendas con tus novedades, estimarán tus aciertos. Por eso, jugar con todas las cartas al descubierto no es de utilidad ni buen gusto. El no declarar mucho, crea suspenso, y más cuando la importancia de tu cargo da lugar a que todos estén atentos a tus actos. Haz ver misterio en todo lo que hagas, y eso hará que te veneren. Aun buscando darte a entender, huye de decirlo todo claramente. En el trato personal con los demás no debes mostrar completo tu interior. Es el recatado silencio lo más sagrado de la cordura. La voluntad declarada, nunca fue estimada, y si es publicada previo a su ejecución, da tiempo a ser cuestionada. Si se conoce por azar, será dos veces dificultada. Imita, pues, el proceder divino, que tiene siempre un misterio que hace al hombre estar todo el tiempo dándole amor y atención. 4. Sabiduría y valor juntos te dan grandeza. Porque ambos son inmortales, dan eternidad a quien los tiene. Mientras más conoces eres más admirable, pues el sabio todo lo puede. Un hombre sin conocimientos es como un mundo a oscuras. Hay que saber usar sabiduría y fuerza, ojos y manos. Sin valentía es estéril la sabiduría. 5. Haz que dependan de ti. Al ídolo no lo hace quien lo adora, sino quien lo adora, el hombre sagaz quiere tener más personas necesitadas de el que gente que le agradezcan. Tu esperanza de mantenerte en el poder se reducirá si te confías sólo en el agradecimiento de la gente. Pues con la misma intensidad con que tú deseas el trono, olvidan ellos el bien que les hiciste. Más sacarás del que te necesita que de quien te agradece. Aquel que ha satisfecho su sed, le da la espalda a la fuente, como la naranja exprimida estirada del oro al lodo. Quien deja de depender, deja de corresponder, y con ello la estimación. Sea para ti una importante lección de, experiencia, entretener a los demás, conservando en ellos siempre la necesidad de ti. Hazlo así también con tus superiores. Y no olvides esto, tus superiores no deben saber nunca las veces en que te has quedado callado para dejarlos que hierren y vean que necesitan de tu consejo. Pero cuida esta norma moral, nunca hagas o dejes que les ocurra un daño incurable a los demás, sólo por provocar el que te necesiten, para beneficio tuyo. 6. Busca alcanzar la excelencia. No naces hecho, sino que vas perfeccionándote diariamente, en tu vida personal, en tu trabajo, hasta llegar al punto del consumado ser, habiendo adquirido las prendas de sabiduría que te hacen superior. Se te reconocerá entonces en tu refinado gusto, cultivada inteligencia, maduro juicio y decidida voluntad. Algunos nunca llegan a ser cabales, siempre les falta algo. Otros, tardan en hacerse. El varón sabio en dichos, cuerdo en hechos, es admitido y aún más, deseado, en el estrecho círculo de los espíritus más elevados. 7. Celebra las victorias de tus superiores. Todo vencido odia a quien lo venció. Y si es a tu amo a quien vences, te considerará necio, y será fatal para ti. Siempre tu superioridad es aborrecida, y más cuando tiene que reconocerla tu superior jerárquico. Si tienes sobre él ciertas ventajas sencillas pero visibles, debes disimularlas. Por ejemplo, desmentir tu propia elegancia con cierta simpleza en el vestir. Es fácil hallar a quien quiera reconocer en otro un mejor carácter. Pero en la sabiduría, ninguno, y menos quien ostenta autoridad. La autoridad siempre verá su capacidad como un atributo de la más alta importancia, y considerará crimen de lesa majestad que no le sea reconocida. Son soberanos en poder, y quieren serlo en lo que es máximo, en el saber. Los príncipes gustan que se les ayude, y no que se les supere, y que cuando les adviertas de algo, se lo presentes como cosa que él sabía y había olvidado, y no como asunto ignorado por él y que tu inteligencia le hace ver. Enseñanos esta sutileza a los astros hijos del sol, que, aunque brillantes como él, nunca se atreven a desafiar su luz. 8. Es bueno que seas hombre desapasionado. Controlar el estado de ánimo es tu prenda mayor como persona. Es tan importante que te salva de ser arrastrado a peregrinas y vulgares impresiones. No hay mayor señorío que adquirir dominio de ti mismo, de tus pasiones, pues de ahí sale el triunfo de tu voluntad. Y cuando la pasión arrope tu persona, no te atrevas a actuar. Actúa menos, cuanta más pasión sientas, es un modo sutil de ahorrarte disgustos, y más aún, de evitar que se afecte tu reputación. 9. Disimula los defectos de tu país. Recuerda que el agua participa de las cualidades buenas o malas del tubo por donde pasa, y el hombre participa de las del ambiente donde nace. Todos deben, unos más que otros a sus patrias, pues a unos les fue favorable el momento de apogeo de ésta. No hay nación que no tenga algún defecto, incluso las más cultas, que por ello censuran a las demás, por cautela o consuelo propio. Corregir o por lo menos disimular o desmentir estas faltas, será una victoriosa destreza tuya. Con ello consigues plausible crédito entre tu gente, pues lo que se veía como un defecto lo conviertes en virtud. Hay también achaques de la ascendencia o linaje, del estado, del empleo o la edad que si afectan todos a una persona, y no se atienden a tiempo, hacen que sea vista como un monstruo intolerable. 10. Haz fama y fortuna, las dos en una. Lo que tiene la una de inconstante, tiene la otra de firme. La primera para vivir, la segunda para el mañana. Aquella contra la envidia, ésta contra el olvido. La fortuna se desea y tal vez ayuda, la fama se diligencia. El deseo de reputación debe nacer de la virtud. La fama siempre ha sido hermana de la grandeza. Por ello la gente famosa anda siempre por los extremos, son monstruos o prodigios, dignos de abominación o aplauso. 11. Trata con quien puedas aprender. Convierte siempre el trato amigable con gente que sea en escuela de erudición, y cuya conversación sea enseñanza culta. Haz de tus amigos maestros, aprovechando el gusto de conversar para el útil aprendizaje. Ten buena relación con los entendidos, valorando lo que te dicen, recibiendo con aplauso lo que te enseñan y tienes sabiduría. Generalmente nos ganamos al otro, al realzar sus virtudes. Frecuenta con atención las casas de aquellos caballeros que aman más el heroísmo que la vanidad. Hay hombres con fama de ponderados que, además de ser ellos mismos ejemplo de grandeza y buen trato, también se rodean de personas sensatas. 12. Refina lo que te dio la naturaleza. 13. No hay belleza que no haya sido trabajada, ni virtud que no luzca bárbara sin el brillo de la elaboración. Lo que se pule mejora lo malo y perfecciona lo bueno. Si te quedas en lo que te dio la naturaleza, serás común y corriente. Aplícate cada día al arte de superarte. Sin este esfuerzo, la mejor persona luce rústica, y a quien carece de cultura le falta la mitad de las virtudes. Todo hombre luce tosco si no se ha cultivado, y es menester refinarse para alcanzar la perfección. 13. Obra siempre con una intención inesperada. La vida del hombre es una lucha contra la malicia del hombre. En las competencias, aprende a ser sagaz en materia de fingir tu intención. Nunca actúes de modo que el otro pueda saberla. Apunta hacia un objetivo, para deslumbrar, amaga al aire con destreza, pero en la realidad ejecuta lo que nadie espera, dejando siempre lugar para disimular tus verdaderos fines. Muestra una intención, y esto hará que tu contrario muestre la suya, y vuélvete luego contra la tuya, y vencerás por haber hecho lo inesperado. Pero cuídate de las inteligencias incisivas, que ponen mucha atención y son capaces de descubrir tus planes, usan su capacidad de reflexión, y pueden deducir lo contrario de lo que tú quieres que se entienda, y de este modo conocer cualquier intención falsa. No te dejes llevar de la primera intención, está en espera de la segunda e incluso una tercera. Cuídate de quien tiene mucha experiencia en peleas, pues habiendo alcanzado gran maestría, aumenta su simulación, a tal grado que puede pretender engañarte con la misma verdad. Cambia de juego, y lo obligarás a cambiar su treta, con el artificio de no hacer artificio. Basa esta astucia en aparentar candidez. En ese caso, actúa siempre con observación cuidadosa, y entenderás su perspicacia, descubrirás las tinieblas que tu contrario revistió de deslumbramiento. Descifrarás objetivo, que es cuanto más solapado, más sencillo. Semejante a cuando combaten la calidez de Pitón contra la candidez de los penetrantes rayos de Apolo. 14. La dura realidad, endulzala con buenas formas. No basta la sustancia, hay que ver la circunstancia. Si no tienes un buen modo de hacer o decir las cosas, todo se te dañará, aun cuando tengas razón y justicia en tus propósitos. Quien se muestra bueno, todo lo cura, dora el no, endulza de buen modo la verdad y embellece hasta a la misma vejez. En todo tiene gran importancia el cómo, y la buena manera de actuar funciona a la manera de un mago que complace a todos. El correcto comportamiento es gala del vivir, y todo lo lleva a buen término. 15. Rodéate de gente inteligente. La felicidad de los poderosos está en acompañarse de personas con sabiduría, que le saquen de todo aprieto causado por la ignorancia, que le ayuden a luchar con las complejidades de la vida. Singular grandeza es servirse de sabios, grandeza que supera el bárbaro gusto de Tigranes, aquel que cometía el error de usar como criados a los reyes vencidos. Absurda nobleza es la que hace siervos a los que la naturaleza dotó para dirigir. En el mundo hay mucho que aprender y poco tiempo para conocerlo, y no se vive si no se conoce. Es pues, una singular destreza el adquirir sabiduría gratuitamente, y es lo que logras escuchando mucho a muchos, que así luego sabrás más que todos. Dice una sabia sentencia, por la boca de muchos hablan los sabios que les aconsejaron. De este modo, consigues crédito de entendido con el esfuerzo ajeno. Estudian aquellos primero la lección y te sirven a ti la quinta esencia. De su saber. Si no logras sacar sabiduría de la experiencia de tu vida, búscala, en la de tus relacionados. 16. Combina el saber con la correcta intención. Juntos aseguran productivos aciertos. Pero si la sabiduría y la mala voluntad se juntan en una misma persona, producen una monstruosa violencia. La intención malévola es un veneno que daña tus perfecciones y, ayudada del saber, la maldad es mayor. Infeliz eminencia la que se pone al servicio de la ruindad. Ciencia sin ceso, locura en exceso. 17. Ten variados estilos, para que no prevengan lo que harás. No actúes siempre del mismo modo, pues todos sabrán de antemano lo que vas a hacer, sobre todo tus contrarios. No hagas las cosas siempre de una manera determinada, pues notarán tu uniformidad en el hacer, y prevendrán y frustrarán tus acciones. Es fácil matar al vuelo el ave que sigue constantemente el mismo sendero, sin torcerlo. No obres todo el tiempo con tu segunda intención, porque cuando lo repitas, descubrirán ese ardid. Espera siempre la malicia, pues es menester tener gran sutileza para vencerla. Haz como el jugador sagaz, que nunca lanza la pieza que el contrario espera, y mucho menos la que desea. 18. Combina siempre sabiduría y esfuerzo. No hay grandeza sin el juego de ambas, pero no tengas ninguna en exceso. Más consigue un talento mediano con dedicada aplicación, que un genio sin ella. La reputación se compra a precio de trabajo, y se valora por él, pues poco vale lo que poco cuesta. Aún para los empleos más sencillos se requiere aplicación, que rara vez se opone al genio. Muchos no son excelentes en un puesto mediano, porque se lo impide la desesperación que tienen por llegar a un cargo más alto, donde no pasarán de ser mediocres. Eso está muy mal. Pero está peor conformarte con ser mediocre en un puesto alto, pudiendo ser excelente en el mediano. Se requiere, pues, que tengas talento natural y el esfuerzo que lo completa. 19. No crees demasiada expectación. Es frecuente que lo muy celebrado antes de realizarse, parezca después menos que la expectativa que se creó. Nunca lo real ha igualado a lo imaginado, porque es fácil concebir algo perfecto, pero muy difícil realizarlo con exactitud. La imaginación se casa con el deseo y crea una fantasía que es lejana a lo que puede dar la realidad. Por grandes que sean las excelencias que hagas, no bastan a satisfacer tu idea, y mientras más hayas engañado a la gente creándoles exorbitante expectación, más pronto se desengañarán y dejarán de admirarte. 20. La esperanza es la gran falsificadora de la verdad, corrígela con la cordura y procura que la satisfacción sea superior al deseo. Mejor es dar unos principios, unos detalles para despertar la curiosidad, sin engrandecer demasiado el objeto buscado. Mejor es cuando la realidad descede a la idea y da más de lo que se creyó. Olvida esta regla, si las cosas te salen mal, pues en ese caso lo que te ayudará será la exageración. Cubrirás lo que resultó mal con aplausos, y lo que se temió fuese un fracaso llegaría. Aparecer bien a todos. 20. Cada hombre tiene su momento. Que una persona sea desfasada o no, depende de si su forma de ser responde al tiempo en que vive. No todos tuvieron el tiempo que merecían, y otros, lo tuvieron, pero no acertaron a aprovecharlo. Algunos tuvieron virtudes que los hicieron dignos de mejor siglo, pero lo bueno no siempre triunfa. Los hombres y las cosas tienen determinado su instante feliz, y hasta a los más excelentes les está determinada su hora de uso. Pero el hombre que posee sabiduría, que es eterna, lleva una ventaja, sabe que si este no es su momento, muchos otros lo serán. 21. Practica el arte de ser dichoso. Reglas hay para conseguir la aventura, y acaso sólo puedan aplicarlas los sabios. Pero al que no lo es, puede ayudarlo el esfuerzo. Algunos se conforman con ponerse a las puertas de la fortuna a esperar que ella les dé la dicha. Hacen mejor los que dan un paso al frente y se valen de su audacia, la cual si se acompaña de las alas de la virtud, puede alcanzar al triunfo y acariciarlo y recibir sus beneficios. Pero si lo pensamos bien, la mejor manera de conseguir la aventura personal es el buen uso de la virtud y la atención, pues no hay mayor dicha que la prudencia ni mayor desdicha que la imprudencia. 22. Cultiva el buen conversar. La fina erudición es herramienta de discretos y cuidadosos. Es bueno que en tu conversación muestres estar al corriente de todo, más de lo importante y menos de lo superfluo. Es bueno tener frases graciosas en cantidad suficiente, tener galantería en el comportamiento y saberlas emplear oportunamente. A veces es más efectiva una nota de humor que la más grave y profunda cátedra. La sabiduría en la conversación les valió más a muchos que las siete artes liberales, con ser tan importantes profesiones. 23. Evita perder tu reputación. Este es el riesgo de las virtudes. Pocos viven sin algún defecto moral de su naturaleza, y por ello se desesperan, y sin embargo, pueden curarlo con facilidad, si le buscan el lado bueno que siempre tiene. A estos hombres los lastima el hecho de que teniendo una gran cantidad de virtudes, pierden su prestigio, por un minúsculo defecto. Una pequeña nube basta para eclipsar el sol que son. Leve sombra en su reputación sobre la que siempre se fijan los malintencionados. La destreza para vencer esto consiste en buscarle la vuelta al defecto para convertirlo en virtud. Como supo César transformar en lauró sus naturales defectos. 24. No te dejes dominar por tu imaginación. Unas veces, corrigiéndola o frenándola, otras ayudándola o impulsándola, dependiendo de cuál de las dos se ajusta mejor a tu dicha y cordura. Tu imaginación se te vuelve una tirana si en vez de conformarse con la fantasía interior, quiere obrar en el sentido que se le ocurre. Entonces puede hacerte la vida fácil o difícil, según el tipo de necedad en que ella se apasione, haciéndote demasiado deprimido o demasiado satisfecho de ti mismo. Te producirá grandes penas al convertirse en un necio verdugo. Todo este daño puede hacerte la imaginación si no la dominas con tu juicio recto y prudentísimo. 25. Aprende a ser buen entendedor. Arte entre las artes fue hace un tiempo el saber razonar. Ya no basta, es menester que sepas usar la intuición, y más cuando quieres librarte de engaños. No llegará a ser un entendido el que no sea intuitivo. Hay maestros de la corazonada y linces que adivinan las intenciones. Las verdades que más necesitas conocer vienen siempre a medio decir, y por ello es necesario recibirlas con mucha atención para deducirlas. Si descubres buena intención, cree en ella, y si es odiosa, desconfía y atácala. 26. Hállale el punto débil a cada uno. Es el arte de manejar voluntades. Cultiva la destreza de saber por dónde llegarle a cada uno. No hay hombre que no tenga sus especiales aficiones, distintas según la variedad de los caracteres. Todos adoran algo, unos las alabanzas, otros la fortuna y los más el placer. El secreto está en conocer cuál de esas adoraciones tiene cada uno. Conociéndolas, sabrás cómo dirigirlo hacia dónde deseas. Es la llave con que entras al amor de los demás. Hace descubrir el primer móvil de cada persona, que no siempre es su razón más importante ni la que ellos te digan. Al contrario, muchas veces es aquello a lo que dan ínfimo valor, pues en el mundo son más los desordenados que los subordinados a un plan. Debes conocerles el carácter primero, motivarlos luego con palabras, y finalmente exaltarles aquello a lo que son aficionados, y así vencerá su voluntad. 27. Valora más la calidad que la cantidad. No consiste la perfección en la cantidad, sino en la calidad. Todo lo muy bueno ha sido siempre poco y raro. No se valora mucho lo que existe en abundancia. En vez de ser gigante hueco, vale más ser pequeño y sólido. Algunos estiman los libros por su tamaño, como si hubiesen sido escritos para ejercitar el brazo, cuando su fin verdadero es fortalecer la inteligencia. La extensión sola nunca ha pasado de la mediocridad, y es vicio de los hombres querer abarcar mucho, que es no abarcar nada. La intensidad te da sabiduría, te hace admirable y de alto espíritu. 28. Nunca caigas en lo vulgar. No te dejes llevar por el gusto. Gran sabio es el que se cuida de preferir lo que prefieren los muchos. Demasiados aplausos de la gente no satisfacen al hombre cuidadoso. Son algunos tan camaleones por lograr la popularidad que se complacen con el burdo elogio de un vulcano, en vez de los elevados vuelos de un apolo. Que tu entendimiento no se confunda con las falsas maravillas del vulgo, que no pasan de simples apariencias. Si te dejas seducir por la necedad de la gente corriente, tendrás grandes y tristes desengaños. 29. Se hombre de entereza. Trata de estar siempre de parte de lo razonable, con firmeza de propósito, y que ni la pasión baja ni la violencia tirana te obliguen jamás a pasar la raya de la razón. Nunca seas ese fénix el equilibrio que tiene en poco la entereza. La entereza es celebrada por mucho y seguida por algunos hasta desafiar el peligro. Los falsos la niegan, los políticos la disimulan. No repara ella en chocar con la amistad, con el poder y aún con la propia conveniencia, y es cuando más sientes la tentación de abandonarla. Los astutos la manipulan con argumentos aparentemente plausibles, la falsean, alegando razones de fuerza mayor o el interés nacional. Pero el hombre firme considera una traición el disimulo frente a la entereza. Se precia más por su tenacidad que por su sagacidad. Se sitúa donde está la verdad, y si tiene diferencias con los demás no es por inconstancia suya sino de ellos, que abandonaron la entereza. 30. Por ganar fama, no te hagas objeto de burlas. Sobre todo, no hagas excentricidades que sirven más para ganarte el desprecio que el afecto. Son muchas las formas del capricho, y de todas debe huir el varón cuerdo. Hay gustos exóticos que son siempre repudiados por la gente razonable. Evita realizar actos que son más motivos de risa que de admiración. Aún exhibiendo tu sabiduría, no debes salir de tus cabales, mucho menos con actos que ridiculizan a su autor y lo conducen al descrédito. 31. Acércate al que sabe triunfar y desecha a quien tiende a fracasar. La infelicidad es en ocasiones causada por la torpeza de quienes nos acompañan. Nada se contagia más que el fracaso. Nunca abras la puerta al que le salen las cosas mal, pues tras él vendrán a ti muchos y mayores males, que siempre andan como aves en bandada. La mejor forma de juego es saber descartar. Más te favorece hacer alianza con quien sea una pequeña carta de triunfo que una grande cuyo éxito decayó. Si te encuentras dudoso, consulta a sabios y prudentes que hayan triunfado. 32. Vive siempre en disposición de dar a los demás. ¿Quién gobierna gana gran crédito si da, si hace el bien? Es la elegante manera del soberano conquistar el afecto de todos. El principal privilegio del gobernante es poder hacer el bien más que todos. Estos actos hacen amistades. Al contrario, están otros que mandan, y que están empecinados en contrariar, en no complacer gustos, no tanto por tener dificultades para dar, sino sobre todo por hacer la maldad de no ayudar, pues están opuestos a la divina bondad. 33. Debes saber abstenerte. Si es gran virtud de la vida saber negarse a los demás, mayor tesoro será saber negarse a sí mismo, tanto en asuntos personales como de negocios. Hay aficiones viciosas que son como polillas que corroen tu precioso tiempo. Ocuparte de lo pernicioso es peor que no hacer nada. Para ser correcto, además de no ser entrometido, es preciso que no dejes que te entrometan en lo incorrecto. 34. No puede manejarse bien con los demás quien no sepa manejarse a sí mismo. Nunca abuses de los amigos, ni siquiera porque ellos te lo concedieran. Todo en exceso hace daño, y mucho más en el trato con la gente. Con esta ponderada templanza tendrás el agrado y la estimación de todos. Verán que eres sincero, pues es imposible aparentar por mucho tiempo la preciosísima conducta decente. Líbrate de los caprichos de tu carácter, sea apasionado de los selecto y nunca peques de alejarte del comedido buen gusto. 34. Descubre tu principal virtud. Haz de saber en qué profesión eres más capaz, y cultivar eso, y usarlo para ayudar a los demás. Cualquiera puede conseguir la prestancia en algo, si descubre que esa es su vocación. Conoce tu virtud principal y aplícate a ella, por ejemplo, unos se destacan por el buen juicio, otros por el valor. La mayoría no hace caso a los consejos de su inteligencia y por ello no consigue el éxito. Quien ignora sus razones y se lleva de sus pasiones, con el tiempo recibirá un amargo desengaño. 35. Pondera bien las cosas. Y más lo que importa más. Por no hacerse clara idea de las cosas ni pensarlas, se pierden todos los necios. Esto les impide percibir el daño o la conveniencia y aplicar las diligencias del lugar. Muchos ponderan siempre al revés, por darle mucha prominencia a lo que no la tiene y darle poca a lo que realmente la tiene. Cosas hay que deberían ser estudiadas con toda profundidad. Esto es lo que hace el sabio con lo que se le presenta y le permite distinguir claramente el fondo y los detalles. Y pondera que tal vez habría algo más de lo que se muestra a primera vista, de suerte que del pensar sale el cuidado y prevención. 36. Estudia dónde y cuándo alcanzar tu fortuna. Para actuar y empeñarte en adquirirla. El conocimiento de tu temperamento es importante, pero más lo es saber el momento oportuno en que puedes lograr tu fortuna. No dejes que se te pase el tiempo ni que se vaya tu juventud para empezar a perseguirla, ya que puede ser muy tarde. Hay que tener gran arte para manejarla, ya esperándola, ya lográndola, pues es caprichosa y es muy difícil tomarle el pulso de control. Si te es favorable, síguela con soltura, que tanto suele apasionarse con los osados como con los jóvenes. Si has luchado mucho y no la has alcanzado, no desesperes más, para que no tengas doble infelicidad por luchar mucho y no alcanzarla. Si llegaste a la fortuna, sigue adelante. 37. Aprende a usar y prevenir los ataques. Es el punto más sutil del humano trato. Hay ataques verbales que buscan desestabilizar los ánimos y son un disimulado y penetrante desafío al alma. Otros hay que son muy maliciosos, arrojadizos, tocados por la hierba amarga de la envidia, untados del veneno de la pasión, rayos imperceptibles para destruir la gracia y estimación. Muchos fueron heridos por sus jefes y subalternos, por causa de uno de estos chismes, a quienes la murmuración y la malevolencia no pudieron causarle ni el más leve temblor. Muchos perdieron sus puestos, debido a un simple ataque de sus superiores o inferiores, y sin embargo, toda la malevolencia de la gente no le había hecho ni el más leve rasguño. Otros ataques hay que favorecen al atacado, apoyando y confirmando su reputación. Del mismo modo que el malintencionado atacante lo arroja con destreza, así el atacado debe recibirla con cautela y esperarla con cuidado, porque la principal fuerza de quien se defiende es conocer bien la agresión, ya que siempre queda frustrado el tiro que ha sido prevenido. 38. Comprende los momentos de fortuna e infortunio. Es de buen jugador mantener la reputación. Tanto importa una bella retirada como una bizarra acometida. Lo mismo valorar bien las hazañas propias y saber cuándo son apenas bastantes y cuando son muchas. Una larga felicidad ha sido siempre sospechosa. Más segura es la intercalada y que tenga algo de agridulce lucha que hace mejor el disfrute. Cuanto más te desesperas por mantener tu fortuna, más riesgos corres de cometer un error y perderla toda. Si tu dicha es breve, piensa que la intensidad de la felicidad que tuviste sirve de recompensa. Se cansa la fortuna de llevar al hombre a cuesta por largo tramo, así que gran sabiduría es prepararte para subir y bajar y ahora ser infortunado y al rato afortunado. 39. Pondera que todo sube hasta un punto y luego decae. Todo lo que existe se eleva hasta el punto más alto de su perfección y hasta ahí todo es ganancia y luego empieza a decaer y a ser pérdida. Lo único que no sufre esta regla es la obra de arte, pues cuando el artista la termina, ahí se detiene todo y permanece en un punto que no mejora ni desmejora. Muestras inteligencia y buen gusto si gozas punto por punto cada cosa que logres hasta su culminación. No todos pueden ni saben hacerlo. Hasta en los frutos de tu entendimiento hay el punto de madurez y es bueno que lo conozcas para que sepas y aproveches los límites de su ejercicio. 40. Con bondad y sabiduría, gánate el amor de la gente. Conseguir la admiración del común de la gente ya es lograr mucho. Pero para alcanzar que te amen, hay que tener una chispa especial hacia el bien y la sabiduría necesaria para cultivarla. Comienza con una y crece con la otra. No basta pensar y hablar hermosa e inteligentemente, aunque se supone que quien domina el concepto se gana el afecto. Se requiere algo más. Se necesita mostrar benevolencia, hacer bien a todas manos, combinar buenas palabras con mejores obras, amar para ser amado. La simpática cortesía es el hechizo de los grandes políticos. Haz de dedicar tus manos primero a las hazañas a favor de los demás y luego a la pluma de escribir, de las manos a las hojas, que también te hará bien tener la gracia de los escritores, que es eterna. 41. Nunca exageres. Gran logro del hombre cuidadoso es no hablar con superlativos y grandilocuencias, pues se expone ya a faltar a la verdad, ya a deslucir la cordura. Las exageraciones son excesos de la estimación y dan indicio de tener corto conocimiento y poco buen gusto. Cuídate mucho de la exorbitante celebración de algo ante la gente, pues excitarás el deseo, y después, si lo que describiste así no corresponde a tus sobrevaloraciones, acontece con frecuencia que la gente a la que creaste esa expectativa se vuelve contra el engaño, desprecia el objeto celebrado, y a ti que lo celebraste. Se persona comedida, que quiere pecar más de corto que de largo. Son muy pocos los que pueden exhibir gran inteligencia, pero tú y todos podemos ejercer la prudencia. La exageración es casi siempre mentirosa, y te hace perder la fama de hombre de buen gusto, que es tan importante. 42. Conoce el liderazgo natural. Tiene una secreta fuerza que le da superioridad. No viene de molestosas formas artificiosas, sino que surge de manera espontánea. Es hombre al que siguen todos, sin advertir cómo. Le reconocen el secreto vigor de la evidente autoridad. Son genios señoriales, son reyes por mérito y leones por privilegio innato, que se adueñan del corazón, las palabras y la fe de los demás, generando gran respeto para sí. Si otras prendas personales los favorecen, son modelos de políticos, pues hacen más con un gesto que otros con mil actos. 43. Tu verdad, dila a los menos, y a los más, di lo que desean oír. Querer ir contra la corriente es un error que lleva tanto al desengaño como al peligro. Sólo un gigante como Sócrates se atrevió a hacerlo. Cuando expresas tu disentimiento, el otro casi siempre lo interpreta como una ofensa, debido a que estás condenando el juicio que él había expresado. Haces que se multipliquen los disgustados contigo, pues se molesta la persona que contradices y quienes aplaudieron lo que ella dijo. La verdad es de pocos, el engaño es de muchos y vulgar. Nunca conocerás al sabio por lo que le oyes decir en la plaza, pues allí él no dice lo que siente, sino lo que desea oír la necedad común, aunque en su interior él sepa que miente. El hombre cuerdo huye de ser contradicho al igual que de contradecir. Tan pronto tú contradices una idea, tu actitud se interpreta como que deseas detener esa idea, anularla, que no se difunda más, coartarla por equivocada. Como la gente siente amor por la libertad, no debes herir ese sentimiento al contradecir al que opina. Así que a la gente, dile lo que oír quiere. Luego, retírate al silencio sagrado de los sabios y tal vez permítete decir y contradecir lo que sientes a la sombra de pocos y de cuerdos y sensatos. 44. Cultiva la amistad de grandes personalidades. Maravilloso es que el héroe combine con los héroes, el notable con los notables. Hay parecido de corazones y de carácter, hay entre ellos un encantó, un gran afecto que los ignorantes atribuyen a lo mágico. En realidad, el acercamiento entre los notables es una propensión natural basada en la estimación mutua, tan fuerte que uno persuade al otro sin palabras y consigue lo que desea de éste sin argumentar los propios méritos. Hay un acercamiento activo, que consigues cuando siendo tu notable te acercas a uno igual. Hay otro pasivo, que es cuando sin ser tu notable o siéndolo, creas el ambiente para que ellos se acerquen y te ofrezcan su amistad. Mientras más espiritual sea la causa de uno u otro acercamiento, da mejores resultados. Gran destreza es conocer la habilidad para lograr la simpatía de los notables. Saber lograrla es importante, porque no hay nada que supere este gran secreto. 45. Haz uso y no abuso de la premeditación. No debes manifestar y menos dar a entender que eres hombre suspicaz y esquivo. Debes encubrir siempre tus artilugios, para que la gente no tenga temor de ti. La gente odia saber que eres desconfiado. Pero cuídate, pues existe mucho engaño. Multiplica tu recelo, sin que se sepa, ya que ocasionaría desconfianza. Y esta puede incluso provocar deseos de venganza y otros males inimaginables. Guiar tus acciones con la reflexión es gran ventaja. No hay mejor argumento para tus palabras. La mayor perfección de tu actuación está basada en la previa meditación con que se realiza. 46. Evita la antipatía sin motivos. Solemos aborrecer a algunas personas sin conocer todavía sus virtudes y defectos. Muy mal es que algunos varones inteligentes posean esta vulgar aversión. Que tu cordura logre corregirla, pues aborrecer a los mejores te producirá desprestigio. En la misma proporción en que es ventaja la simpatía por los notables es desventaja la antipatía de ellos. 47. Huye de los conflictos, que siempre traen otros. Es de los primeros requerimientos de hombre comedido. Los más capaces e inteligentes están siempre lejos de caer en esas situaciones problemáticas. Hay una gran distancia entre el prudente y el conflictivo, y a ambos los divide la cordura. Es ya muy tarde cuando se quiere salir de la disputa, pues es más fácil no caer en la tentación que salir bien de ella, ya que un conflicto trae siempre otro mayor, y te pondría muy cercano al despeño. Hay hombres que por causa de su carácter o la forma en que fueron criados, son proclives a meterse en peleas, pero los que caminan guiados por la luz del pensar, siempre están muy por encima de esta debilidad. El prudente sabe que no caer en conflictos es mejor que luchar para vencerlo. Y si ves a un necio caer en conflictos, tómalo de lección para que no haya dos. 48. Si tienes grandeza interior, eres persona mejor. 49. Siempre valdrá más lo interior que lo exterior. Sujetos hay que son solo fachada, como casas a medio acabar, porque les faltó fuerza interna, tienen entrada de palacio y habitación de choza. No hay en ellos ni una idea importante. Con la primera salutación termina la conversación, pues se agotan las palabras donde no hay ni un trascendental concepto. Engañan fácilmente a otros superficiales como ellos, pero el hombre cuidadoso, que sabe mirar por dentro, descubre su tonta fábula y su ausencia de sabiduría. 49. Sé juicioso y observador. Así dominarás las situaciones, en vez de que ellas te dominen a ti. Penetra con tu pensamiento hasta lo más profundo, aprende a analizar y juzgar todo. Cuando veas a una persona, estudia y valora su esencia profunda. Con esas observaciones, descifrarás la más escondida interioridad. 50. Nunca te faltes el respeto. Ni pelees contigo mismo a solas. Sea tú misma interés a la norma que guíe tu rectitud, y témele más a la severidad de tu dictamen que a los preceptos externos que dediquen otros. Deja de hacerlo indecente, más por temor a tu cordura que al rigor de cualquier ajena autoridad. Llega a temerte a ti mismo, y no necesitarás el látigo imaginario con que se castigaba Séneca. 51. Es importante que sepas elegir. Generalmente, de esto depende tu vida. Se fundamenta en el buen juicio y el recto pensar, para lo cual no bastan inteligencia y estudio. Se necesita sobre todo el discernimiento. Sin él no hay capacidad para escoger lo mejor. Hombres de mucho conocimiento y sagacidad, de juicio exigente, estudiosos y enterados, se han perdido al momento de elegir. Se enredan siempre con lo peor, de tal forma que parece que se amarran al error. El buen discernimiento es uno de los más altos dones que has de tener. 52. Nunca pierdas la calma. Uno de los dones de la cordura es nunca descomponerte ni perder la calma. Muchos arguyen que lo hacen llevados porque tienen un corazón que siente, pues la persona mala no suele conmoverse. Pero no es así. La furia desenfrenada viene de los excesos de la pasión, que hacen hervirlo los humores del ánimo. Y salen palabras dañinas por tu boca, y peligra tu reputación. Enseñoréate, pues, sobre ti, con tanta grandeza que ni en lo más dulce ni en lo más amargo pueda alguno acusarte de perturbado, y si admirarte todos por tu paciencia y superioridad interior. 53. Aprende a ser diligente e inteligente. El hombre inteligente ejecuta con rapidez lo que pensó con calma. La prisa es pasión de necios, pues como no saben dedicar tiempo a pensar antes, obran sin reparo y yerran. Los sabios, al contrario, suelen pecar de ser lentos, que del mucho cuidado nace la observación descubridora de detalles. Tampoco has de ser demasiado lento, porque una decisión puede perder eficacia, debido a haberla tomado demasiado tarde. La acción a tiempo es madre de la dicha. Hizo mucho el que nada dejó para mañana. Lo virtuoso es que seas capaz de correr para llegar a tiempo, e ir despacio para llegar sin tropiezos. 54. Debes tener pasión y cordura combinados. 55. Al león muerto hasta las liebres lo atacan. El hombre valeroso no debe tolerar burlas. Si cede al primero que lo desafía, tendrá que ceder al segundo, y así sucesivamente hasta el último. Así que has de enfrentar al primero que se burle, pues es mejor vencer temprano que tarde. El ímpetu de la mente es más poderoso que el del músculo. Es como una espada, y es bueno que esté siempre envainado en la cordura, y usarse solo cuando la ocasión lo demande. La cordura te permitirá ver claramente lo que pasa, y es por eso el mejor resguardo personal. Sin embargo, más daña el decaimiento del ánimo espiritual que el del cuerpo. Muchos fueron fuertes, pero al faltarles ese aliento interior, acabaron sepultados. Se necesitan ambas cosas, ya que no sin inteligencia juntó la naturaleza en las abejas la dulzura de la miel y el picante aguijón. Que los nervios y músculos de tu cuerpo no nos hablan del desánimo. 55 El hombre ha de saber esperar Al corazón no ensancha el sufrimiento. Pero nunca debes apresurarte ni apasionarte. Sé primero señor de ti, y podrás luego ser lo de los demás. Haz de caminar despacio hasta encontrar tu ocasión propicia. El paso prudente da mejor sabor al triunfo y madura tus secretas fuerzas. El apoyo del tiempo es más poderoso que la clava de Hércules. El tiempo y yo somos dos, dice un proverbio antiguo. A quien sabe esperar, la fortuna lo premia con el galardón de la grandeza. 56 Debes tener buenas respuestas repentinas. Nacen de una capacidad de prontitud dichosa. No hay aprietos para ellas, por su vivacidad y claridad. Al contrario, algunos piensan mucho y yerran después en todo. Otros aciertan respondiendo rápidamente y sin pensar. Hay hombres que bajo presión hacen todo mejor. Suelen ser fenómenos que repentinamente en todo aciertan, y errarían si los dejaran pensar. Lo que no se les ocurre así, jamás se les ocurrirá. Son admirables, porque muestran prodigiosa capacidad. El buen principio es, ágil rapidez en el pensar y lenta cordura en el obrar. 57 Serás más confiable, si eres de los que piensan. Piensa rápido, si así piensas bien. Lo que pronto se hace, pronto se deshace, pero lo que ha de durar una eternidad, debe durar otra eternidad en hacerse. No debes aspirar sino a la perfección, y sólo lo acertado permanece. El entendimiento profundo logra lo perene. Lo que mucho vale, mucho cuesta, que siempre el más precioso de los metales es el más lento y grave. 58 Adáptate a la situación y usa tus recursos con moderación. No has de mostrar tus conocimientos en el trato con todos, ni de emplear más fuerzas de las que son necesarias para conseguir algo. No desperdicies ni saber ni valor, porque el buen cazador no echa a la presa más sagacidad de la que requiere para capturarla. No ostentes tus prendas todos los días, pues llegará el día en que no tendrás que ostentar. Siempre has de tener una reserva de novedades que lucir, para que la gente descubra más y más, y tenga siempre su expectativa puesta en ti, sin llegar a descubrir el término de tus recursos. 59 Hazte hombre de buenas salidas. En casa de la fortuna, el que entra por la puerta del placer, generalmente sale por la del pesar, y viceversa. Busca en tu vida más la felicidad en la salida que el aplauso en la entrada. Un desaire común de muchos afortunados es tener favorables principios y trágicos finales. A la gente común unicorriente suele vitoreársele en la entrada, pero a quienes se aplaude en la salida, es a unos pocos elegidos. La fortuna es así, si se muestra simpática cuando vienes, suele ser descortés cuando te vas. 60 Si no tienes la vocación, busca la experiencia para tus decisiones. Algunos nacen con una vocación de prudencia natural, una inclinación a la sabiduría, por lo que tienen de antemano andada la mitad del camino hacia lo correcto. Con los años y la experiencia, se perfecciona el pensar y se templa el buen juicio. Entonces abandona el hombre todo capricho, considerándolo una tentación contra su cordura, y más en la vida pública, que se requiere gran seguridad en las decisiones. El que gobierna o está en el consejo, debe buscar hombres de vocación o de experiencia que le ayuden a decidir. 61 En lo que te dediques, busca ser el mejor. Una especialísima cualidad entre todas las virtudes posibles. Es indispensable que un gran hombre tenga alguna zona en extremo elevada, pues lo mediano nunca ha provocado aplausos. Ser eminente en tu comportamiento es algo que te saca de lo ordinario y te impulsa a la categoría de lo raro, lo extremo, lo grande. Ser eminente en una profesión humilde es ser mucho en lo poco. Ser extremadamente aventajado en aquello a lo que te dedicas te eleva a ser como un rey, produces admiración y concitas el afecto. 62 La gloria de tus subordinados es tu gloria. Quieren algunos basar su grandeza en que pudieron hacer cosas con débiles instrumentos, peligrosa complacencia, merecedora de duro castigo. Nunca la bondad de un ministro disminuyó la grandeza del gobernante. Todo lo contrario, la gloria y aciertos del mandado se atribuye al mandante, que es quien gobierna y lo inspira, así como también sobre el recaen los defectos de su ministro. La fama buena o mala siempre la lleva el principal. Nunca se dice, ese tuvo buenos o malos ministros, sino, ese fue bueno o mal príncipe. A él se le examina, a él se le elige, a él se le juzga, y para él es la inmortalidad de la reputación. 63 Logra la excelencia de ser primero. Y si tienes inteligencia, doblemente bueno. Muchos hubiesen sido eternos en sus empleos, a no ser que otros fueron mejores. Los primeros serán siempre los más notables, quienes se llevan la fama, y los segundones quedan tratando de imitarlos, sin poder alcanzarlos. Prodigio de la vida es la capacidad de inventar nuevas formas de hacer las cosas con inteligencia sin abandonar la cordura y comedimiento. Haciendo cosas novedosas se hicieron grandes los sabios. Ser primero es tan importante, que prefieren algunos ser primeros en segunda categoría, en vez de ser segundos en la primera. 64 Aprende a librarte de los pesares. Ahorrarse disgustos es propio de gente sensata. La prudencia evita muchos, y es origen de la felicidad y el contento. Las malas nuevas, trata de no darlas ni recibirlas, ciérrales la puerta, si no vienen con su remedio. Unos gastan sus oídos en escuchar lisonjas, otros aman los amargos chismes, y hay quienes no saben vivir sin un dolor, sin un veneno. Tampoco vayas a darte a ti mismo un sufrimiento de toda tu vida solo por complacer a otra persona, aunque sea la más querida. Nunca peques contra tu propia felicidad por complacer a otro. Siempre que te veas en la situación de que para hacer un bien alguno, tengas que hacerte un mal a ti mismo, piensa que es mejor que el otro se disguste ahora, y no tu después y sin remedio. 65 Cultiva el gusto por lo relevante. Es resultado de la cultura y la inteligencia. Con él aprendes a dominar el apetito de desear, y después el deleite de poseer. Se conoce tu altura por la elevación de tus gustos. Los platos exquisitos son para los excelentes paladares y las ciencias elevadas para los altos genios. El buen gusto se hereda, pero también puede adquirirse con el trato. No vayas a caer en el error de verle defectos a todo y rechazarlo todo, por un afán artificioso y afectado de querer presumir de mostrar buen gusto. No vayas a llegar como algunos al extremo de querer que Dios creara otro mundo para satisfacer sus extravagantes fantasías de perfección. 66 Lo importante es que las cosas te salgan bien. Algunos ponen más atención a la forma a hacer las cosas que a lograr lo que se busca. Pero más reconocimiento gana el conseguir lo perseguido que la forma en que se hizo. Quien triunfa no necesita explicar cómo lo alcanzó. La mayoría de la gente se interesa más en tu éxito obtenido que en el proceso y las luchas para llegar a él. Nunca perderás la reputación si consigues tu fin. Y si hay que ir contra la costumbre, hazlo si por esa vía se consigue la meta. 67 Dedícate a actividades que te den fama. Tu éxito depende en mucho del aplauso de los demás. La admiración de la gente es para las virtudes como la brisa a las flores, aliento y vida. Hay acciones admiradas por todos, contrario a otras que pueden ser más útiles para ti, pero nadie las destaca. Los que ejercen las primeras ganan el reconocimiento de todos, mientras los que hacen las segundas, aunque se les reconozca el valor, no son aplaudidos. Entre los príncipes, los victoriosos son los celebrados, y por eso los reyes de Aragón tuvieron éxito y fama, pues fueron elogiados por guerreros. Conquistadores y magnánimos. Prefiere el varón destacado, las célebres actividades, de modo que todos lo sepan y admiren, y sean aceptados para siempre. 68 Ayuda dando tus conocimientos. Es de más importancia enseñarle a otro lo que no sabe que recordarle lo que sabe. Unas veces has de recordarle cosas y en otras enseñarle. Muchos no hacen obras excelentes porque no saben cómo, pero con tu ayuda y cuidado amistoso puedes ayudarle a encontrar el modo de hacerlas. Una de las mayores ventajas de una mente con sabiduría es ocurrirsele la solución oportuna. La falta de esto impide muchas veces alcanzar grandes metas. De luz el que la tenga y pídala el que la necesite. Quien busque solución que preste atención. Es importante que tengan esta habilidad lo que quieran ser ayudados. Conviene a quien necesita conocimiento mostrar disposición a pedirlo, y si necesita más, que pida más, si le dijeron que no, emplee su destreza para que le digan que sí. La mayoría de las veces, lo que no se consigue es por no intentarlo. 69 No te dejes llevar por el mal humor. Grande es el hombre que nunca cae en falaces impresiones. Es de alto valor que reflexiones sobre tu conducta. Es importante que estés consciente de tu estado de ánimo en cada momento y tomar las prevenciones del lugar e incluso hurgar en lo más hondo de de tu mente para hallar la forma de controlarte con claridad de juicio. Para corregirse es indispensable conocerse, para no pecar de impertinente. Algunos cambian mucho su estado de ánimo y varían su comportamiento por efecto de ello, y son arrastrados eternamente por esta conducta antisocial, y con frecuencia se contradicen. Son excesos que no sólo debilitan su voluntad sino que dañan sus juicios y se confunden en lo que piensan y desean. 70 Debes saber decir que no. No todo lo que te piden has de concederlo, ni a todos. No conceder es tan importante como saber conceder, y en los que gobiernan, es urgente dominar esto. El secreto está en el modo en que lo hagas, más se estima el no del sabio que el sí del burdo, pues un no endulzado satisface más que un sí a secas. Hay gente que primero dice siempre no, y aunque después diga sí, ya no se le valora, porque pesa mucho la primera desazón que mostraron. Nunca niegues las cosas de golpe, deja que se desengañen poco a poco. Tampoco niegues las cosas por completo, pues si lo haces, la persona dejará de depender de ti. Déjale todo el tiempo una pequeña esperanza que compense lo amargo de haberle negado lo pedido. Que tu cortesía llene el vacío del favor negado y suplan tus buenas palabras la obra no realizada. Recuerda que el no y el sí deben ser breves de decir y largos de pensar. 71. No varíes frecuentemente de opinión. El hombre cuidadoso mantiene a la perfección sus mismos juicios, y por eso gana el crédito de sabio. Si algún cambio tienes basado en sólidas causas y grandes méritos. En materia de cordura, la vacilación es desagradable. Hay algunos que a cada momento son otros, son irregulares en sus razonamientos, y varían mucho más sin saber lo que quieren ni lo que los favorece. Ayer prefería lo blanco y hoy lo negro, desmintiendo siempre sus propias convicciones para favorecer la ajena, y viceversa. 72. Sé hombre resuelto en tus decisiones. Menos dañina es la mala ejecución que la falta de decisión. Es mejor que el río corra poco a que se estanque. Hay hombres indecisos que necesitan que otro los impulsen en todo. Y a veces no se debe a que sean torpes, pues muchos de ellos son inteligentes, sino a la inseguridad personal. Desagradables suelen ser las grandes dificultades, pero más duro es no hallar salida a pequeños inconvenientes. En cambio, hay otros hombres que nunca tropiezan, son muy decididos y determinados. Tienen vocación para enfrentar grandes tareas, y además su clara comprensión les facilita el acierto y decisión. Todos se lo encuentran tan fácil que en un momentito hacen un mundo, y les queda tiempo para hacer otro. Y si están seguros en su felicidad, actúan con más seguridad. 73. Aprende a salir de un desliz. Es habilidad de inteligentes. Con galantería y don aire puede salir del más difícil aprieto. De ese modo puedes sacarle el cuerpo, con triunfante sonrisa, al más grande desliz que hayas cometido. En esto fundaba el más grande de los capitanes su valor. Fina forma de librarse del error, cambiando la conversación y no darse por enterado. 74. No te pongas intratable con quienes fuiste agradable. Entre los humanos se hallan las fieras más fieras. 75. Ser intratable es vicio del que no se conoce a sí mismo, y cambia su trato cuando consigue sitiales de honor. El enfado no es el mejor medio de ganar la estimación de los demás. ¿Qué tiene de bueno ese monstruo intratable siempre a punto del enfurecimiento? Los que están bajo su mando, le hablan sintiendo gran desdicha, como si fuesen a lidiar con un tigre. Van tan armados de celo como de recelo. Estos intratables, cuando aspiraban a subir al puesto que tienen, agradaban a todos, y ahora se enfadan con todos. El mejor castigo para ellos, serles indiferentes. 75. Apúrate por llegar a la meta, más que por competir. 76. Trabaja por tu propio éxito, más que imitar el ajeno. Hay ejemplos de grandeza que han sido animados principalmente por alcanzar el reconocimiento. Procura ser de los primeros en tu profesión. Aspira más a avanzar hacia lo excelso, que a competir con otros. Alejandro no luchó por compararse con la gloria de Aquiles, que ya era pasada. Luchó por superarse a sí mismo, por superar su propia gloria, no bien la había alcanzado. No hay cosa que incite más las vanas ambiciones que el resonar de la fama ajena. En vez de envidiar al que triunfa, lucha por alcanzar tus propias metas. 76. No estés siempre de chiste. Por su prudencia se conoce al hombre serio, que es más prestigioso que el de ingeniosos chistes. Quien siempre está de burlas nunca es hombre de veras. Es igualado al mentiroso, por no dársele crédito a lo que dice, unos por la posibilidad de que sea falso lo que refiere, y otros por temer que esa no sea su verdadera opinión. Nunca se sabe cuando habla seriamente, por lo que no se le tiene confianza. No hay peor desaire que el continuo donaire. Hay quienes ganan fama de conversadores y pierden la fama de juiciosos. Por un rato puedes ser jovial, pero generalmente debes estar serio. 77. Aprende a llevarte bien con todos. Seducto con el docto, y con el santo, santo. Es el secreto para ganártelos a todos, porque la identificación con el otro concita benevolencia. Observa los caracteres y acomódate a cada uno. Al serio y al jovial, seguirles la corriente, empleando la política de transformarte para agradarles. Es esta una fórmula de urgente aplicación por el que está bajo la dirección de otro. Para hacer esto, es necesario tener gran caudal de habilidades. Es menos dificultoso de realizar para el varón de universal conocimiento y genialidad en el buen gusto. 78. Ten cuidado al atreverte. Las necedades siempre sorprenden a todos, pues el necio es audaz en atrevimiento. Su torpeza le impide advertir que desentonará con su conducta, y eso mismo le quita la vergüenza de hacer el ridículo. En cambio, el hombre de cordura entra con gran cuidado. Su escudo es la advertencia y el recato, y va observando y descubriendo lo que hay en el ambiente, para actuar con el mínimo de riesgo. Todo atrevimiento que carezca de reflexión está condenado al despeño, aunque tal vez lo salve el azar venturoso. Conviene nadar con cuidado en aguas que se temen ondas, ve probando poco a poco con sagacidad y ganando terreno con prudencia. Hay grandes confusiones hoy en el trato humano, conviene ir siempre tirando sondas que vayan orientándote. 79. Bueno es que seas gracioso, pero con inteligencia. Y si también tienes templanza, serás un virtuoso. Un poco de buen humor, todo lo mejora. Los grandes hombres saben jugar con don aire, que muestra el don de la gracia, pero llevando siempre los aires de la cordura y rindiendo culto al decoro. Hay muchos que jugando a ser graciosos, quedan mal con los que hablan, quienes interpretan sus frases como una burla, y en ocasiones realmente lo es. Sin embargo, una gracia inteligente conquista corazones. 80. Cuídate al interpretar lo que te cuentan. Dependemos mucho de lo que nos cuentan. Es muy poco lo que podemos ver directamente, y hay por ello que oír lo que nos dicen. El oído es la segunda puerta de la verdad y primera de la mentira. La realidad que se ha visto con frecuencia se exagera al ser oída. Rara vez te traen la verdad pura, y menos cuando viene de lejos. Siempre llega con alguna mezcla, del sentimiento de quien la lleva, de la pasión de las personas que la tocan, ya odiosa, ya favorable. Tiende siempre a impresionar. Unos la alaban y otros la vituperan. Sumo cuidado has de tener en este punto, para descubrir la intención del que te la dice, y saber de antemano hacia donde éste se inclina. Usa bien tu reflexión para saber que le falta, para saber dónde es falsa. 81. Renueva tu fama cada día. Es privilegio del ave fénix renacer constantemente. Pues todo suele envejecerse, hasta lo más excelso, y con ello se pierde la fama. La costumbre de verte igual disminuye la admiración hacia ti. Un hombre de mediano talento puede, con novedades, vencer a un hombre inteligente que se ha mantenido estático, sin renovarse. Es bueno que renazcas cada día en el valor, en el saber, en la dicha, en todo. Si te dedicas con tesón a renovarte, tendrás muchos amaneceres, como el sol. Exhibete en distintos escenarios, para que en uno te soliciten por haberte ausentado y en el otro te aplaudan por haber llegado nuevo, concitando en éste el deseo y en aquel el aplauso. 82. Nunca llegues al extremo, ni en el mal ni en el bien. Moderación en todo, dijo un sabio para resumir la sabiduría toda. Algo extremadamente derecho, se tuerce, y la naranja que mucho se exprime llega a saber amarga. Ni siquiera en los deleites debe ser exagerado. La misma inteligencia se agota si la presionan demasiado, y sacarás sangre por leche si ordeñaras al extremo. 83. Puedes permitirte algún venial desliz. Ocasiones hay en que un descuido puede ser recomendable. Un poquito de envidia, por ejemplo, no hay por qué castigártela. Pues se nota en lo muy perfecto que peca de no pecar, y por ser perfecto en todo, todo lo ha de condenar. Hay gente que es experta en buscar falta a lo muy bueno, para consolarse ante sus propios defectos. La censura hiere como el rayo hasta a las más empinadas virtudes. Pero duerme tranquilo, pues tal vez hasta el mismo Homero haya cometido algún desliz, ya en la inteligencia, ya en valentía, pero nunca tendrá el desliz de falta de cordura. El único desliz que no debes permitirte es en el de la rabia que mata la cordura. 84. Aprende a usar a tu favor a los enemigos. Debes interpretar los hechos no por a quien ofendan sino a quien defiendan, y esto mucho más en la lucha. El sabio se aprovecha más de sus enemigos que el necio de sus amigos. Un acto de agresión puede avertirte de muchas dificultades que jamás podría aclararte un acto tu favor. Los enemigos te permiten descubrir tus virtudes y defectos, y así fabrican tu grandeza. Más peligrosa es la lisonja que el odio, pues éste nos permite descubrir y remediar las debilidades que aquella disimula. Sé siempre esquivo, pues de esta forma podrás ver más claramente tus debilidades y enmendarlas. Es grande el cuidado que uno debe tener cuando vive enfrentado a la lucha y a los enemigos. 85. No exhibas demasiado tus aciertos. Un defecto de lo excelente es que si se usa demasiado se convierte en abuso. Quien codicia todo enfadará a todos. Gran infelicidad es no tener nada. Peor infelicidad es querer tenerlo todo. Terminan perdiéndose los que demasiado quieren ganar, pues serán tan aborrecidos como antes fueron queridos. Estos hombres tienen en ocasiones muchas virtudes, pero al perder la estimación de la gente, suelen ser despreciados por vulgares. El único remedio para no llegar a estos extremos es guardar discreción en el lucimiento. Lo que debe sobrar es perfección, y ha de haber comedimiento en la ostentación. Cuanto más brilla una antorcha, más pronto se consume. Con menos ostentación ganas más estimación. 86. Cuídate de los chismosos. Hay mucha gente vulgar cuyas cabeza, ojos y lengua están al servicio de la malicia y el descrédito. Son voces que manchan el prestigio y la reputación. Cuando lleguen a ti, dals el puntapié del indiferente desaire. Ridiculizar los defectos es de los temas preferidos de estos habladores. Sin embargo, el chisme puede hacerte descubrir defectos propios o hacer fracasar a un enemigo tuyo, pues hay bocas tan efectivas en su malicia que arruinan en un instante una gran fama con un descarado chiste. Es fácil caer en la mala fama, pues lo malo es muy creíble y difícil de olvidar. Por eso es bueno que tengas cuidado de no desairar al chismoso, pues tal vez sea mejor que lo sorprendas, al tu ponerle atención a su burda insolencia, que es mejor prevenir que remediar. 87. Luce siempre tu cultura y pulcritud. Nace bárbaro el hombre, pero cultivándose se eleva sobre la bestia. La cultura te hace mejor persona. Por ser tan culta, pudo Grecia llamar bárbaras a todas las naciones. La gente ignorante es tosca. No hay cosa que cultive el espíritu tanto como el conocimiento. Pero incluso la misma sabiduría luce grosera si está desaliñada. No sólo debe estar limpio el entendimiento, también el amor y más la conversación. Hay hombres que por naturaleza son pulcros, con gala interior y exterior, en ideas y palabras, y en su forma de vestir. Son como la corteza del fruto, cuya belleza indica su buen sabor. Hay otros, al contrario, tan groseros que todas sus cosas, incluyendo la inteligencia, las deslucen con una intolerable y bárbara carencia de higiene. 88. Da el buen trato en abundancia. Y procura hacerlo con un alto espíritu. El gran hombre no debe ser pequeño en sus acciones. Nunca averigües demasiado las cosas, y menos las de poca importancia. Es mejor observar y notarlas como al descuido, en vez de mostrar interés en saberlo todo. Debes proceder generalmente con noble generosidad, que es parte de la caballerosidad. En gran medida, el arte de gobernar reside en disimular. Hay que dejarles pasar la mayoría de las cosas a los familiares, a los amigos, y mucho más a los enemigos. Cualquier pequeñez puede hacerse enfadosa y pesada. Debes entender que el ir y venir de un disgusto a otro es una costumbre común de la gente, y cada uno se comporta según fuere la capacidad de dar que lleve en su corazón. 89. Conócete a ti mismo. No podrás nunca dominarte si no te comprendes a ti mismo, en inteligencia y saber, en órdenes y amores. Los espejos hacen fácil conocer tu rostro, pero no hay espejos del alma, tu único camino de conocerla es una cuidadosa reflexión sobre ti. Puedes olvidarte de la forma de tu rostro, pero nunca debes olvidarte de cómo es tu alma e interior, para poder enmendarte y mejorar faltas. Convéncete de que te hacen fuerte la cordura y ponderación en tus acciones, en tanto que la ira te esclaviza. Ten siempre bien vista la profundidad y alcance de todo. 90. El secreto de vivir mucho es vivir para el bien. Dos cosas acaban pronto con tu vida, la necedad y la ruindad. Unos fracasaron por no saber controlarlas y otros por no querer tenerlas. Así como la virtud es de por sí un premio, el vicio es en sí mismo un castigo. Quien pronto entra en el vicio, muy pronto lo acaba el vicio, y quien desde joven entra en la virtud tendrá una larga vida. Los beneficios de tu entereza de alma los recibe tu cuerpo. Así que si vives para el bien, tendrás no sólo larga, buena e intensa vida, también en abundancia. 91. Actúa cuando estés seguro de no ser imprudente. Quienes te miran actuar, pueden notar tu inseguridad, especialmente tus competidores, y eso no es bueno. Si haces las cosas al calor de tu pasión, luego tú mismo verás el error. Es peligroso que ejecutes acciones en momentos en que dudas si será o no prudente hacerlo. Mejor es no hacer nada. Nunca dudes de actuar con cordura, siempre camina a la luz de la razón. ¿Podrá salir bien un propósito del cual dudas desde el principio? Y si tomas una decisión marcada por una discrepancia contigo mismo, es muy posible que te conduzca a la derrota. ¿Qué otra cosa puede esperarse de lo que comenzó titubeando en la mente y contiene una mala sospecha del mismo que la dictó? 92. Es fundamental pensar todo bien. Todo, todo. Es la primera y más alta regla que debe regir tus palabras y acciones, y pensarlo más mientras más alto sea el cargo que ocupes. Más vale un grano de cordura que muchas arrobas de intrepidez. Es la clave de avanzar a aquello que está seguro, aunque no sea tan celebrado por la gente. La reputación de persona sensata es la mejor de las famas. Para tu bien, baste satisfacer a los sensatos, cuyo voto es la piedra de toque de tus aciertos. 93. Debes atesorar un universo de virtudes. Un hombre con todas las virtudes, vale por muchos. Se le hace muy feliz el vivir, pues será un deleite en su trato con los demás. Tendrá la variedad de virtudes que lo hará disfrutar plenamente la vida. Es un gran arte el saber lograr la plenitud de bondades. Es aquello para lo que la naturaleza preparó al hombre, dándole un conjunto de sabidurías que él debe ejercer, refinando su gusto y enriqueciendo su pensamiento. 94. Que nadie te conozca a plenitud. 95. Si quieres ser adorado por todos, se cuida el varón sensato de que le hurguen hasta el fondo, ya sea sus conocimientos, ya sea su valentía. Solo permite a la gente que se haga una vaga idea, pero no el conocimiento profundo. No digas a nadie hasta dónde llega tu máxima capacidad en cualquier área, pues corres el riesgo de que use lo que sabe contra ti. Nunca des lugar a que alguno tenga todo lo tuyo a su alcance, pues tendrán mayor veneración hacia ti los que no conozcan hasta dónde llega el caudal de tus recursos, por grandes que fueren. 95. Es bueno que mantengas la gente a la expectativa. Aliméntala siempre. Promete que darás mucho, y lo mejor será que al actuar tú, la gente vea que diste mucho más. Por eso, no es bueno que lo des todo en el primer momento. Es excelente táctica saber manejar tus fuerzas, tu conocimiento, para que tengas siempre más de lo que te exige el desempeño. 96. Es importante que ponderes bien las cosas. La ponderación es el trono de la razón y hogar de la prudencia. Pensando las cosas bien, es fácil acertar. Tenerla es como haber recibido el principal regalo del cielo, pues es altamente deseada por todos. Es tan importante la ponderación que siempre se nota cuando a alguien le falta. Lo bueno o malo de las acciones de tu vida, dependerá de si las ponderaste o no, pues todo ha de ser meditado. La clave está en que lo conviertas en una costumbre, un acto natural, que siempre te conducirá a lo certero. 97. Cómo conseguir y conservar tu reputación. El fruto de hacer un buen nombre es la reputación. Siempre es altamente apreciada, pues nace de las inteligencias nobles, que son tan pocas como mucha es la mediocridad. Conseguida tu reputación, la conservarás con facilidad. Pero tenerla te obliga a continuar actuando de modo que crezca tu prestigio. Es una virtud en crecimiento que la gente llega a venerar porque marcha siempre hacia lo superior. Pero la reputación fundada en la verdadera sustancia y profundidad es la única perene. 98. Controla bien la voluntad. Quien actúa con pasión, abre a los demás las puertas de su verdadero sentir. La más inteligente conversación es la que consigue disimular tus verdaderas intenciones. Lleva riesgo de perder quien deja ver las claves con que juega. La serenidad del recatado hace pareja ideal con el cuidado del hombre previsor. El mejor discurso es de quien controla su interior. Que no sepan tus propósitos para que no les antepongan la respuesta, unos para contradecirlos y otros para querer aprovecharse de ti con falsas lisonjas. 99. Dale tanta importancia a la realidad como a la apariencia. Las cosas no se presentan como son, sino como aparentan ser. Son pocos los que lograr descifrar lo profundo, y muchos los que se engañan con apariencias. Por eso, de nada te servirá tener razón, si no logras también aparentarla, hacerla ver. 100. Sé buen filósofo, pero no caigas en filosofar en público. Es bueno ser un cristiano con gran cultura y ser persona de pensar profundo. Pero no que lo noten demasiado, y menos que presumas de serlo. Aunque es el más alto ejercicio de sabiduría, el filosofar es considerado cosa de gente poco confiable. El común de las personas desprecian a quien muestran mucha teoría. Séneca introdujo la filosofía en la corte de Roma, y durante algún tiempo fue aceptada, y luego expulsada por considerar la impertinencia. Nunca sufrirás este desengaño, si eres un sabio discreto y ponderado. Si te gusta el contenido puedes apoyarnos con un like, además puedes seguirnos para no perderte nuevas publicaciones de audilibros punchas. 101. Lo que unos aprueban es burla para otros. Todo es bueno y todo es malo, según quien lo mire. Lo que unos aman otros lo atacan. Necio será si quieres juzgar todo solo desde un punto de vista. Las virtudes no pueden verse solo de una manera, son tantos los pareceres como rostros existen. No hay opinión sin oposición, ni debes dudar de tus convicciones porque hay algunos que las enfrenten. Habrá siempre gente que las respalden. Ni te dejes llevar del aplauso de los que están contigo. Mejor es saber por que otros te enfrentan. Tu guía para saber a qué atenerte debe ser la opinión de los varones de reputación y sensatez que reflexionan bien sobre las cosas. No te atengas a una sola opinión. 102. Muestra que siempre puedes cosechar más éxitos. Es prudente que muestres tener capacidad para conseguir todavía más éxitos que los logrados. 103. Que quien obtiene grandes cosas es porque grande es. No se conforma con buenos triunfos el que merece conseguir más. Lo que llena al conformista, apenas satisface a quien busca la grandeza. Hay gente de corto alcance, y cualquier logro desborda su satisfacción, pues no están hechos para retos extraordinarios. Se quedan en el intento, y con el esfuerzo se les desvanece la cabeza. Corren gran peligro en los lances, porque no los acompaña la suerte del decidido. Muestra, pues, si quieres ser varón grande, que aún te quedan horizontes que alcanzar, y huye con especial pasión de dar la impresión de que se colmaron tus aspiraciones. 103. Ponle un sello de distinción a todo lo que hagas. Haz que tus acciones tengan el carácter distinguido de un caballero, de un rey. Claro, esto dentro de los límites que te imponga la realidad. Para acciones elevadas hay altos pensamientos. En todas las cosas preséntate con mérito y elegancia, como si fueses un gran dignatario, que en realidad esa es la verdadera nobleza. Quien se comporte como tal, no tiene que envidiar a las personalidades notables. Los que comparten con la gente distinguida, participan de su distinción, y saben diferenciar la virtud de ser majestuoso de la vanidad del ceremonioso, conocen la distancia entre lo vacuo y lo sustancioso. 104. Elige el empleo que más se ajuste a tu vocación. Muchos son los roles a jugar en la sociedad. Los hay que exigen gran conocimiento y habilidad. Unos requieren valentía, otros, suavidad de carácter. Suelen ser más fáciles de manejar aquellos donde puedes manifestarte como tú mismo eres, y resultan difíciles esos donde tienes que aparentar. Para los primeros, basta tener buen carácter, para los segundos no basta todo el cuidado y desvelo del mundo. Problemática ocupación la de gobernar a los hombres, y más siendo locos y necios. Doblemente duro es tener sensatez con quien no la tiene. Oficio intolerable el que te pide ser todo un hombre medido, de horas contadas y pensamiento exacto. Mejor es el oficio libre de fastidio en que puedes juntar lo ligero y lo sobrio, porque la variedad refresca y enriquece la vida. 105. No canses abundando, agrada con ser breve. Suele ser desagradable un hombre que insiste en lo mismo y habla y habla. La brevedad agrada y consigue fácilmente lo que se busca. Gana con tu cortesía lo que pierdes por corto. Ya se ha dicho, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y lo malo, si poco, no tan malo. Más obra lo sustancioso que lo farragoso. Es verdad reconocida que el hombre de largo verbo, raras veces es sabio. Evita empalagar a la gente, y mucho menos a las personas destacadas, que viven muy ocupadas, y sería un grave error ganarte el desprecio de ellos. Lo bien dicho se dice pronto. 106. No presumas de ser importante. Molesta el que ostenta su dignidad o virtud. Presumir es odioso, conformate con que te envidien. Cuanta más estimación pretendes, menos lograrás. Búscala menos y obtendrás más. La estimación viene del respeto de los demás hacia ti, y no puedes afanarte en alcanzarlo sino merecértelo, y esperar que te lo den sin pedirlo. Los cargos importantes exigen una autoridad ganada, sin la que no podrás ejercerlos. Conserva la dignidad que, para cumplir tus obligaciones, debe tener tu persona. No se la estrujes a la gente como forma de exigir que te respeten, pues se verá entonces que la dignidad no la mereces tú sino el puesto que ejerces. Es mejor que te precies de tus virtudes personales y no las de la función que tienes, pues hasta el rey debe ser respetado más por sus virtudes personales que por su jerarquía. 107. No exhibas tu admiración por ti mismo. Vivir descontento de ti mismo, es mediocridad, y satisfecho, es necedad. Ignorantes son casi siempre quienes exhiben su admiración hacia sí mismos. Por querer complacerse ellos de sí, viven una falsa felicidad, y los demás les pierden el respeto. Como no alcanzan las grandes virtudes, se consuelan con cualquier tonta habilidad propia. Al hombre sensato, siempre le es útil cuidarse de que le salgan bien las cosas, sin ostentación, y esta actitud humilde le sirve de compensación en caso de que salgan mal. Que no sufre desaire quien supo ser discreto. Homero duerme tranquilo en su lugar, reconocida su fama, mientras Alejandro cae, con su derrota final, por su presunción y engaño, a causa de haber ostentado su poderío. Dependen las cosas de las circunstancias, y el que sube hoy, baja mañana, y no pasará vergüenza si no hace escándalo en un caso ni en el otro. Necio y fracasado es quien de vanidad se llena. 108. Tu mejor forma de ser, saberte adaptar. Dar buen trato es muy útil. A quien le des buen trato se acostumbrará a devolverte igual. La inteligencia y sabiduría se contagian. Procura acercarte pronto a los recién conocidos, y así conseguirá su flexibilidad, sin forzarla, es gran destreza saber adaptarse. Evadir las disputas embellece el universo y produce una armonía natural y moral. Este consejo es válido, incluso para elegir con quienes hacer amistades, pues al conocer sus grandes diferencias contigo, sabrás buscar cuidadosamente un punto medio de armonía. 109. No seas acusador, sé compasivo. Hay hombres de carácter violento, y casi todo lo hecho por los demás, lo ven como una falta. Condenan a unos porque hicieron y a otros porque harán. Son tan exagerados y de alma tan cruel que toman la más leve paja y la hacen crecer hasta cubrir el ojo. Siempre llenos de pasión, todo lo ponen en los extremos. La gente sensata trata de hacer lo contrario, la tranquilidad de ánimo les permite ver la parte buena en lo hecho por los demás, y en vez de ver mala intención, ven en cualquier falta ajena, sólo un inocente error. 110. No esperes a que tu esplendor decline. Es principio de sabios, dejar las cosas antes de que las cosas los dejen. Si sabes retirarte a tiempo, harás de tu decadencia un triunfo, pues el mismo sol suele esconderse tras una nube para que no lo vean caer, y así deja en duda si se puso o no. Huye de caer en el ocaso de tu oficio, y no se burlarán de ti. No esperes a que quienes te siguen te den la espalda, les darás pena y te perderán la estimación. Sé un caballo que sabe retirarse a tiempo de la carrera, y no aguarda a que el cansancio lo derrumbe y provoque la risa en quienes lo miran. Rompe el espejo antes de perder tu belleza, y no persistas tanto hasta llegar al desengaño. 111. Bueno es que sepas hacer amigos. Un amigo es el segundo yo. Todo amigo es bueno y sabio para su amigo. Todo sale bien entre ellos. Cada persona vale más para quienes lo quieren más. Debes ganarte la boca con el corazón, es decir, hablarán bien de ti aquellos a quienes has mostrado buen corazón. No con hechizos, sino con buen servicio, y para ganar amistad, lo mejor es ofrecer amistad. El principal valor de nuestras virtudes está en que los demás las reconozcan. Es mejor hacer amigos que enemigos. Cada día, debes conseguir un amigo, aunque no sea un gran amigo. Que muchos primeros son amigos de lejos, luego de confianza, y después llegan a ser dilectos y muy estimados. 112. Gánate el afecto de los demás. Es uno de los primeros y mayores mandatos del creador, que supo preverlo. Por el afecto entre el concepto. Es decir, no basta tener razón en lo que dices, debe decirse con amor. Algunos confían solo en sus argumentos, pero es difícil convencer sin darse a querer. Si eres bondadoso, los demás engrandecerán tus otras virtudes, te verán más valor, interés, sabiduría y hasta inteligencia. Quien te ama nunca ve las fealdades, porque no las quiere ver. El trabajo duro es ganarte el amor de los otros, que luego es fácil conservarlo. 113. Cuando tengas fortuna, prepárate para cuando no la tengas. 124. Aprovecha el cálido verano y prepárate a recibir el duro invierno. En tus buenos tiempos te será más cómodo ese trabajo, pues fácilmente te harán favores que pidas y te abundarán las amistades. Bueno es guardar para cuando venga el mal tiempo, porque entonces todo será adverso, caro y limitado. Cuando seas afortunado, no abandones a tus amigos, que algún día te harán falta, y luego no vendrán si ahora no les haces caso. El farsante nunca tiene amigos, en la prosperidad porque los ignora, y en la adversidad porque lo ignoran a él. 114. Evita la rivalidad y no se sabrá tu debilidad. Cuando entras a polemizar, buscando deslucir a otro, te desluces tú. Son pocos aquellos para los que es buena una pelea, pues la riña hace público los defectos que guardaba la cortesía. Muchos tuvieron reputación hasta que entraron en disputas. El furor del combate aviva y resucita las faltas que se habían olvidado. Además, desentierra malcreencias pasadas y antepasadas. La competencia se basa en desprestigiar al contrario con lo que se puede, y llega a lo que no se debe. Y aunque a veces puedas sacar provecho a las ofensas que te hagan, te arrastran a querer vengarte, y hacen perder el decoro. El bondadoso y benévolo hombre de prestigio siempre será pacífico. 115. Debes saber convivir con quienes te rodean. También con los que te muestran odio. Hay que lograr un entendimiento con los que estamos obligados a convivir. La gente de dificilísimo carácter es problemática estando lejos o cerca. Debes acostumbrarte a la idea de que ellos son y serán siempre así, y evitarás ocasionales choques. La primera vez, te asombrarán, pero luego irás habituándote, pues si usas tu sabiduría, prevendrás un disgusto y tolerarás otro. 116. Trata siempre con gente de palabra. Tienes la ventaja de que puedes comprometerte con ellas y comprometerlas contigo. La mejor razón para confiar en este tipo de personas es su manifiesto sentido de responsabilidad, porque aún en las disputas se comportan con respeto al otro. Vale más competir con gente responsable que triunfar con gente de mala espina. La gente irresponsable nunca te dará verdadero buen trato, porque no tiene compromiso con la moral. Es por lo que entre inmorales nunca hay amistad de veras, ni será nunca gente buena, aunque se disfracen, porque no aman la honradez. Aléjate de la gente que no cumple sus compromisos, ya que carecen de virtud, que es el tesoro de la entereza. 117. Nunca hagas alabanzas a ti mismo. Al hablar de ti, puede que te alabes, que es vanidad, o que insultes a otros, que es mediocridad. Es falta de sensatez, y por eso los que te escuchen te mirarán con despreciativa pena. No debes ensalzarte en la intimidad familiar o amistosa, y mucho menos hacerlo desde un alto cargo, caso en que resulta una abusiva necedad. Tan malo es alabarte tú mismo, como alabar mucho a los presentes en un encuentro, pues pecarás por un lado o por los dos, caes en la lisonja pueril o en el vituperio vil. 118. Gana fama de cortés. Es sencillo. Basta que te hagas agradable. La cortesía es la mayor muestra de cultura, es una especie de hechizo que todos reciben con alegría. Al revés de la descortesía, que produce el enfado y desprecio universal. Si muestras descortesía por soberbio orgullo, eres abominable. Si es por pura grosería, eres despreciable. Siempre debes dar más cortesía de la que recibes, nunca igual. Si das menos cortesía de la que te dan, serás injusto. Hasta los enemigos se deben cortesía unos a otros, con lo cual cada uno muestra su valentía. Cuesta poco y vale mucho, pues todo el que honra a otros, recibe honra. La caballerosidad en el trato y rendir honor a los demás te darán siempre esta ventaja, el elegante comportamiento define a quien lo usa, y brindar respeto, hace que se nos respete. 119. No te hagas odiar. Nunca des motivos para que te odien. Hay gente que aborrece a los demás sin saber por qué lo hace, y así obligan a la gente a retirarle su aprecio y cariño. Siempre al enfurecerte es más lo que pierdes que lo que ganas. Muchos son de tan mal genio que se molestan con todo y con todos. Generan un desprecio difícil de olvidar. A los hombres juiciosos se les respeta, a los odiosos se les aborrece. Por presumidos asquean y son abominados y alejados del afecto de la gente. Muestra, pues, que estimas a las personas, para que te estimen a ti. 120. Comportate de acuerdo a la circunstancia. Si tienes sabiduría y estás en un lugar donde no se requiere mostrarla, compórtate como si la ignoraras. Los tiempos y circunstancias son cambiantes, no debes vivir en el pasado, sino acorde a lo que está de moda. Descubre cuál es el gusto de la gente en cada caso, para entonces acomodarte a él en el momento adecuado. Es muestra de sabiduría adaptarte al presente aunque te parezca mejor el pasado, así en asuntos íntimos como sociales. Solo en la bondad y la moral no vale esta regla, puesto que todo el tiempo debes practicar la virtud. Por ejemplo, ahora parece cosa del pasado el decir la verdad y el cumplir con la palabra empeñada, los hombres que dicen la verdad y cumplen su palabra serán siempre apreciados. Es lamentable, sin embargo, que pocos los imiten. Gran desgracia de nuestro tiempo que se vea el decir la verdad como algo raro y la mentira como lo normal. Vive como puedas, aunque no sea como quieras. Y aprecia más lo que te ha dado la vida que lo que te ha negado. 121. No des importancia a lo que no la tiene. Algunos, todo lo convierten en chiste, otros todo en algo serio. A cada cosa le dan más importancia de la cuenta, convirtiendo en disputa aquello que no lo era. Muchas cosas grandes se vuelven pequeñas, se disuelven solas si no les haces caso. Otras pequeñas se vuelven grandes por hacerles mucho caso. Toma en cuenta que siempre será fácil terminar algo que comienza, pero después que toma tiempo, es difícil. Muchas veces la enfermedad es el mismo remedio si la dejas que se sane ella misma. Son frecuentes las ocasiones en que es bueno dejar hacer, dejar pasar. 122. Muestra ser respetable al actuar y hablar. De este modo, te ganarás un lugar de importancia dondequiera que estés, tendrás el respeto de todos. Siempre influye la forma en que hagas las cosas, tanto conversando, rezando y hasta caminando y mirando. Con el respeto, tendrás gran éxito y conquistarás el corazón de la gente. Nunca te ganarás la admiración por ser intrépido y arriesgado ni presentándote como muy chistoso. Lo lograrás cultivando la autoridad que viene del hombre inteligente, agradable y con méritos morales. 123. Evita presumir tus méritos. Quien sabe que tiene virtudes no necesita de artificios para mostrarlas. Una de las grandes virtudes es no apurarse por exhibirlas. Esto es molestoso a los demás y muy trabajoso para quien lo hace, pues tendrá que estar siempre esforzándose por destacarse. Por exhibir demasiado, puedes perder tu prestigio, ya que la gente llega a pensar que los méritos que muestras no son reales, sino producto de un artificioso teatro, una apariencia, y que esa no es tu naturaleza. La gente aprecia más el comportamiento que surge de forma natural y no el que artificiosamente presumimos. Cuídate del error inverso, presentarte artificioso y falso, por querer ostentar demasiado tu espontaneidad. Nunca la persona sensata presume de sus virtudes, sino todo lo contrario. El mismo desinterés en darlas a conocer, las destaca más. 124. Gánate el aprecio de la gente. Si consigues caer en gracia a la gente común tanto como a la culta, serás feliz. El mejor camino para conseguir este premio es hacer bien aquello a lo que te dediques y hacerlo con honestidad y agrado. Si te han dado un cargo, demuestra que éste se engrandece contigo, más que tú con él. Que en vez de ser tú digno de él, él es digno de ti. Unos se honran con el puesto, otros honran al puesto. No es ventajoso que te presentes como bueno en tu cargo, en comparación con quien lo desempeñó mal, pues no te ganarás el verdadero afecto de la gente. Gánatelo por tus méritos propios y no por el desmérito de otro. 125. No busques fama detractando a otros. La mejor señal de carecer de méritos es dedicarse a desmeritar a los demás. Se vería que quieres limpiar tus manchas manchando a otros, en vez de limpiarlas por ti mismo. Igual error cometes al consolarte diciendo que también los demás tienen tus faltas. En esas cosas, quien más escarba, más enloda. Nadie está libre de culpas. Sólo a quien se conoce poco se le conocen pocas faltas. Huye siempre, como hombre sensato, a ser el libro de registro de infamias ajenas, pues te harás abominable y desalmado. 126. No está mal que te equivoques si sabes disimular y rectificar. Sé discreto en tus afectos y disimulado en tus defectos. Todos nos equivocamos, pero los habilidosos saben rectificar sus errores, mientras los torpes hacen más grandes los suyos. Ganas más siendo disimulado con tus defectos que destacando tus hechos. Si no eres casto, se cauto. Porque las faltas de los grandes se notan más que sus méritos. A tus propios amigos, cuídate de mostrarles tus defectos. Y en tu yo íntimo, trata de rectificar tus faltas y luego olvidar que las tuviste. 127. Hazlo todo con inspiración. Eso da vida a tus méritos y aliento a tus palabras, pone alma a tus acciones y realce al mismo realce. Las demás virtudes que tengas te dan brillo, pero la inspiración da lustre a esas virtudes. Con ella, hasta lo común se exalta. Está por encima de los estudios o la disciplina que tengas. Supera a la soltura y se impone a la valentía. La inspiración te da confianza y multiplica tus méritos. Sin ella, toda belleza está muerta y toda gracia, sin gracia. Ante ella son pequeños el valor, la discreción, la prudencia y hasta la misma distinción. Bajo la inspiración todo queda bien y te ayuda a superar cualquier obstáculo. 128. Ten grandeza de alma. Ser magnánimo es de los principales requisitos del heroísmo, porque fortalece los grandes valores morales. Realza el comportamiento, engrandece el corazón, eleva el pensamiento, dignifica la condición y sustenta la distinción. Donde quiera que estés, tu magnanimidad brillará, aunque trate de opacarla el envidioso que desespera por destacarse. Fortalecerá tu voluntad para cuando sea necesaria la violencia. Todos reconocerán que eres magnánimo cuando muestres tu generosidad en la victoria y dignidad en la derrota. He ahí la mayor virtud del heroísmo. 129. Nunca te quejes. El que se queja se desacredita. Es más probable que quien te escucha se moleste en vez de consolarte. Además, tu queja hará que otros también lo hagan, y luego la culpa por todas las quejas te será echada a ti, por haber sido el primero en hacerlo. Tampoco te quejes por tus males del pasado, pues dará pie a que conozcan tus debilidades, y eso sirva para producirte nuevos males ahora. Mejor es cumplir con alegría nuestros deberes, para garantizarnos la compensación por ellos. En vez de quejarnos, debemos recordar la estimación que en tiempos pasados nos dieron otras personas, que es una forma de pedir a los presentes que nos den la misma estimación. Con ello, unos y otros sentirán que reconocemos sus virtudes, y nos repetirán el buen trato. Otro motivo para no quejarte es que el varón cuidadoso nunca hace públicos sus fracasos, debilidades y defectos. Todo lo contrario, publica sus logros, que le sirven para ganar amigos y frenar enemigos. 130. Tan importante es que seas virtuoso como que lo parezcas. Las cosas no se recuerdan por lo que son sino por lo que parecen. Ser virtuoso y saber mostrarlo es ser dos veces virtuoso. Lo que no se conoce es como si no existiera. No es venerado quien no tiene cara de venerable. Son muchos más los engañados que juzgan sólo por lo que parecen las cosas, que los sabios que juzgan a profundidad. En la sociedad prevalece el engaño, y se juzga sólo por su exterior. Hay cosas que son muy distintas de lo que parecen. La muestra exterior de virtud es la mejor prueba de la virtud interior. 131. Comportarte siempre con caballerosidad. Las grandes almas tienen su generosidad, su espíritu gallardo, caballerosidades que muestran un elevado corazón. No es cualquiera quien puede alcanzar estos niveles. Para lograrlo debes ser magnánimo. La primera muestra consiste en hablar bien de tus enemigos y actuar con honestidad frente a ellos. Otra de las mejores pruebas de que tienes gran alma está en tu actitud hacia la venganza. Logra convencer a los demás de que si te ves obligado a vengarte, lo haces únicamente para vencer a un enemigo que no te deja otra salida. También puedes renunciar a ella, en una sorprendente muestra de generosidad. Otro ejemplo de finura lo das cuando no exhibes tu importancia social. Nunca ostentes tus éxitos. Y cuando haces algo por lo que todos saben que mereces honor, disimúlalo con discreta ingenuidad. 132. Piensa las cosas más de una vez. Volver a reflexionar sobre lo ya pensado es importante para tu seguridad. Tomarte tu tiempo para conceder lo que te han pedido o para mejorarlo, es útil. Encontrarás así nuevas razones para fundamentar tus decisiones. Si se trata de dar algo, la gente estima aquello que has ponderado bien antes de dárselo, más que lo que le entregas fácil y rápidamente. Siempre se estima más lo que se ha durado un tiempo deseándolo. En caso de que vayas a negar lo pedido, si te das un tiempo para pensarlo, tendrás oportunidad de madurar el no, para que sea más suave, menos ofensivo. Y la mayoría de las veces, cuando vienes a dar el no, ya la persona ha perdido el calor con que deseaba lo pedido, tiene la sangre más fría y siente menos el desaire de negárselo. A quien te pide a prisa, concédele tarde, que es otra táctica para disminuir la tensión. 133. Prefiere estar loco igual que todos, y no cuerdo y solitario. Así dicen los políticos, con toda razón. Que si todos son locos, tú no saldrás perdiendo por estarlo. Si eres el único cuerdo, te acusarán de loco. Por eso es importante seguir la corriente de la gente. Muchas veces, la mayor sabiduría consiste en no saber, o aparentar no saber. Has de vivir con la gente, y la mayoría son ignorantes. Una máxima dice, para vivir a solas tendrías que tener mucho de Dios o todo de bestia, pero yo moderaría ese aforismo, diciendo, mejor cuerdo junto a la mayoría, que loco a solas. Algunos prefieren ser excéntricos, pero es disparate. 134. Duplica cuánto te sirva para ser feliz. Es como vivir el doble. No debes depender sólo de un oficio, ni has de querer exclusivamente una cosa, aunque sea lo máximo. Todo debes multiplicarlo por dos, para que el provecho sea doble, y sea doble el favor, y doble el gusto. También por ser preventivo debes doblar los recursos. Así como la luna es cambiante, también es variable lo que depende de los hombres, pues la voluntad humana es quebradiza. Para garantizar tu vida frente a esa fragilidad, reten siempre una reserva que sea el doble de lo que usas. Esa es la regla, doblar el bien y la comodidad. Es lo que hizo la naturaleza, que nos dio dobles los miembros que corren más riesgos. Así debemos practicar el arte de doblar todo aquello de lo que dependemos. 135. No tengas espíritu de contradicción. No lo tengas porque es propio de necios y rabiosos, y la gente sensata siempre. Estará contra ti. Aunque seas inteligente, al ser permanente contradictor, lo dificultas todo, y no es capaz de ser impertinente, aun siendo entendido. Al dulce conversar, los contradictores lo convierten en una insana guerrilla, y de ese modo consiguen la enemistad de todos, de sus allegados y aun de los que no los tratan. Las palabras del hombre con espíritu de contradicción son como un manjar con una espina que hiere a quien no prueba. Dañan y agrian los buenos momentos con sus perniciosas necedades. Más que fieras, son bestias. 136. Profundiza bien en los temas de que hables. Muchos se van por las ramas de un inútil palabrerío, se van por las hojas y olvidan el fruto, en una canzona y hueca verbosidad, sin tocar lo esencial del asunto. Dan cien vueltas bordeando el punto tratado, hartando y hartándose, sin llegar nunca al centro de importancia. Casi siempre estos necios tienen la mente confusa, con un enjambre del que no pueden escapar. Gastan tiempo y paciencia en lo que quieren decir, y después resulta que no han dicho nada. 137. Cuentas siempre contigo mismo y tu inteligencia. Decía un sabio antiguo, todo lo mío lo llevo conmigo, queriendo decir que lo más importante de un hombre está en su yo interior, en su mente. Si has estudiado bien el mundo en su generalidad y particularidad, casi no necesitas de otro que te sirva de pie de amigo. Puedes vivir a solas, si tienes suficiente confianza y en ti mismo. ¿Quién te podrá hacer falta si te conoces a ti mismo y el mundo que te rodea? Depende de tus propios recursos siempre, y tendrás la máxima felicidad. El que tiene el poder de enfrentar sólo sus problemas, nada tendrá de tonto, sino todo lo contrario, tendrá mucho de sabio y estará muy cerca de Dios. 138. Domina el arte de dejar pasar las cosas. Y más cuando se producen grandes conflictos entre tu gente cercana. Cuando los hombres están como mar revuelto, entorbellinos entre unos y otros, cuando las voluntades están descontroladas, entonces lo mejor es retirarse en silencio a un lugar tranquilo a meditar. Así evitarás tomar decisiones equivocadas, en las que queriendo curar un mal, lo empeores. Deja que las aguas tomen su propio curso. Como el buen médico, debes saber cuándo recetar y cuándo no, y a veces el remedio consiste en no aplicar remedio. Ocasiones hay en que los problemas se complican tanto que es mejor sosegarse, ceder terreno al otro ahora, que de esa manera lo podrás vencer luego. Una fuente de agua revuelta sólo puede volver a estar limpia si la dejamos que se serene sola. Hay ciertos conflictos cuyo mejor remedio es dejarlos pasar, que así desparecen solos. 139. Aprende a conocer el mal día. En que de cualquier forma que actúes, no te acompañará la suerte. Conviene que observes bien, para retirarte a tiempo y no actuar. Días hay en que incluso tu inteligencia parece haber huido. Hasta escribir bien una carta se te imposibilita. Todo depende de la inspiración, del arte, y hay momentos en que no están, y tu mente no acierta a encontrar lo que quieres. Día en que todo te sale a ti mal y a otros bien. Sin embargo, tendrás tu ocasión en que te sale todo bien, todo lo hallarás hecho, el conocimiento, la inteligencia, la habilidad, en todo serás la estrella. No desperdicies esa oportunidad ni un segundo. Es propio del hombre sabio descubrir cuál es el día malo y el bueno, el de la dicha o la desventura, para actuar o no actuar. 140. Encuentra la parte buena en todo. La dicha está en tu buena disposición, en tu buen ánimo. La abeja busca lo dulce para alegrar su panal. La víbora, lo amargo para envenenar. Así, unos se inclinan a lo mejor, otros a lo peor. Pero siempre piensa esto, no hay cosa que no tenga algo bueno en la vida, todo es como un libro del que debemos aprender. Es tan negativo el espíritu de algunas personas que si entre mil cosas perfectas encuentran una defectuosa, se concentran en censurarla y destacarla, tienen la mente llena de las inmundicias de la mala voluntad y la inteligencia sólo dispuesta a ver lo malo. Dedicados a ver no más que defectos, son su propio castigo, pues sufren, porque su ánimo sólo se inclina hacia lo molestoso. Por ver exclusivamente defecto en todo, son pasto de la amargura. Más feliz es la vida de otros, que si entre mil defectos encuentran una perfección, disfrutan la mayor felicidad. 141. No hables sólo para escucharte tú mismo. Poco o ningún provecho sacarás de manifestar satisfacción por tus propias virtudes. La gente te despreciará generalmente, pues es una forma de decirles que ellos son menos que tú. Les deberás a todos lo que te pagas a ti mismo. Quien habla para oírse el mismo, no habla bien. Si te elogias a solas, es locura, y si delante de los demás, locura doble. Gran defecto de un hombre es hablar para querer ponerse por encima de quienes lo escuchan y a cada momento buscan la aprobación o la van a lisonja, perdiendo la cordura. Son como hinchados huecos, que llevan sólo aire y su conversación únicamente requiere el socorro de los mediocres que le digan, bien dicho, a todas sus banalidades. 142. Nunca sigas la opinión insensata, sólo por llevar la contraria. Si lo haces, estarás derrotado desde el principio, y al final tendrás que rendirte. Si el contrario tuvo la astucia de escoger desde el principio lo mejor, no lo enfrentes en ese momento. Es tarea muy riesgosa para ti, tanto en palabras como en obras. Grave error del que no apoya la verdad, sólo por contradecir, ni respalda lo útil sólo por pelear. Si eres sensato, siempre estarás con lo razonable. Lo respaldarás desde el principio o estarás enseguida con quien lo tiene. Que si tu opositor es torpe, abandonará la verdad por no estar contigo, y tú quedarás con ella, y será peor para él. Frente a tu contrario, lo mejor es abrazarte de lo correcto, que por ello tendrá que entregarse a ti o abandonar la verdad y caer al despeñadero. 143. No caigas en lo chocante buscando salir de lo común. Los dos extremos son dañinos. Todo lo que contradice el buen sentido es necedad. Lo paradójico, lo chocante, produce una aparente admiración por innovador, por incitante, pero únicamente en el primer momento. Luego, cuando la gente lo piensa un poco, huye de ti desengañada, desahidada. Es como un embeleso. Una confusión que en política conduce a la ruina de los gobiernos. Los que no pueden alcanzar a destacarse por sus virtudes, tratan de hacerlo apelando a lo chocante, lo impactante, que puede lograr la admiración de los torpes, pero siempre conseguirá el desprecio de la gente razonable. Tiene poca ponderación en sus decisiones y por eso son tan opuestas a la prudencia. Generalmente, quien busca lo chocante se funda en lo falso y lo incierto, y corre el riesgo de no tomar en cuenta lo verdaderamente importante. 144 muestra apoyo a la aspiración ajena, y te será más fácil conseguir la tuya. Es la mejor forma de alcanzar lo que buscas. Aún en materia religiosa, muchos maestros del cristianismo han empleado esta astucia. Es una importante forma de disimulo que sirve de atractivo para ganarnos la voluntad de los demás, se convencerán de que luchas por lo que ellos buscan, y así abrirán camino a tus propósitos. Nunca debes lanzar el tiro errado, y con mayor razón cuando tratas asuntos delicados. También con personas cuya primera palabra suele ser, no, debes analizar bien. Para que no vaya a pensarse que careces de voluntad para conceder, mucho más cuando el otro siente cierta ojeriza. Este consejo te será bueno para descubrir a los que tienen una segunda intención, que a veces son lo máximo en habilidad. 145 No dejes conocer tus debilidades, pues te golpearán por ellas. No muestres a nadie tu molestia por tu defecto, que al descubrirlo así, podrán usarlo contra ti. El manifestar públicamente tus molestias no te servirá de nada, a no ser convertirte a los demás. La gente de mala fe va buscando tus faltas para hacerte caer, tratan de ofender tus sentimientos, te pondrán de mil formas a prueba, hasta descubrir tu defecto. Nunca te des por aludido ni comentes tu problema, sea de tu persona o familia, pues cuando piensas mucho en ello, hasta el destino se deleita a veces en lastimar donde más duele. Siempre te atacarán en el punto donde estés más débil. Por eso, no has de dar a conocer ni lo que te mortifica ni lo que te alegra, para que el dolor dure poco y la dicha mucho. 146 Mira siempre por adentro y descubre la verdad de las cosas. La apariencia es casi siempre muy distinta de lo real. Ignorante es quien primero se conforma con ver la parte superficial de las cosas, y luego se lleva el gran desengaño. Lo que se ve a primera vista, frecuentemente es mentira, y arrastra al torpe a la eterna banalidad. La verdad llega más tarde, con la observación y el tiempo. La gente profunda ve sólo la mitad de lo que aparenta ser el doble. El engaño está en lo superficial y con él se encuentran los que son igualmente superficiales. La verdad está siempre dentro, en lo profundo de las cosas, que es lo que aprecian los sabios y cuidadosos. 147 No seas encerrado, y escucha a los demás. No hay nadie tan perfecto que no necesite alguna vez consejo. Es enfermo insoportable el necio que no escucha a nadie. El más preventivo debe dejarse aconsejar. Aún el muy poderoso debe tener humildad. Hombres hay tan inaccesibles que se caen porque nadie se atreve a ir en su auxilio. Ni aún el más autosuficiente ha de cerrar la puerta a la amistad, que será su socorro en los malos momentos. Es bueno que tengas un amigo que se sienta en potestad no sólo de ayudarte, sino también de regañarte. Debe satisfacerte en darle esa autoridad cuyo pago será su fidelidad y prudencia puestos a tu favor. Claro, no a todos pondrás en ese nivel de respeto y confianza. Pero deja siempre espacio en tu vida a personas en las que puedas confiar, cuya lealtad te permita apreciar sus consejos y correcciones en tus malos momentos. 148 Cultiva el arte de la conversación Quien lo hace es una gran persona. Nada requiere más de nosotros para cultivar la convivencia. No hay punto medio, con ella pierdes o ganas. Si hay que cuidarse al escribir, que da la oportunidad de pensar antes, mucha más atención exige lo que hay que decir de inmediato. Los sensatos controlan bien su lengua, y por eso dijo un sabio, habla, si quieres que yo sepa quién eres. Tienden algunos a soltarla libremente en la conversación, cuando ha de ser comedida, como la ropa que vistes cuando estás entre amigos. Debes hablar con respeto y profundidad, indicando de ese modo lo ponderado que eres. Para ser acertado, debes adaptarte a la inteligencia y cultura de quienes conversan. No te ocupes de pontificar ante los demás, indicándoles la palabra correcta que deben usar, como si fueras un gramático. Ni te comportes como si fueses el sumo juez de lo correcto e incorrecto, pues todos cuidan de la conversación contigo. El discreto hablar es mejor que la elocuencia. 149. Busca siempre a alguien a quien responsabilizar de tus faltas. Ten siempre un escudo contra los malintencionados. Es la gran habilidad de los gobernantes. Y no es por incapacidad, como piensan algunos. Todo lo contrario, es necesario tener a una persona en quien caiga la censura por tus errores y sobre el que recaiga el murmurar de la gente. No todo puede salirte bien ni satisfacer a todos. Por eso es necesario tener seguidores que a cambio de conseguir sus propósitos, puedan jugar el papel de receptáculos de tus errores. 150. Convence con sencillez y originalidad. No basta que tus ideas sean profundamente correctas, pues no todos miran a lo esencial. La mayoría de la gente apoya lo que apoyan otras gentes. Es importante saber convencer, unas veces presentando tu idea como el deseo de la gente, otras dándole un nombre atractivo, que remita a los fines más elevados, sin caer en la afectación artificiosa. No hables solo para los especialistas, pues eso provoca la molestia de la gente al pensar que únicamente quieres beneficiar a esos pocos, y simplemente, por no entender no te darán su voto. Tampoco debes exponerles tus ideas como algo demasiado fácil ni común. Pues lo que expongas debe preservar su virtud de original y ansiado, tanto a la gente sencilla como a la culta. 151. Aprende a ser preventivo. Guarda siempre algo para mañana, y si es posible, para muchos días. Es importante crear las condiciones para prevenir, pues si lo haces no habrá imprevistos que te produzcan situaciones difíciles. No esperes a estar en el aprieto, debes poder avisorarlo de antemano. Con madura reflexión, puedes librarte del mal momento. Es la almohada tu adivina muda, y si diariamente, antes de dormir reflexionas sobre tus asuntos, no tendrás luego que desvelarte bajo el efecto de ellos. Algunos actúan y luego piensan, y pasan por eso toda su vida buscando excusas para las malas consecuencias. Otros, no piensan ni antes ni después. Pasan todo el tiempo sin hallar buen rumbo. La meditación y el ahorro de recursos te darán dominio del porvenir por anticipado. 152. Nunca te acompañes de quien te desluzca. Mientras más deslucida sea una persona, más desluce al que acompaña, y más debes alejarte de ella. Tampoco debes andar con quien te supere mucho en sabiduría, inteligencia u otra virtud. Pues si tiene más virtudes que tú, será más admirado por la gente. Siempre quedará como el primero y tú como el segundón. Y si haces algo apreciable, se le atribuirá a él. Destaca la luna entre las estrellas de la noche, pero al llegar el sol del día, apenas y se ve. Nunca te acerques a quien te opaca, sino a quien te realce. Tampoco has de correr el riesgo de que el desprestigio de otro te sea atribuido a ti por estar cerca, ni debes dejar que otros brillen a costa de tu prestigio. Para ser notable, ve con los notables que no te hagan ver poco notable. Para verte grande, ve con los medianos que no te hagan ver mediano. 153. En vez de cubrir faltas de otro, emprende tus propios logros. Si te ves en la necesidad de cubrirlas, hazlo con suficiente exceso para que se vea que hiciste más que cubrir unas faltas. Es necesario que tu trabajo sea doblemente más notable que el del notable que reemplazas. Igualmente debes dejar una obra tan portentosa que cuando llegue el que te sustituye, la gente quede con el deseo de que tú vuelvas. Así que ten suficiente habilidad para que tu antecesor no te eclipse. Es difícil superar a un antecesor, porque con frecuencia se piensa que lo pasado fue mejor, de modo que debes aspirar, más que a igualarlo, a superarlo con creces. Pues si lo igualas, quedarás bajo el poder de él, que hizo lo que igualaste antes que tú. Emprende tus propios logros, muestra tus personales virtudes, para que el más notable seas tú. 154. No seas ligero ni en creer ni en decidir. La persona madura se conoce en la paciencia que tiene para analizar algo antes de creerlo. Como es fácil que te mientan, no seas fácil en creer. Busca la forma de no darle a entender al otro que no le crees, ya que es descortesía, pues pensará que lo consideras engañador o engañado. Además, si das a entender que no crees, pueden considerarte mentiroso, puesto que parte de la naturaleza del que miente es que no cree a nadie ni nadie le cree. Tampoco seas ligero al decidir, que luego estarás apurado. Dejar la decisión para después es juicioso. Dale crédito a la frase que dice, una forma de imprudencia es la facilidad con que se decide. Que si se miente con la palabra, también con los hechos, y es más dañino el engaño en los hechos. 155. Si puedes dominar la pasión, apasiónate. De ser posible, usa la prudente reflexión como freno al instinto del ímpetu. Esto no es dificultoso al que se acostumbra a ser prudente. Lo primero para aprender a apasionarte es tener clara conciencia de que estás apasionado en ese mismo instante. De ese modo adquirirás el señorío y dominio de tus afectos y desafectos, de tus amores y odios, tanteando para llevar tu emoción solo al punto conveniente, tal vez llegando al enojo y no más. Combinada con este superior pensar, entre y salga la ira sin dañar. Aprende a detenerte bien y a tiempo, debido a que lo más dificultoso del correr está en parar. Persona de gran juicio es quien logra conservarse cuerdo en trances de locura. Todo exceso de pasión destruye lo razonable. Pero si adquieres la magistral atención para mirarte a ti mismo, nunca atropellarás la prudencia ni pisotearás la ponderación. Para ejercer el arte de la pasión, es necesario siempre tener a mano las riendas de la atención y serás el primer hombre razonable que cabalga sin caerse sobre el potro de la pasión. 156. Como debes seleccionar a tus amigos. Ha de ser a la luz de un examen de su afecto, probado en la fortuna y el infortunio. Que sean dotados no sólo de voluntad, sino también de buen entendimiento. La decisión de cuáles amigos elegir es la más importante de la vida, aunque es la menos cuidada por la gente. Algunos escogen a aquellos con los que se divierten, otros los eligen al azar. Pero es importante encontrar buena base para elegirlos, pues la sociedad te definirá por el tipo de amigos que tengas. Rara vez un sabio tiene amigos ignorantes. Aunque el compartir con uno no significa intimidad. Ya que un sabio puede pasar buen rato compartiendo la graciosidad de un ignorante, lo cual hace que se confíe más en su capacidad. Hay amistades verdaderas y pasajeras, las primeras por su profundidad, las segundas por compartir algunos aciertos. Pocos son amigos de la persona, y muchos lo son de la fortuna. Por eso, más aprovecha un buen acuerdo con un amigo, que los muchos deseos que manifiesten otros. Haz, pues, tu elección por el pensar y no por el azar. Un sabio sabrá culparte de las ofensas que te ha hecho, pero un amigo sabrá cargar con ellas como propias. 157. No te engañes con las personas, escudriñalas bien. Engañarse con las personas es el peor y el más fácil de los engaños en que caemos. Más vale que te engañen con el precio y no con la mercancía. Gasta tu valioso tiempo en la persona que conozcas en sus adentros, en su íntimo y verdadero ser. No hay cosa que necesite más verse en lo profundo que el humano. Es la diferencia entre el simple conocer y el profundo entender de la gente. El gran logro de los genios es saber distinguir los diversos tipos de hombres. Tan importante es conocer los libros como a quienes los escriben, conocer las palabras como a quienes las dicen. 158. Mantén buenas relaciones con distintos tipos de amigos. Para esto hay que temer el arte de lo discrecional, pues unos son buenos para ser amigos de lejos, otros para hacerlo de cerca. Y el que tal vez no fue bueno para la conversación, no es para la correspondencia. La distancia puede reducir algunos defectos que eran intolerables al estar presente. No debes buscar en ellos sólo tu complacencia, sino las tres cualidades del bien, único, bueno y verdadero. Único, porque debes ser tu amigo en toda circunstancia. Bueno, porque pocos son así, y si no sabes elegir, encontrarás menos buenos amigos. Verdadero, porque deben durar mucho, y si son nuevos, has de tener la satisfacción de que poseen condiciones para cultivar una larga amistad. Busca los mejores, los muy dedicados, aunque tengas que gastar largo tiempo y experiencia. No hay peor de cierto que vivir sin amigos. La amistad multiplica los bienes y reparte los males, y es el único remedio contra la adversidad de la fortuna y las penas del alma. 159. Aprende a sufrir, y serás feliz. Los sabios siempre han sido mal sufridos, pues quien trae ciencia, trae lo nuevo, y eso produce impaciencia. Quien mucho sabe es difícil de complacer. Por eso, la mejor regla del vivir, según Epicteto, es aprender a sufrir, y a esto redujo la mitad de la sabiduría. Debes tener paciencia suficiente para tolerar todas las necedades y necesidades. A veces sufrimos mucho a causa de quienes dependemos para vivir, y es esta una buena ocasión para vencer nuestros impulsos y dominarnos a nosotros mismos. Del aprender a sufrir nace la preciosa paz, que es la mayor dicha de la tierra. Y si no estás en disposición de aprender a sufrir, retírate a vivir solo, a ver si por ti mismo no has de sufrir, por no saber tolerarte. Aprender a sufrir es aprender a tolerar a los que no son como tú, y ser feliz compartiendo la vida con ellos. 160. Habla con prudencia. Sé cauteloso con los demás, y ganarás fama de decente. Tienes todo el tiempo para lanzar una palabra, pero ninguno para devolverla. Habla como en los testamentos, que mientras menos palabras tienen, producirán menos pleitos. A los detalles sin importancia, debes dar importancia, para no fallar en los importantes. El mucho hablar te acercará a ser convencido y vencido. Hay algo de místico en lo silencioso. Es divino callar cuando es debido. 161. Conoce y domina los defectos que más te deleitan. Son tus dulces faltas. El hombre más perfecto no escapa a algunas de ellas. Por ser dulce se caza, se amanceba y se entrega a ellas. Hay defectos en la gente culta, y mientras más cultas son mayores, y se notan más. No porque el hombre los ignore, sino porque se hace fanático apasionado y vicioso de ellos. Son como manchas que afectan sus virtudes. Molestan tanto a los que los comparten como a aquellos que no. El gallardo reto de quien los tiene es vencer esa pasión, y de este modo dar el verdadero realce a sus virtudes. Muchas veces la gente se arrepiente de elogiar tus grandezas por el choque que les produce el recuerdo de estos viciosos defectos. 162. Triunfa sobre el envidioso y malintencionado. Debes restar importancia a su competencia contigo, y así se convencerá de tu grandeza. También puedes ser caballeroso con el que no lo es contigo. Te aplaudirán más, si dices cosas buenas del que habla mal de ti. La mejor venganza es la que otorga méritos al que desmerita. Es la mejor manera de vencer al envidioso. Cada felicidad tuya será un castigo para él, y tu gloria será su infierno. El envidioso no muere una vez, sino tantas veces como aplaudan al envidiado, y la eterna fama de uno será el perene castigo del otro. Uno tendrá inmortal felicidad y otro inmortal dolor. El clarín que anuncia la subida de uno, publica la caída del otro. 163. Ayuda a los pobres, pero sin arriesgar tu fortuna. La desventura de unos suele ser la aventura de otros, pues no hubiera dichoso si otros no fuesen desdichados. Los infelices consiguen casi siempre la compasión y agrado de la gente, que quiere devolverles en algo lo que les ha quitado el destino. Sin embargo, si ese mismo pobre que da pena y agrada llegase a ser afortunado, será entonces aborrecido por rico. La compasión del caído se vuelve venganza contra el ensalzado. Pero tú, aprende a manejar la suerte con habilidad. No seas de la gente que siempre van con los desdichados, y que reciben ahora con agrado al que odiaron por dichoso. Eso puede que muestre nobleza, pero es carencia de sagacidad. Ama y ayuda al infortunado, sin arriesgar tu fortuna. 164. Antes de hacer o decir algo, prueba a ver si será aceptado. Para ver cómo es recibido, y mucho más debes hacerlo, si sospechas que puede no ser del agrado de gente importante. Esto te asegurará salir bien, y te permitirá crear las condiciones para rectificar sin problemas. Así descubrirás la verdadera voluntad de los demás, y sabrás a qué atenerte. Esta prueba es clave para el que pide, desea o es gobernante. 165. Pelea, si es necesario, pero en buena lid y con ética. Pueden obligar al hombre sensato a ir a la guerra, pero debe hacerla sin malicia. Debes actuar como eres y como quieres, y no como te obligue otro. Es posible la caballerosidad con quien te enfrenta. Pelea no sólo por lograr el poder, sino para imponer un modo decente de competir. Vencer con rindades, no es vencer. La generosidad siempre ha sido muestra de superioridad. Como hombre de bien, no debes valerte de armas inmorales. La amistad no ha de ser ofendida por el odio. Ni emplearse la confianza para la venganza. Todo lo que huele a traición difamará tu nombre. Es muy extraño que un hombre serio use la más mínima inmoralidad, establece distancia entre nobleza y vileza. Preciate de que si todo el mundo perdiese la caballerosidad, la generosidad y la fidelidad, no perecerán las que hay en tu corazón, que sería el último relicario de la virtud. 166. Diferencia al hombre de huecas palabras del de hechos. Es una necesaria precisión, tan valiosa como diferenciar al amigo de los conocidos, de los que accionan casualmente contigo. Son muy distintos. Está mal que un hombre no sepa hablar ni tenga hechos que lo avalen. Peor está el que sabiendo hablar, no tenga buenas obras a su favor. No son tan importantes las palabras, que, en fin, se las lleva el viento, y es poco lo que se consigue con la cortesía, que en ocasiones es un simpático engaño. Lo bueno es que logres deslumbrar, como la luz que atrapa al insecto al lado. Los árboles que sólo dan hojas que lleva el aire, son menos apreciados que los que dan frutos. Conviene conocerlos y diferenciarlos. Unos sirven para el mayor provecho, que es el alimento, y otros para la momentánea sombra. Unos son palabras. Otros hechos. 167. Aprende a ayudarte tú mismo. La mejor compañía en los malos momentos es un buen corazón. Y cuando ese corazón te flaquea, debes suplirlo con tu esfuerzo. Si conoces tus valores y los empleas con tesón, tendrás mejores resultados. No te dejes llevar de los bienes de la fortuna, que puedes perder todo. A algunos se les hace doble el trabajo, por no saberlo hacer, por no esforzarse. El que conoce sus debilidades, sabe cómo remediar a tiempo sus caídas. Y si es ponderado y hábil, todo le saldrá bien, hasta compitiendo con los mejores. 168. Que no te atrape el vicio de ser presumido. Todos los desvanecidos con supuestas grandezas, son presuntuosos, discutidores, caprichosos, petulantes, extravagantes, exhibidores, burlescos, entrometidos, contradictorios, sectarios y todo género de características de la gente insensata. Son monstruos de la impertinencia. Toda discapacidad del alma es más deforme que la del cuerpo, porque desdice de la belleza moral. ¿Y quién podrá corregir tan incorregible y vulgar desperfecto? Donde falta sensatez, no queda lugar para la corrección. Ambas empezarían con la observación de sí mismo, acompañada de reflexión, pero el presumido no puede ver esto, no lo dejan los aplausos que imagina recibir. 169. Un error te pesará más que 100 aciertos. Nadie mira el sol cuando está resplandeciente. Todos lo ven cuando está equipsado. El hombre común no tomará nota de tus aciertos, sino de tus hierros. Son más mencionados los malos para murmurarlos que los buenos para elogiarlos. A muchos nadie los conoció hasta que no delinquieron. Desengáñate y sé cuidadoso que los malintencionados te echarán en cara todas las faltas y ninguno de tus logros. 170. Siempre guarda una reserva. Es la forma de asegurar lo importante. No debes emplear todo el caudal, ni mostrar nunca el total de tus fuerzas. Aún en lo que sabes, debes ser reservado, ya que luego sorprenderás, mostrando el doble de tus virtudes. Siempre debes tener algo a que apelar en caso de aprieto. Más te favorecerá ser conservador que intrépido, porque guardarás valores y crédito para el momento en que los necesites. Quien obra con cordura, va por senda segura. Y en este sentido también es cierta esta hilarante paradoja, la mitad vale más que el todo. 171. No gastes los favores, pide sólo cuánto necesites. No debes pedir algo pequeño a alguien de confianza, que en otras ocasiones podría darte más. Será un desperdicio del favor. Tu joya máscara debes reservarla para usarla en tu más caro riesgo. Si necesitando poco abusas pidiendo mucho, ¿qué dejarás para cuando vuelvas a necesitar? Importantísimos son quienes nos hacen favores, nada es más valioso que un favor cuando es urgente. El que lo hace, hace y deshace el mundo, da y quita bienes. A los habilidosos de naturaleza, se les envidia la aptitud para retener la fortuna. Pero más debe envidiarse la capacidad de conservar personas, que es más valiosa que conservar bienes. 172. Jamás te comprometas con quien no tiene que perder. Es luchar en condiciones desfavorables para ti. El otro va sin presión alguna, porque lo perdió todo, hasta la vergüenza. Como remató lo que poseía, se lanza con facilidad a la impertinente imprudencia. No asocies tu reputación a tal riesgo. Cuesta muchos años conseguir prestigio, y puede perderse en un instante. Se cae de un golpe lo que te costó sudor. El hombre serio se fija bien cuando tiene mucho que perder. Cuidando su buen nombre, cuida el del contrario, y como actúa con sensatez, procede con calma, pues aconseja la prudencia que te des la oportunidad de retirarte a tiempo y tener a salvo tu crédito. Pérdida irreparable es la que tienes al exponerte asociándote con quien no tiene que perder. 173. Nunca seas susceptible como el vidrio. Y mucho menos seas así en la amistad. Los que se quiebran con gran facilidad, muestran su inconsistencia. Por cualquier tontería se sienten ofendidos, provocando el enfado de los demás. Son más sensibles que la niña de los ojos, que se irrita al más suave toque. Un gran esfuerzo tienen que hacer quienes los tratan, siempre pendientes de sus delicadezas, ya que el más leve señalamiento les molesta. Son generalmente muy caprichosos, esclavos de sus deseos. Por sus creencias y malcreencias atropellan todo y a todos, pues son idólatras de sonrilla. Sé contrario a ellos, pues el buen trato y las amistades son como el diamante, la mitad de su valor está en su durabilidad y resistencia. 174. Tómate tu tiempo, vive sin prisa. Saber repartir es saber disfrutar. Muchos tienen larga vida, pero sin felicidad. Dañan los momentos de alegría en vez de gozarlos, y luego quieren volver atrás cuando ya es demasiado tarde. Convierten el vivir en un largo dolor, y usan el paso del tiempo para atropellarse y sentirse mal. Quieren después devorar en un día lo que no degustaron en toda su existencia. Viven desesperados por ser felices en una alocada carrera en que desperdician sus años, y como van tan de prisa, acaban pronto con todo, incluso su vida. Aún para la sabiduría hay que tomarse su tiempo para no saber la mal sabida. Los días son más que las dichas. En el gozo, ve despacio, en el trabajo, a buen paso. Lo bueno de las hazañas es cuando están ya hechas. Lo bueno del contento es cuando no se ha acabado. 175. Aprende a ser hombre de fundamento. Y el que lo es no se confía en los que no lo son. Es triste para una persona saber que no tiene fundamento, sustancia. No todos los que parecen hombres lo son, los hay de mentira, que conciben solo quimeras y engendran entelequias. Y hay otros semejantes a ellos, quienes les hacen el juego y prefieren lo incierto y falso, porque lo apoyan muchos. Huyen de la verdad, pues los que siguen la verdad siempre son pocos. Pero a la larga, sus caprichos y superficialidades les salen mal, ya que no tienen fundamento. En cambio, únicamente la verdad da reputación auténtica, y el fundamento es lo que la sostiene. Una falsedad requiere otras muchas, y así, todo lo que se dice o hace en esta dirección es equivocado, y como solamente se basa en el aire, es lógico que caiga a tierra. La mentira nunca llega a vieja, pues con solo saber sus excesivas promesas se hace sospechosa. Lo que requiere demasiadas pruebas, viene a ser falso. 176. Escucha siempre al que sabe, y déjate aconsejar. Sin conocimiento no puede vivirse, se tiene propio o se toma prestado. Hay personas que ignoran tanto que no saben que no saben, y otras tan ignorantes que piensan que saben sin saber. Gran mal sufren, pues como el ignorante no sabe que lo es, no busca remedio a su falta. Muchos serían sabios, si supieran que no lo son. Casi nadie aconseja a la gente para que tenga cordura, y muy pocos piden esos consejos. Sin embargo, nada se pierde con buscar ayuda y pedir sabiduría, pues eso no resta grandeza ni pone en duda la capacidad del que es aconsejado. Todo lo contrario, quien busca consejo, se prestigia. Escucha y debate las razones, para que luego no te derroten las desdichas. 177. No seas informal en el trato. La informalidad, ni la uses ni las permitas a otros. El que cae en lo informal pierde la superioridad que le daba la interesa, el respeto, y pierde también la estimación. 188. Los astros conservan su esplendor porque no se rozan con los otros. La divinidad requiere de coro. Si te dejas ver como simple ser humano, eso facilitará el desprecio. Cuanto más se conozcan tus detalles humanos, se verán más tus defectos que estaban cubiertos por el recato. Con nadie es conveniente el roce informal, con tus jefes no, por el peligro que implica. Con tus subalternos tampoco, porque te irrespetarán. Con la gente de la calle, menos, porque hay muchos atrevidos y necios, que no reconociendo la cortesía que has tenido de igualarlos a ti, presumen que estás obligado a hacerlo. La facilidad lleva a la vulgaridad. 178. Hazle caso a tus corazonadas. Y más cuando tienes pruebas anteriores de que aciertan. Nunca las ignores, pues pueden darte el pronóstico más importante, corazón sincero, oráculo casero. Muchos han perdido la vida a causa de lo mismo que habían temido en su corazón. ¿De qué les sirvió temerlos y no les remedió? Algunos tienen muy buenas corazonadas, ventaja natural que siempre los previene, y les hace ver la desdicha próxima, para que traten de evitarlas. No es prudente salir a buscar los males, pero sí prevenirlos para vencerlos. 179. En lo que callas está tu poder. Pecho sin secreto es carta abierta. El espíritu profundo posee secretos hondos. Tiene espacio para guardar sus tácticas y planes. Para saber callar hay que tener gran dominio sobre sí, saber vencer las pasiones y deseos, y este es el verdadero triunfo. Por algo pagan al que se delata. La serenidad interior es la mayor virtud de la prudencia. Guardar secretos tiene sus riesgos, buscando que los digas, tratan de confundirte, de contradecirte para desvirtuar tus palabras, te amenazan, a todo esto se cierra el hombre cuidadoso. Las cosas que vas a hacer, no debes decirlas. Las cosas que digas, no debes intentar hacerlas, pues tus contrarios estarán ya prevenidos. 180. No te guíes por lo que haría tu enemigo. El necio nunca hará lo que el sensato, porque así no logrará lo que busca. Si eres discreto, no habrás de hacerlo. El necio, pues irás contra tus propósitos, y además, es lo que él estará esperando que hagas. Piensa bien los asuntos, observándolos desde todo punto de vista, conociendo bien las dos vertientes, la tuya y la de tu contrario. Tienes que saber decidir. Pon atención, pues no debes hacer cualquier cosa, indiferentemente. Debes hacer lo que te dicta tu carácter, y no lo que haría quien se te opone. 181. Di solo una parte de la verdad. No hay cosa que requiera más cuidado que decir la verdad, que es abrir el corazón. Tan necesario es saberla decir como saberla callar. Con una sola mentira que digas, pierdes toda tu credibilidad. Si al engañado se le considera torpe, al engañador se le ve como falso, que es mucho peor. No todas las verdades pueden decirse, unas porque te afectan a ti, otras porque afectan al otro. 182. Con un grano de audacia, mostrarás tu gran cordura. Debes tener un concepto moderado de los demás para no hacerte una idea tan alta de ellos que queden como invencibles. No dejes que los excesos de tu imaginación dominen tu corazón, pues muchos aparentan ser muy grandes, y cuando te le acercas, puedes ver su pequeñez, te desengañas y pierdes la estimación que les tenías. Todos no somos más que simples humanos. Todos tenemos altas y bajas, unos en el conocimiento, otros en la inteligencia. Los altos cargos dan una autoridad que hace pensar que quienes los ocupan son de verdad excepcionales seres, pero en realidad pocas veces están dotados con verdaderos atributos de grandeza. Suele ser paradójica la suerte que otorga grandes cargos a los de pequeños méritos. Entonces, la imaginación se encarga de hacerlos ver muy grandes. Confunde las virtudes que ve con las que podrían ser. Prudente es que uses tu razón para desengañar a tu imaginación y te librarás de decepciones. Es difícil de hacer, pues casi siempre la necia fantasía vence a la temerosa razón. Y si los hombres simples se ganan tu confianza, con más facilidad han de ganarla a los virtuosos, sabios y notables. 183. No te obstines en tus opiniones. Todo necio es obstinado, y todo obstinado es necio, y cuanto más equivocado está, con mayor tenacidad se aferra. Es mejor ceder, aun cuando evidentemente tengas la razón. Ganas más con la caballerosidad que muestras que con el juicio que ganas. Lo que pierdes encerrándote en una idea, lo ganas multiplicado cuando cortésmente cedes. Obstinarte no es defender la verdad, sino ser grosero. Si en una cabeza se juntan la obstinación y el capricho, se transforma en un ciego y duro hierro difícil de tratar. Es un extremo irremediable de la necedad. Tu firmeza debes concentrarla en tu voluntad, no en el razonamiento, que ha de ser flexible. Solo en casos excepcionales no debes ceder, cuando signifique una derrota para tus altos propósitos. Ahí no has de ceder, pues perderías dos veces, una en las palabras y otra en los actos. 184. Nunca seas muy ceremonioso. La misma ceremonia y formalidad de los reyes es solo por la singular naturaleza del cargo. Produce molestia el que exige exactitud ceremoniosa, y hay países a los que esto les ha causado mucho mal. Ser muy ceremonioso es uno de los vicios del necio, y con esta actitud muestra que su encopetada nobleza tiene poco fundamento, pues teme que cualquier detalle pueda dañarla. Lo valioso es ganarte el respeto sin necesidad de estar pontificando sobre exigencias en el trato. Si bien es cierto que un hombre sin formalidad, echa a perder sus virtudes, no es menos cierto que no debes despreciar la cortesía por ser ceremonioso. Una muestra de grandeza es no reparar demasiado en pequeñeces. 185. No arriesgues todo en una sola jugada. Si no te sale bien, lo perdiste todo, y el daño es irreparable. Con frecuencia es probable errar en la primera, pues no siempre estás en tus mejores condiciones. Ya se ha dicho, ocasiones hay en que, ese no es tu día. Deja siempre recursos para una segunda partida, y ella te salvará de la posible pérdida de la primera. Y si aciertas en la primera, podrás decir que ganaste dos veces, la primera salvó a la segunda y se salvó ella misma. Siempre debes guardar una reserva para recuperarte en caso de perder, y tener de dónde sacar. Todo depende del azar, y lo raro es que todo salga bien desde el principio. 186. Descubre los defectos de los más encumbrados. Ten ojo a visor para descubrir al vicioso, aunque se disfrace con elegancia. Tal vez lo verás coronado de oro, pero no podrá disimular sus errores. Por más que se encumbre, no puede desprenderse de sus faltas. Quizás alguien encubra los vicios, pero nunca podrán hacerlos pasar por virtudes. Algunos necios dicen, es un héroe, aunque cometió tal error, en vez de decir lo correcto, por cometer ese error, no es un héroe. Es tan falsa su grandeza que a sus engaños se aferra y quiere presentarlos como virtudes, sin que sus lisonjeros se den cuenta de que la aparente grandeza no puede disimular las abominables bajezas. 187. Muestra que lo bueno lo haces tú, y lo odioso, obra de otro. Con lo primero, consigue seguidores, con lo segundo, pierden argumentos tus contrarios. Haz de saber que para los grandes hombres es de mayor satisfacción hacer el bien que recibirlo, y para los virtuosos la mayor felicidad es practicar la generosidad. En cambio, pocas veces darás un disgusto a otro sin que eso te disguste a ti, ya sea por compasión o arrepentimiento. Cuando actúas bien, recibes un premio y un apremio. Siempre que haces un bien a uno, has hecho un mal a otro. Por eso es importante tener a alguien al que atribuir la parte mala, causante del descontento que conduce al odio y la murmuración contra quien se cree que lo ha hecho. Es una vieja costumbre que la gente al molestarse reacciona golpeando al perro que lo muerde, sin detenerse a pensar en el dueño que lo estimuló. Es decir, desconoce la causa verdadera del daño y culpa al instrumento usado, el cual padece la pena y el castigo. 188. Trae tus buenas nuevas, en vez de hablar del pasado. Es muestra de tu buen gusto, de tus elevados sentimientos y de que les debes respeto a los que te escuchan. Quienes supieron reconocer las glorias del pasado, sabrán reconocerlas del presente. Por eso, en vez de hablar del pasado, es mejor que traigas tus buenas nuevas y te conviertas en el tema de agradables conversaciones y tratarán de imitar tus correctas maneras. Es una táctica forma de valorar las bondades del presente. No hagas como otros. Que, contrario a esto, se dedican a insultar al antecesor y a dar vanas lisonjas a la actual, cometiendo el abuso de despreciar al que está ausente y no puede defenderse. Esto solo sale bien si tratas con ignorantes y torpes que no se dan cuenta la maledicencia que es hablar mal de una persona con otra. Que no te confundan los que estiman más las mediocridades de hoy que las grandezas de ayer. Usa tu inteligencia para descubrir las sutilezas del que llega. Así no te causará sorpresa oír la exageración de él ni las lisonjas de algunos necios que lo reciben. Porque ambos usan del mismo falso truco, cambiar la dirección de sus huecas palabras para ajustarse al lugar en que se hallan. 189. Aprovecha a tu favor las necesidades de la gente. Lo que no se tiene se desea, y quien lo ofrece, controla la voluntad del que lo desea. Los filósofos no dan importancia a las necesidades de la gente. Para los políticos son lo más importante, y saben sacarles el mejor provecho. Para alcanzar sus fines, avanzan sobre el deseo de las gentes. Aprovechan la necesidad que tienen, y diciéndoles que es difícil satisfacerlas, necesitan el apetito. Destacan más el sufrir por no tener, que la felicidad de conseguir. Exageran los problemas que sufre la gente al no tener lo que añora, la hacen sentir el desagrado profundo en que está, por lo que el deseo se multiplica. La mayor habilidad consiste en dejar siempre una parte insatisfecha, para que la gente siga dependiendo de ti y tus promesas. 190. Sé feliz con lo que te ha dado la vida. Cada uno posee su fortuna. Los tontos poseen con frecuencia la de una larga vida. No haya fan sin consuelo. Los necios tienen en ocasiones el de ser dichosos. Y bien dice un dicho, la suerte de la fea, la hermosa la desea. Para vivir mucho parece ser necesario valer poco. El vaso roto a la vida es devoto, la vasija cuarteada tarda mucho en romperse. El destino parece ensañarse contra la gente importante, pues les da breve vida, mientras alarga la de los inútiles. El que vale mucho muere pronto, y el que para nada vale vive mucho. Al desdichado parecen olvidarlo tanto la suerte como la muerte. Por eso, ten consuelo con fortuna o sin ella, con larga o corta vida. 191. No te fíes de la mucha cortesía. Es una especie de engaño. Gente hay que para hechizar no necesitan de las hierbas de tesalia, pues con quitarse el sombrero en muestra de una falsa pleitesía, encantan y seducen a los necios, digo, a los envanecidos desvanecidos. Ponen precio a tu honra, y la compran con el soplo de unas simpáticas palabras. Muchos te prometen de todo, cuando en el fondo de su alma planean no cumplir nada. La cortesía verdadera es la que se hace porque se siente como un deber hacerla, la que se expresa por dar cumplidos es un engaño. Peor es la cortesía exagerada, desusada, desacostumbrada. No es muestra de decencia, sino de dependencia. No hace reverencia a la persona sino a su fortuna. Se combina con la lisonja, que no elogia las virtudes que ve, sino el beneficio que espera. 192. Si das mucha paz, recibirás mucha vida. La clave del feliz vivir es dejar a los demás vivir. Los pacíficos, más que vivir, reinan, pues su bondad produce la confianza por la que son respetados y queridos, y se les escucha. El secreto de todo es oír y ver, pero no opinar. Día sin pleito, noche de buen sueño. Vivir mucho y vivir con gusto es vivir doble, y es fruto de la paz. Todo lo consigue quien no se mete en nada de lo que no le importa. No hay mayor despropósito que tomarlo todo propósito. Y la peor necedad es que hieras los sentimientos de quien no lo merece y que no pongas en su sitio a quien te falta. 193. Pon atención al que aparenta engañarse, buscando salirse con la suya. No hay mayor astucia que abusar la atención. Contra el entendido, un buen entendedor. Algunos aparentan engañarse ellos mismos y entregarte inconscientemente su negocio. Así, te ponen a trabajar a su favor, creyendo tú que trabajas para ti, y te ponen a quemarte las manos por sacar sus castañas del fuego. 194. No exageres tus sueños de triunfo. Y más cuando comienzas tu carrera. Todos tendemos a exagerar la grandeza de los triunfos que planeamos, y esta actitud es más frecuente en los que menos capacidad tenemos. Se imagina uno alcanzar la máxima maravilla. Si te creas una gran esperanza, y esta no se cumple, será un tormento causado por tu vana imaginación golpeada. Por la verdadera realidad. Corrige con la cordura esos desaciertos de la mente, y aunque desees lo mejor, siempre espera lo peor, para tomar con ecuanimidad y calma lo que venga. Es correcto aspirar a lo excelso para conseguir lo alto, pero no tanto que produzca un sobresalto. Al empezar tu labor, es importante que tengas esto presente. De este modo, no caerás en presumir llegar más lejos de lo que te permite tu experiencia. No hay en el mundo mejor medicina contra las necedades que la reflexión. Empeñate en conocer bien el tipo de actividad que realices y hasta dónde llegan tus capacidades en ese momento. A cabeza caliente, mente fría. 195. Valora a todos, que de cualquiera puedes aprender. Ninguno hay que no pueda ser maestro tuyo en algo, como no hay quien no supere en algún aspecto a quien sea su jefe. Saber aprovechar lo mejor de cada uno es una útil sabiduría. El hombre sabio valora a todos, pues reconoce las mejores partes de cada uno, y sabe lo que cuesta hacer las cosas bien. El necio desprecia a todos porque ignora dónde está lo bueno y valioso, y por eso casi siempre yerra, y selecciona lo peor. 196. Conoce en qué oficio eres estrella, y descubrirás tu estrella. No hay nadie tan poco dotado que no tenga una vocación especial, y si es poco dotado es por no conocerla. Algunos llegan a ser príncipes poderosos sin saber cómo ni por qué lo consiguieron. Una suerte, una fuerza desconocida, una fuerte vocación les facilitó el logro, y después sólo tienen que trabajar para ayudarla y conservarla. Otros son alcanzados por la gracia de ser sabios. Muchos son mejor recibidos en un país que en otro, o en una ciudad mejor que en otra. También hay gente que se siente más feliz en una profesión que en otras, a pesar de ambas gustarle igual, y tener semejantes méritos y habilidades. El azar se mueve como quiere y cuando quiere. El deber tuyo es conocer la tuya, así como medir el alcance de tu inteligencia, para saber dónde puedes perder o ganar. Aprende a seguir y ayudar tu destino, tu azar, tu suerte, tu estrella. No trates de cambiarla, pues sería equivocar el camino de tu destino que te llama. 197. Nunca cargues con los necios. Asociarse con los necios es un error de quien no los conoce, y un grave error de quien los conoce y no se separa de ellos. Son personas peligrosas para las relaciones superficiales y muy dañinas para los negocios que requieren confianza y discreción. Y aunque durante un tiempo contengan su resentimiento y la envidia de lo ajeno, más temprano que tarde, hacen o dicen algo que te hará daño. Piensa que si tardaron, fue para hacerla más grande y perjudicial. Quien no tiene prestigio, jamás podrá ayudar al prestigio ajeno. Son infelices e inconformes, y son un sobrepeso que lleva quien carga al necio. La única cosa buena que tiene un necio es que sus errores sirven de experiencia a los sabios, por haberlas oído decir, o por haber sufrido el escarmiento de asociarse a ellos. 198. Viaja, que todo extranjero es bienvenido. Haz como algunas naciones, que buscando progresar se han separado de los que les dieron origen, para lograr la grandeza. La patria donde naciste es en ocasiones un obstáculo para tu progreso, pues los que comparten tu nacionalidad pueden tener envidia de ti, porque siendo su compatriota, eres más culto y sabio. Y se ocupan de destacar más las debilidades con que comenzaste, que la grandeza que has alcanzado. Hasta un alfiler puede hacerse importante al pasar de un mundo a otro, y un vidrio puede despreciar al diamante, si se muda a donde sea más útil. Todo lo extranjero es estimado, ya sea por el misterio que lleva lo que vino de lejos, ya porque lo vemos hecho y derecho, sin haber conocido las vicisitudes de su crecimiento. Hay gentes que fueron la burla de su país, y hoy son lo más honorable del mundo, logrando la admiración de las personas de su tierra y de los extranjeros, solo por haberse trasladado. Nunca venerará bien la escultura a aquel que conoció, el tronco muerto de donde salió. Aprende a viajar, a trasladarte, a trasplantarte. 199. Haz que te vean como sensato, en vez de entrometido. La mejor vía para conseguir que te aprecien es tener méritos. Y si te ocupas de elevar tus valores, es seguro que lo lograrás. La entereza sola, no basta. La simpatía sola es indigna, si no haces el esfuerzo por perfeccionarla, pues las cosas que no han sido trabajadas siempre están en su forma primitiva. Si tu esfuerzo no las perfecciona, perderás reputación. Tan importante es que merezcas estar en un lugar, como el saber introducirte. 200. Esfuérzate por tener algo a que aspirar. Para que no seas desdichado y desesperanzado, aún siendo feliz en el momento. El cuerpo respira por ser cuerpo, pero suspira por llegar a ser espíritu. Si posees todo, todo te producirá descontento. Incluso el sabio más grande estaría muy triste si no tuviera algo más que desee aprender, alguna curiosidad que aclarar. La esperanza de lograr algo más, da aliento a la vida, y alcanzarlo es la felicidad. Cuando premies a alguien, nunca le des la satisfacción completa. Si no tienes nada que desear, todo te producirá temor y frustración. Desdichada dicha la del que no desea, pues donde termina el deseo, empieza el descenso. Si te gusta el contenido puedes apoyarnos con un like, además puedes seguirnos para no perderte nuevas publicaciones de audilibros. 201. Recuerda, son tontos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Es tan grande la cantidad de tontos en el mundo, que cuando alguien muestra una pizca de sabiduría, impresiona de modo tal que parece provenir de las alturas divinas. Pero el más tonto es el que cree no ser tonto, y acusa a los demás de serlo. Para ser sabio, no basta parecerlo ni que uno piense que lo es. Hay algunos que creen engañar a los demás haciéndose pasar por sabios, sin darse cuenta de que la gente ha notado sus torpezas. A pesar de que el mundo está lleno de tontos, ninguno cree serlo, y peor aún, ni lo sospechan. Reflexiona bien antes de actuar y hablar, para que no seas uno de ellos. 202. Es bueno que seas correcto en palabras y obras. Siempre debes hablar a favor del bien y actuar con honradez. Uno muestra tu alto espíritu y el otro tu gran corazón, y los dos sumados indican que tienes alma superior. Ha de haber perfecta correspondencia entre palabras y obras, semejante al hombre y la mujer, que están hechos uno para el otro y van unidos. No es malo que admires a otros, pero es mejor que te ganes tú la admiración. Es fácil decir y difícil hacer, pero en ti el hablar y actuar siempre han de ir juntos. Las obras son lo más importante en la vida de un hombre, y su palabra es el brillo que las embellece. Las palabras vuelan, los hechos quedan. Las buenas acciones son el fruto de quien bien piensa. Por eso las grandes hazañas son propias de los sabios. 203. Conoce bien a los más notables de tu tiempo. No son muchos. Fíjate que hay una sola ave fénix en todo el mundo, un solo comandante en un ejército, un solo gran líder en una organización, y un sabio surge cada 100 años, dice la máxima. Siempre ha habido un solo rey. Los mediocres son comunes, son muchos en cantidad pero con poca calidad. Las eminencias, las mentes preclaras, abundan poco, porque además de tener inteligencia, deben cultivarla para poder ser notables. Y cuanto más reconocidos son, más difícil es tratar de alcanzarlos. Muchos reyes antiguos trataron de alcanzar la fama de esos gigantes que fueron Alejandro y César, pero fue en vano, pues es imposible hacerse reconocer con simples palabras, que no son más que aires sin los hechos que las avalen. Por eso, son pocos los sénecas, y un solo Apolo ha logrado la fama. 204. Haz lo fácil como si fuese difícil, y lo difícil, como fácil. Así manda el buen sentido, lo fácil trabájalo como si fuese difícil para que la confianza no te conduzca al descuido, y este al fracaso. Lo que más puede impedirte hacer algo fácil es darlo como hecho, como si no requiriera atención y esfuerzo para hacerse. Todo lo contrario, si pones mucha energía en trabajar lo fácil, te será doblemente fácil hacerlo. Frente a las tareas grandes y difíciles, no te detengas a pensar que son grandes y difíciles, pues eso puede restarte ánimo para culminarlas. Ponles el mismo esmerado esfuerzo y atención que pusiste a lo fácil, y que hizo doblemente fácil lo que era fácil. Con esa fuerza tenaz, se te hará fácil lo difícil. 205. Será más posible lograr lo que buscas si no le das demasiada importancia. Una táctica efectiva para alcanzar tus metas es no afanarse en exceso por ellas. Cuando más te desesperas por alcanzarlas, no las consigues, y luego, cuando menos las ansías, vienen a tus manos. Las cosas que te propones son como los sueños, que mientras más tratas de recordarlos, más huyen de tu memoria. Y más fácil los recuerda aquel a quien no le interesa recordarlos. Huyen de quien los persigue y persiguen a quien les huye. También contra tus competidores, el desprecio e indiferencia son excelentes formas de devolver sus ataques. Ya lo dicen los sabios, nunca te defiendas escribiendo, pues un escrito puede ser fácilmente usado luego contra ti, más que a tu favor. No caigas en la mediocridad de los indignos, que por no tener nada propio que aportar, se dedican a atacar a los que han hecho obras notables, por querer desprestigiarlos. Si uno de ellos argumentase contra ti, no le hagas caso. Hay muchos mediocres que nadie conociera si no los hubiesen enfrentado los grandes hombres a los que atacaron. No hay venganza más poderosa que el olvido, lo sepulta en el polvo de la nada. Algunos insensatos pretenden hacerse famosos, por haber destruido las maravillas del mundo. En vez de responder a quienes murmuran, es mejor ignorarlos. Contradecirlos te rebaja al nivel del murmurador, y eso perjudica, pues bajas a su desprestigio. Mejor es que te sientas feliz por tener detractores, que son como la sombra, que destaca más la luz. Tu fama anula al que te difama. 206. Si hay vulgares en tu sociedad o familia, sé discreto, no lo digas. Hay vulgares hasta en la misma es el sacorinto, lo mismo que en la familia más decente. Este defecto debe guardarse de las puertas hacia adentro, con discreción. Pero el más vulgar de los vulgares es quien lo dice a todo el mundo, que es como los pedazos de un espejo roto, cuyo brillo hace más fácil que conozcan la rotura. El hablador es necio, censurador e impertinente, discípulo de la ignorancia, padrino de la torpeza y sobrino de la murmuración. No escuches al parlanchín, que no sabe lo que dice y menos lo que piensa. Es importante que aprendas a identificarlo y alejarte de él. Para que no estés entre quienes le hacen el juego al ponerle atención, ni seas objeto de sus murmuraciones. El necio es vulgar, y quienes lo acompañan son igualmente necios y vulgares. 207. Piensa dos veces antes de actuar. Es mejor seguir ciertas reglas que actuar al azar. Las actuaciones impetuosas y, sin cordura, son los deslizaderos por donde caes al fracaso. Tienes más riesgo de precipitarte en un instante de furia o contentura que en muchas horas de meditación. Por querer resolver algo demasiado rápido, puedes pasarte la vida luchando con el problema. Los astutos siempre tratarán de tentarte para ver tus reacciones y así conocerte y dominarte. Y si eres de los que se precipitan, evita que el astuto conozca esta debilidad, pues tratará de usarla cada vez con más frecuencia, para desesperarte y vencerte. Responde siempre pensando y repensando las cosas. Mientras más prontitud te pidan, tómate, de ser posible, más tiempo. Solo una buena cantidad de reflexión sirve de freno para evitar que se desboque el caballo de la pasión, y excelente persona es quien sabe montarlo sin caerse. Quien imagina el peligro, va con calma y cuidado. La palabra es liviana para quien la arroja, pero es pesada para quien la recibe y pondera. Así que sopesala bien antes de decirla, para que luego no te pese haberla dicho. 208. Bueno es que sea sabio y sereno hasta el último día de tu vida. Es frecuente que los sabios al momento de morir pierdan la cordura. Contrario les ocurre a los necios, durante toda la vida y hasta su muerte hay que estar aconsejándolos. Son tantos los errores de los necios, que les causan la muerte. Están, por su carencia de serenidad, siempre en desequilibrio, unos mueren por tener demasiado conciencia de sus torpezas, y otros por no tener conciencia de ellas. Unos mueren a causa de saber que son necios, y otros por no saber que lo eran. Necio es el que muere por estar lleno de consejos a los que no hizo caso. Algunos tontos mueren por haber adquirido conocimiento, y otros viven por ignorarlos. Pero son tantos los necios y tontos, que por más que mueran, siempre serán pocos los que mueran. 209. No quieras lo que todos quieren y sé feliz con lo que tienes. Si eres así eres dueño de una muy especial sensatez. Es muy necesaria para el novato que empieza su carrera, pues algunos, inconformes con lo que tienen, han caído en la trampa de desesperarse por alcanzar lo que otros poseen. Está mal que no estés contento con tu suerte y carrera, aun sabiendo que has sido buena. Igual de mal está lo contrario, que estés conforme con tu capacidad, aunque sepas que es mediocre. Otro error que debes evitar es codiciar la dicha ajena y aborrecer la que te ha tocado. Muchos tienen la necedad de alabar las cosas del ayer o las de otros países, como si todo lo pasado y lo lejano fuese mejor que lo de hoy y aquí. Tan torpe es el que ríe por todo como el que sufre todo. 210. Aprende cuándo y cómo decir la verdad. Es siempre peligrosa, pero el hombre de bien no debe dejar de decirla, aunque es necesario saber cómo. Los sabios en el oficio de curar el alma inventaron el modo de endulzarla, para que la gente no tenga el terrible sufrimiento del desengaño. Si empleas las palabras apropiadas, con una misma verdad puedes elogiar a uno y reprender a otro. Una de esas formas inteligentes de manejar la verdad es hablar de lo que está pasando como si hablaras de algo que pasó. El buen entendedor sabrá interpretar de qué se trata. Y cuando no hay manera de evitar que al decir una verdad haya problemas, lo mejor es callar. No es bueno que seas tú quien informe a tus superiores las verdades amargas. Pero si debes decírselas, busca las más suaves palabras, para que sea menos doloroso el desengaño. 211. En tiempos buenos alégrate, y así compensarás el pesar de los malos. 222. Estamos en el mundo, en medio de tiempos malos y buenos, y participamos de ambos. La suerte es variante, ni siempre has de tener felicidad ni siempre adversidad. Si estás solo, este mundo es pobre, pero junto al cielo es rico. Es decir, la desdicha es mala, pero cuando se alterna con la felicidad, se hace menos mala. Lo mejor para ser feliz frente a esas variaciones es que emplees la serena cordura, pues no es de sabio alarmarse. Va desarrollándose en nuestra vida como una comedia que al final entendemos. Si eres cuidadoso en manejarla, serás feliz hasta el final. 212. Resérvate algunos trucos de tu arte, nunca lo digas todo. Los grandes maestros de cualquier oficio tienen la audacia de saber hasta dónde enseñar. Siempre le hacen saber a sus alumnos que faltan más cosas por enseñarles, y se reservan eso. No debes agotarte como fuente de saber, ni dar todo lo que tienes. Con eso conservas tu fama y prestigio, y haces que siempre te necesiten y busquen. En materia de educar y dar, debes cumplir siempre con este principio. Estar siempre cultivando en los demás la admiración por lo que posees, y tu gran capacidad de dar. El ahorro en todo es la gran regla de la vida y el triunfo, y mucho más en los oficios de cierta altura. 213. Cuando contradigas, hazlo con sutileza y moderación. Quieralo o no. El que contradice siempre cuestiona el valor de la opinión del otro, y casi siempre lo pone en apuros. Daña las relaciones entre la gente y destruye los afectos. Hace que el contradicho echa fuera los motivos secretos de la afirmación que le han cuestionado, y es llave que abre el corazón y hace que se desborden los sentimientos. Cuando contradigas a alguien, hazlo con gran sutileza y moderación, con firme voluntad, pero con cuidadoso juicio. Quien tiene la sagacidad de cuestionar la palabra del otro, va en busca de las secretas razones que éste guarda. Cuando discutas, hazlo con suavidad, dale facilidades para que se exprese hasta que salgan a flote las razones en que se fundamenta, y caiga en las redes de tus argumentos. La tranquilidad y silencio del hombre ponderado hace arrojarse al otro sobre ella, sintiendo que puede dominarle, y sus palabras descuidadas le harán enterarse de lo que guardaba en su corazón inescrutable, como razón verdadera de su opinión. Una duda. Cortésmente comunicada es la más sutil trampa del curioso para saber cuánto quisiere. Incluso, el discípulo suele contradecir al maestro para aprender más. Y éste, por orgullo y por dar muestra de su maestría, se empeña en ofrecer todas las aclaraciones y fundamentos posibles. Así que lo mejor es que contradigas con moderación, y lograrás que el otro te enseñe cosas nuevas sobre el tema. 214. Para curar la enfermedad, no busques un remedio que produzca dos. Es muy frecuente que una persona, queriendo excusarse por un error, diga algo que es cuatro veces peor que el error. Si tratas de justificar una impertinencia con otra peor, se darán cuenta de que una de las dos es falsa o lo son las dos, que una mentira, para justificarse necesita crear todo un mundo falso. El peor de los pleitos es aquel en que tus propias armas se vuelven contra ti. Si el mal que sufres es dañino, peor es no saberlo remediar. La más mala de las debilidades es la que abre la puerta para que entren otras. En un error puede caer hasta el más sabio. Pero caer en dos, eso no. Es mejor quedarse con la enfermedad, si el remedio que la cura producirá dos peores. 215. Ten cuidado del que bajo su apariencia trae una segunda intención. Es táctica de algunos negociantes dar la impresión de no defender sus intereses, sino otros, pues si de esto te convence, te vence. El truco consiste en poner como de segunda importancia lo que en sus adentros consideran como de primera. De este modo buscan que tu desee es la que ponen de primera, para luego quedarse con la que consideran mejor, que es la que esconden en su segunda intención. Te hacen errar el tiro, si no estás advertido. Pero no te duermas. Pon mucha atención, y lograrás descubrir la verdadera intención del otro, y si para engañarte la ha puesto de segunda, ponla de primera en tu razonamiento. Estudia con cautela los artificios que el otro emplea contra ti. Dale seguimiento hasta encontrar el punto verdadero de sus pretensiones. Dile que quieres la izquierda y en tus adentros pretende la derecha hasta que consigas con sutileza conocer claramente su intención. Ten clara conciencia de si te conviene concederle lo que de verdad quieres concederle, y tal vez te convendrá dar a entender que le has creído. 216. Conviene que tengas la virtud de hablar con claridad. De esa forma tienes la satisfacción de expresar lo que sientes y de comunicar bien tus conceptos. Algunos conciben bien y paren mal, es decir que hacen buenas obras, pero no saben explicarlas. Son como esas tinajas donde cabe mucho agua, pero es difícil sacarla. Otros en cambio dicen más de lo que sienten y hablan más de lo que deben. Tan importante como tener firme voluntad es la claridad para el entendimiento, son dos grandes tesoros de la inteligencia. Los cultos claros son dignos de aplauso. Algunos sabios son venerados porque nadie los entiende, y tal vez conviene cierta oscuridad para no caer en la común vulgaridad, pero, ¿cómo podrán los demás que te oyen recibir los conceptos que quieres llevarles? Convence más quien habla con claridad. 217. No quieras ni aborrezcas para siempre. Cuenta con que los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana, y de los peores. Al igual que cambian las circunstancias. Cambia tu actitud. No les desarmas contra ti a las amistades pasajeras y momentáneas, pues las aprovecharán para hacerte mayor daño. Con los amigos, secreta prevención. Con los enemigos, abierta actitud de reconciliación, sobre todo emplea para esto tu caballerosidad, es la que te asegura mejores resultados. No uses nunca la venganza, pues luego te atormenta la posibilidad de que la usen contra ti, y te puede pesar el contento por la maldad que hiciste. 218. Actúa por reflexión y no por obstinación. Toda obsesión produce fricción, y es hija de la pasión, que nunca ha sido buena guía. Hay gente que todo lo convierte en un conflicto. Son irrespetuosos en el trato, y en lo que hacen están obsedidos en vencer a alguien. No saben comportarse pacíficamente. Para gobernar, el hombre así es sumamente dañino, pues convierte al gobierno en un bando y a los demás en otro, y transforma en enemigos a quienes deberían ser sus aliados. Todo quiere conseguirlo como fruto de la violencia y los trucos. Pero cuando los demás le descubren esta paradójica conducta, traman contra él, buscan impedirle sus quiméricos sueños, y de este modo nada de lo que se propone lo consigue. Está todo el tiempo enfadado, y todo el que le ayuda lo hace a disgusto. Tiene enferma la voluntad y dañado el corazón. La mejor manera de comportarse con semejantes monstruos es huir lo más lejos posible, a los antípodas, pues por más bárbaros que éstos sean, no alcanzarán la fiereza de esta bestia. 219. Nunca des la imagen de ser hombre de hábiles estratagemas. Aunque entre los hombres no puede vivirse sin estratagemas, es mejor que se piense que eres prudente y no astuto. Es agradable que tengas soltura en el trato, pero no muestres a todos tus tácticas y astucias. Que tu sinceridad no llegue a extremos tales que se te considere un hombre simple y superficial. Los sinceros son amados, pero también engañados. Que tu sagacidad no llegue hasta el punto en que la gente te vea como un astuto, pues desconfiarán de ti. Es mejor que te veneren por sabio y no que te teman por sagaz. El mayor artificio es desmentir que tengas artificios. La mayor astucia consiste en saber disimular tu astucia, pues el hombre al que ésta se le atribuye, gana fama de engañoso. En el siglo de oro creció la flor de la sinceridad, y detrás de ella se escondió la espina de la malicia. Gánate la fama de hombre que sabe hacer las cosas, que eso es honrado, y hace que confíen en ti. No te muestres artificioso, pues todos consideran falsos los argumentos de éste y le tienen gran recelo. 220. Si no puedes vestirte de león, vístete de zorra. Saber ceder a tiempo es otra forma de ganar. Quien se lanza y hace un buen intento, no pierde reputación, aunque no triunfe. A falta de fuerza, cultiva la destreza. Por un camino o por otro, por tu inteligencia natural o el artificio aprendido. Más triunfos ha logrado la habilidad que la fuerza, y más veces perdieron los valientes que los sabios. Lo importante es lograr lo que te propones, pues no alcanzarlo, te hará sentir despreciado. 221. No seas agresivo para que no te dañes a ti mismo. No lo seas, porque siendo así te complicas tú y complicas a los demás. Así, faltarás tanto al decoro ajeno como al propio, y siempre serás visto como un necio. Muchos son de este modo, y puedes encontrártelos con facilidad. Trata de escapar de ellos, pues te matan la felicidad. No hacen nada en un día entero, sino mostrar cien rabiacas. Tienen siempre el humor revuelto, y contradicen a todo el que les habla. Parecen haberles puesto la razón al revés, en dirección contraria a los demás, y por eso todo lo reprueban. Pero lo peor que tienen es que viven tentando al hombre sensato y cuerdo. Nada hacen bien y todo lo dicen mal. Los monstruos como ellos viven en el país de la impertinencia y la necedad. 222. Tu serenidad evidencia tu prudencia. La lengua es como una fiera, después que la sueltas, difícil de encadenar. Es ella el pulso del alma, y por ella conocen los sabios tu grandeza o pequeñez. En los dichos de la lengua sale lo que hay en el corazón. Los males del alma, sus penas y resentimientos, son lo primero que saca la lengua en su hablar, cuando debían ser los que ella más se cuidara de guardar. Por eso, el sabio evita los enfados y conflictos, y nos muestra cuán señor es de sí, cuánto logra dominarse. Procede tú como el hombre que tiene sabiduría, que siempre está circunspecto. Omedido, sereno y equidistante, semejante al dios Jano, que no se apasiona, pues ambos lados cuida, la pasión y la cordura. Sé como el hombre cuidadoso, que como Argos mira y examina antes de seguir. Igual que la diosa Momo, el hombre sensato hubiera querido que el humano tuviese en el pecho una ventana para ver los sentimientos que lleva en el corazón, y así mejor controlarlos con serena ponderación. 223. Huye del vicio de ser excéntrico, para no hacer el ridículo. Unos presumen de ser formales hasta el extremo del ridículo, y otros de ser informales hasta provocar burlesca risa. Ambos tienen la manía de ganar notoriedad por el vicio de querer ser extremadamente diferente de todos. Tan lejos llegan que sus formas se ven más como defectos que como diferencias. De suerte que así como algunos son conocidos por tener un feo rostro, otros lo son por su extraño estilo de andar, vestir o hasta sentarse. No caigas nunca en estas excentricidades que no sirven para otra cosa que para dar nota de payaso impertinente, que unas veces causan risa y otras muchas, causan enfado. 224. Toda cosa tiene un lado bueno y otro malo, aprende a buscarlos. Toma todo por el lado conveniente. Nunca en forma rabiosa, aunque venga así. Todas las cosas tienen un derecho y un revés. De modo que la más favorable, si la tomas por el lado inverso, te lastimará. Al contrario, la más cortante espada, si la tomas por la empuñadura, no te hace daño. Aún no más repugnante tiene su lado amable. Hay muchas informaciones tristes, que si se vieran de otra forma mostrarían sus partes buenas y alegría producirían. En todo hay convenientes e inconvenientes, la destreza está en saber encontrar el lado suave. Muy diferente imagen da una misma cosa si se mira con luces de distintos colores. Búscale siempre el color de la felicidad y te hará dichoso. No dejes que a la hora de escoger entre el bien y el mal, la duda te paralice y te lleve a cambiar tu forma de ver las cosas. Ese es el error que causa un excesivo optimismo de unos y un nocivo pesimismo de otros. Entonces, en todo ven alegría o en todo tristeza, cuando en realidad ambas son necesarias, una para enfrentar los reveses de la fortuna, otra como gran regla preventiva para dominar los imprevistos. Del tiempo y los trabajos. 225. Es bueno que conozcas tu principal defecto. Nadie deja de tener algún gran defecto que hace contrapeso a sus virtudes relevantes. Tú no eres la excepción. Si te inclinas apasionadamente en favor de ese defecto, se apoderará de ti como un tirano. Al descubrirlo, empieza enseguida a luchar contra él, expresando que estás tratando de superarlo. El primer paso es decirlo a alguien, pues es claro que así lo conocerás mejor, y aquello bien conocido es fácil que sea vencido. Y más fácil puedes librarte de tu defecto si tomas plena conciencia de él, tanto como los amigos tuyos que lo notan. Si quieres llegar a ser gran señor, primero debes enseñorearte sobre ti. Cuando venzas este gran defecto, los demás serán fáciles de superar. 226. Gánate el respeto de la gente y harás buenos negocios. Muchos hombres no hablan ni actúan por ellos mismos, sino como otros los comprometen. Son tan tontos que cualquiera puede persuadirlos a hacer cosas malas porque son muy creídos, aunque esta verdad parezca increíble. Lo mejor que has de lograr es ganarte el respeto de los demás, para que no te conduzcan sin darte cuenta a malos negocios. No basta que tengas la razón, pues es necesario ayudarla con la diligencia para estudiar bien de que te responsabilizan. Cuesta a veces muy poco el compromiso, pero por sus consecuencias vale mucho. Con palabras empeñadas se compran obras y se dañan honras. Cuida los detalles antes de obligarte a algo, pues no hay posesión, por pequeña que sea, que no llegue a hacerte falta en un momento de emergencia. Cuídate de no comprometer lo tuyo sin antes estudiar bien la conveniencia. Y ama tus bienes, pues cada uno habla del objeto según el afecto que le tenga. 227. No decidas guiado por la primera impresión. No seas como muchos, que se dejan arrastrar y comprometer con lo primero que les dicen, y luego esta decisión les impide tomar en cuenta aquello de lo que se enteran luego. Y como lo primero que se ve es casi siempre falso, pierden la oportunidad de sacar provecho a lo verdadero. No dejes que tu voluntad sea seducida por lo primero que veas ni tu entendimiento se conforme y siga su primer razonamiento, pues con eso mostrarás que eres superficial y no profundo. No seas como la copa nueva, que se impregna del olor del primer licor que le vacían, aun siendo de mala calidad. Cuando conozcan tu defecto, maliciosamente se aprovecharán de ti. Vendrán siempre con coloridas impresiones para seducir tu credulidad. Deja siempre lugar para revisar luego. Haz como Alejandro, que guardaba el segundo oído para escuchar otra versión. Deja siempre espacio para una segunda y tercera información y procede a compararlas. Si dices que nadie puede impresionarte, estás equivocado y muy cerca de apasionarte. Es mejor que sepas que pueden impresionarte y deja que te llegue una segunda, una tercera y otras impresiones antes de decidir. 228. No tengas la mala voz del difamador. No te ganes la fama de ser un contrafama que ataca al que es notable. No te hagas conocer a costa de dañar la fama ajena, pues serás muy odiado y tendrás grandes dificultades. Todos querrán vengarse de ti, diciendo todo tipo de improperios sobre tu persona. Y como atacas a tantos y eres solo uno, será fácil vencerte. Nunca te alegres de lo malo que les ocurre a los demás, y mucho menos se lo manifiestes a otros. El murmurador será siempre aborrecido, y aunque en algún momento tenga un encuentro con algún personaje importante, será escuchado para burlarse de él más que por apreciar su cordura. Que nunca podrán apreciarla en quien no la tiene. Y el que habla mal de otros siempre tendrá que oír cosas peores de sí. 229. Reparte tu vida en tres, libros, gente y pensamiento. No dejes que tu vida sea guiada por las ocasionales circunstancias, sino por el trabajo y la lectura. Penosa es la vida si se vive como una larga jornada sin descanso ni medidas. Haz la tuya dichosa, haz la variada con el placer de la fina erudición. La juventud es tu primera estancia. Dedícala a aprender la belleza de la vida, conversando con los grandes muertos que viven en los libros, y enriquecerás tu persona. La segunda edad debes dedicarla a los vivos, ver y aprender todo lo bueno del mundo. Y recuerda que no todo está en un solo país o en una misma persona, pues Dios repartió los dones de modo tan variado, que a veces hizo ricas a las feas y pobres a las bellas. La tercera etapa has de aprovecharla, plenamente. Tu última felicidad es el filosofar, el gozo de buscar y conocer la razón de cada cosa. 230 Apúrate por ver, y ver a tiempo. Muchos de los que ven no han abierto los ojos, porque no saben lo que miran, ni cómo aquello los afecta. Algunos miran y no ven, y son ciegos porque no quieren que sea cierto lo que miran. Otros se dan cuenta muy tarde, y reaccionan contra el mal que han visto, cuando ya no hay remedio, y sufren el pesar. Hay hombres que comienzan a observar cuando han perdido la oportunidad de ganar con ello. Quien no tiene conciencia de lo que está pasando, es muy difícil que tenga voluntad de hacer algo. Y viceversa, no hará nada con tener voluntad de actuar sin saber qué hacer. De esto se aprovechan los maliciosos que le rodean, y se burlan con risa de su tonto proceder. Son sordos para oír, y no abren los ojos para ver. Si no haces el esfuerzo y cultivas la voluntad de actuar, no faltará quien te impida ver e impida que te vean, porque sus negocios y su vida se alimentan de tu ceguera. Y así lo irás perdiendo todo sin ver que lo pierdes. Serás como el infeliz caballo cuyo amo no lo ve, no engordará, jamás. 231 No permitas que tus cosas queden a medio hacer. Disfruta su terminación. Todas las cosas, al principio se ven feas e irregulares, y si no las terminas, tu imaginación y la de los demás quedarán con la idea de que es algo mal hecho. Esto puede evitarse acabando por completo lo que se inicia. Pero tienes otra gran ventaja, si lo terminas, quien no haya visto el proceso de construcción, quedará impactado por la elegancia y solidez de tu obra. Todo es nada al comenzar, y lo que se deja sin terminar está más cerca de convertirse en nada que de convertirse en algo. A muchas mujeres no les gusta comer lo que cocinan, porque han visto las imperfecciones del proceso, y eso les produce desazón. No sienten la maravilla de la comida terminada. Trata por eso de que no vean tus obras antes determinadas. Aprende de la naturaleza, que no rompe el huevo hasta que no está formado el pollito. 232 Aprende a aplicar tus teorías y hazte un comerciante práctico. No estés todo el tiempo expresando teóricas especulaciones, sin que puedas poner en práctica una idea exitosa en los negocios. Cuídate de la debilidad de los sabios. Son fácilmente engañados, porque conocen las generalidades, pero se pierden en las particularidades, ignoran el vivir cotidiano, que es más precioso. Dedican tanto tiempo a las cosas sublimes que apenas les alcanza para los detalles concretos. A pesar de ser sabios, ignoran lo primero que deben saber, que siempre es por un pequeño detalle que todos son admirados o abominados. Si quieres ser un varón verdaderamente sabio, procura tener aunque sea una pizca de comerciante práctico, lo bastante para no ser engañado o ridiculizado. Sé un hombre hábil, que aunque no es la mayor virtud, es la más necesaria para la vida en sociedad. ¿De qué sirve el vivir sin un sentido práctico? El saber vivir es hoy el verdadero saber. 233 Cuídate de no decir o hacer una cosa por otra. Confundirte en que decir o hacer es como dejar un placer y tomar un penar. Muchos se dedican a algo que luego no les gusta, por no comprender cuál es su vocación. Como todo depende de a qué oficio te inclines, hay cosas que para unos son elogios y para otros, ofensas. Y lo que parecía ser un buen servicio, fue un agravio. En este caso podría costar más lo que se hizo y resultó un disgusto, que lo que costaría hacer lo que le complazca. Por eso, pierdes la oportunidad de que te agradezcan y el don de satisfacer. Algunos pensaron que elogiaban, cuando en realidad vituperaban, y por esto recibieron merecido castigo. Muchos piensan que es agradable elocuencia su palabrerío, cuando es todo lo contrario, aporrean el alma con su necedad. 234 Nunca te comprometas con alguien que no se comprometa contigo. Cuando hagas un negocio, debes fijarte en que te aprovecha y en que te daña. En asuntos en que esté comprometida tu honradez, trata de que los deberes sean conjuntos, de los dos, de suerte que cada uno, al cuidar su reputación está cuidándola ajena. Nunca debes fiarte de nadie, pero si alguna vez quieres hacerlo, ha de ser con tal sabiduría que si en algo no actúas con prudencia, tengas la protección de tu cautela. Que tu riesgo sea igual, y recíproca la causa. 235 Debes saber cómo pedir las cosas. No hay nada más dificultoso para muchos que pedir. Y los hay peores, los que no saben decir que no. Hay otros, en cambio, que están siempre listos para decir que no, y para conseguir el sí de ellos, hay que poner mucho esfuerzo, tiempo y sabiduría. Pero lo correcto, lo que debes hacer es hablarles de las cosas que complacen sus sentidos o las que agradan a su alma. Si ya has logrado crear un ambiente de tal confianza que el otro no siente necesario reflexionar antes de decidir, es muy probable que te conceda lo que le pides. Disfruta este triunfo plenamente, en cuerpo y alma. No debes pedir en el momento en que la persona a quien le pedirás, acaba de decir que no a otro. Pues tenderá a igualarte al anterior, y a decir no. Tampoco hagas tu pedido en el instante en que haya tristeza en tu solicitado. Y jamás obligues a nadie a dar lo que no quiere, porque eso es inmoral. 236. Lo que estás obligado a dar, hazle ver a la gente que lo das como premio a su mérito. Es una especial destreza de los grandes políticos, hacer aparecer la ejecución de sus deberes como una gracia que su bondad otorga. Dar la idea de que estás premiándole sus méritos a quien tienes que darle algo, lo hará agradecértelo, y pensará que eres un hombre tan bondadoso que haces algo más que cumplir tus compromisos. Este, favor, te otorga dos ventajas, una es que si lo das pronto, se te agradecerá más, y otra, que con el regalo conviertes al beneficiario en deudor tuyo. Es una sutil manera de transformar las responsabilidades a que el cargo te obliga en regalos que ofrece tu magnanimidad. Las haces ver como ventajas que brindas a quienes están bajo tu mando para que se sientan bien. Esta astucia funciona bien cuando tratas con gente que sabe cumplir sus deberes, porque si es con viles malagradecidos, mejor es alejárteles que acercarte, entendiendo por anticipado que no van a sentir obligación de honor contigo. Aunque, de todos modos, si el ingrato no te lo agradece, la gente a la que le hiciste, ver el acto como una de tus bondades, te agradecerá el gesto. 237. Nunca compartas secretos con tus superiores. Pensarás que compartes el privilegio de comer peras con él, pero a la larga se convertirán en piedras duras de masticar para ti. Muchos han perdido la vida por ser confidentes. Como cuchara con que se come, fueron usados y tirados. No es un favor sino un dolor lo que te da el príncipe al comunicarte sus secretos. Así como muchos rompen el espejo para no ver su fealdad, puede el príncipe destruirte a ti si sabes sus secretos efectos. Llega un momento en que le provoca rabia ver al que conoce su mal. Trata tú de no tener obligaciones con nadie y menos con los poderosos. Es mejor que los superiores te deban por beneficios que les hayas hecho y no que les debas favores recibidos. El favor más peligroso que pueden otorgarte es el de su amistad y confidencias, pues el que te dice sus secretos se hace esclavo tuyo y eso produce en los poderosos una furia que no puede durar mucho sin explotar. Desean volver a tener la libertad perdida y para esto atropellarán todo, hasta lo más razonable y principalmente contra quien conoce sus faltas. Los secretos, pues, ni saberlos ni hacer saber que lo sabes. 238 Conoce bien qué defectos tienes. A todas las personas les falta algo para ser perfectas. Hay gentes que si mejoraran algunos detalles les faltaría poco para ser excelentes. Por ejemplo, a unos les hace falta tomar las cosas en serio y eso desluce sus otras virtudes. Otros son muy rudos en el trato, que es un defecto que la gente cercana les nota enseguida y más se ocupan cargos importantes. En algunos se desea que decidan rápidamente y en otros que sean más reflexivos. Todos estos efectos, si tomas conciencia de ellos, puedes eliminarlos o reducirlos con facilidad, que si te vigilas a ti mismo, irás acostumbrándote a librarte del defecto, hasta convertir la costumbre en hábito y este en parte de tu naturaleza. 239 No seas nunca pedante. Es mejor ser prudente. Saber mucho es ser demasiado agudo, y como la punta de los lápices, lo muy agudo hiere y se quiebra. Es más ventajoso conocer sólo lo básico. Bueno es tener entendimiento y no pedantería. El mucho explicar provoca duda y discusión. Es mejor un buen juicio breve y bien fundamentado, que discurrir y extenderse más de lo necesario. 240 Puedes aparentar ser necio, pero sólo hasta donde te conviene. Muchas veces la mejor sabiduría consiste en dar la idea de que no sabes. No debes mostrar ser ignorante, pero en ocasiones te conviene hacer ver que ignoras. Si quieres llevarte bien con gente necia y torpe, no le eches en cara, que eres sabio, con el necio, necio, con los locos, loco. Debes hablarle a cada uno en su propia lengua. No es necio el que en una circunstancia se hace pasar por serlo, sino el que realmente lo es. Debes aparentar, si es necesario, la medida correcta de necedad, pues si exageras y apareces como doblemente necio, se notará que estás aparentando. Para ser bien visto, el mejor medio es ponerse la piel de gente sencilla, que se adapta a quienes la rodean. 241 Es más ventajoso para ti sufrir las burlas que usarlas contra otro. Cuando las sufres sin responderlas, muestras tu caballerosidad, pero si la respondes verán que el burlador consiguió sacarte de tus cabales. Si sabes sufrir la burla, ella te será un gusto, pues te da la oportunidad de mostrar tu alta capacidad. El que se burla de ti, es porque en algo está molesto, y si no haces caso a la burla, conseguirás que sufra más su molestia. Lo mejor es no responderlas, pues en la discusión de las burlas, pueden salir a flote algunas verdades que no te convengan. Para manejar bien la burla, se requiere mucho cuidado y habilidad. Desde el principio, es bueno que sepas hasta dónde podrá resistir el sufrimiento quien está molesto y se burla. 242 Todo lo que comiences, no pares hasta culminarlo. Toda la vida se le va a algunos en comenzar cosas que no acaban, tienen carácter inestable. Nunca consiguen que los admiren, porque nada terminan. Líbrate del defecto español de la impaciencia, y ten la virtud belga de la paciencia. Estos acaban las cosas, aquellos acaban con ellas. Luchan y sudan hasta vencer la dificultad, pero sin alcanzar la victoria de culminarlas bien, prueban que pueden, pero no quieren. Siempre es un gran defecto la débil voluntad y el no pensar bien antes de decidir si se hará o no algo. Si la obra es buena, debe acabarse. Y si es mala, no debió comenzarse. Termina, pues la casa que haces, y no se te vaya la vida en terminarla. 243 No seas todo bondad. Al actuar muévete siempre entre la vivacidad de la serpiente y la candidez de la paloma. No hay nadie más fácil de engañar que un hombre de bien. Como nunca miente, cree siempre que le dicen la verdad, pues confía mucho el que nunca engaña. No siempre al que engañan es por tonto. En muchos casos, es por bueno. Dos tipos de personas saben librarse de los engaños, aquellos que han sido ya muy engañados y los muy astutos, que han visto engañar a otros o los han engañado ellos. Cultiva también la habilidad de ser receloso, al igual que el astuto se entrena para enredar a otro. Y no llegues al extremo de ser tan bueno, que tiente a otro hacerte un mal. Sé una mezcla de serpiente y de paloma, no engañador, sino cuidadoso. 244 Evita que tu favorecido aparente ser tu favorecedor. Hay algunos que invierten los papeles, hacen pensar que son quienes le hacen un favor a quien en realidad se lo hace a ellos. Son tan advertidos que dejan la impresión de que hacen un honor a quien le piden. De tal modo tuercen las cosas que parecerían dar, cuando lo cierto es que reciben, tras tocando con trucos el orden del deber. Al menos logran confundir, poner dudas sobre quién hace el bien a quién. Dan tantas alabanzas y lisonjas vanas al que les hizo el favor, que éste llega a sentir que les debe agradecer al otro haberle pedido la ayuda. Convierten así el agradecimiento en deuda. De ser el pasivo que debe, pasan a ser el activo al que se le debe. Son tan buenos políticos como expertos en el uso de la lengua. Muestran con esto ser muy hábiles, pero tú lo serías más si les haces entender su necedad, al demostrar a todos y a ellos, con fina agudeza, que te deben agradecimiento. 245 De vez en cuando, expresa opiniones distintas del pensar de la mayoría. Con ello indicas que tienes más cultura y virtud. Cuídate siempre del que nunca se opone a lo que dices, pues no es señal de que te ama, sino de que a sí mismo se ama, y quiere congraciarse con algún fin. No te dejes engañar de los lisonjeros, es mejor apartarle que pagarle. Una muestra de prestigio es que seas murmurado por algunos, y más si te murmuran los que hablan mal de la gente buena. Líbrate de que tus cosas les agraden a todos, pues indica que no son realmente buenas o que alguno te miente, porque es de poco ser en todo perfectos. 246 No te excuses con quien no te lo ha pedido. Y aunque te pidan que te excuses, es una falta si es innecesaria. Disculparte antes de tiempo es culparte, es herirte tú mismo estando en salud, es darle argumento al que te quiere hacer mal, abrir paso al malicioso. La excusa anticipada hace que, salgan a relucir los recelos que dormían. Nunca debes dar muestras de que sabes que alguien sospecha algo de ti, pues eso es como salir a buscar el agravio. Si piensas que se sospecha de ti, lo que debes hacer es curarlo con tu entereza de carácter y la honestidad de tu conducta. 247 Si sabes mucho, vives mucho, si poco, vives poco. Otros opinan lo contrario, pero más vale el buen ocio que el negocio. Lo principal que tenemos es el tiempo. ¿Dónde vive quien no tiene lugar en el tiempo? Igual infelicidad sufres si gastas tu vida en tareas rutinarias, en vez de dedicarte a aquellas que elevan el espíritu. No debes cargarte de ocupaciones ni problemas. Eso es atropellar el vivir y ahogar el ánimo. Algunos incluyen al saber entre las cargas de ocupaciones que se deben abandonar para el buen vivir. No están en lo correcto, si no se sabe, no se vive. 248 No te dejes llevar de lo último que te dicen. Hay hombres que guían sus actuaciones por lo que más recientemente les han dicho, y por este camino llegan al extremo de la impertinencia. Tienen el sentir y el querer de ser a que se derrite fácilmente. Son tan impulsivos que lo que acaban de decirles los hace olvidarse de todo lo demás. Este tipo de hombres no toma buenas decisiones y por eso nunca gana, sino que pierde con facilidad. Son manipulados, pues cada uno lo tiñe del color que desea. Son malos para guardar secretos, son como niños durante toda la vida. Varían constantemente sus opiniones y amores, pues viven en permanente fluctuación. Siempre les coge a la voluntad y el juicio, inclinándose a una y otra parte. 249 Primero haz tu trabajo, y después descansa, y no al contrario. Algunos insensatos se dedican primero a descansar para luego terminar con fatiga y cansancio. Te aconsejo que hagas primero lo principal, que es el trabajo, y después, si hay lugar, tomas el tranquilo descanso. Muchos quieren triunfar antes de luchar. Otros comienzan estudiando lo que menos importa, y dejan lo que les daría crédito y recursos para cuando ya es tarde, y les queda poco tiempo para vivir. Comienza su dicha cuando acaba su existencia. Es esencial tener buen método para saber sacar provecho a la vida. 250 Cuando debes exponer tu razonamiento al revés. Cuando el otro te habla con malicia. Hay algunos hombres que todo lo dicen al revés. Cuando dicen sí es no, cuando no es sí. Hablan mal de una cosa, porque le tienen estimación, y como quieren adquirirla, la desacreditan ante los otros para que pierdan interés en ella. Hay elogios que se hacen hablando mal de algo. Otros alaban a los buenos y a los malos. Grave error es este, pues para quien ninguno es malo, ninguno será tampoco bueno. 251 Debes proveerte de los bienes humanos como si no hubiese divinos, y de los divinos como si no hubiese humanos. Es regla de un gran maestro, y no necesita comentarios. 252 Que todo no sea tuyo ni todo ajeno, sino un equilibrio entre ambos. Es una tiranía vulgar la que ejerce quien solo se ama a sí mismo. Luego quiere también que todas las cosas sean suyas. No sabe ceder en lo más mínimo en aquello que afecte su egoísta comodidad. Se compromete poco y confía solamente en su fortuna, y siempre falsea la cantidad que tiene. Conviene que te comprometas con quienes sientan que les debes algo y que ellos te deben a ti. Actúa en combinación con los demás, y serás amo y esclavo de los demás, si renuncias al cargo, renuncias a la carga, como le dijeron a Adriano. Si renuncias a que te deban, renuncias a deber. Ahora bien, si caes en el vicio de estar demasiado comprometido con otros, serás infeliz. No tendrás días ni horas tuyas, sino que solo trabajarás para otros. Por eso, burlescamente alguno fue llamado, el de todos. Este error se comete también en el campo del conocimiento, pues hay algunos que saben de todo, menos de sí mismos. Entenderás, si eres sagaz, que muchos no buscan de ti sino lo que de ti les interesa. Nunca vienen por ti, sino por lo que tienes. No vienen por el ovejo, sino por la lana. 253. Nunca expliques tus ideas con demasiada claridad. Hay gentes que desprecian las ideas cuando las entienden fácilmente. Veneran solo aquello complicado de entender, pues creen que la profundidad de pensamiento está en lo inentendible. Siempre debes mostrar a la persona con quien hablas que eres más sabio, prudente y conocedor, pero no en exceso, sino con cierta moderación. Y si bien con los entendidos valen mucho mostrar conocimiento y sabiduría. Con las mayorías es necesaria la explicación de las cosas. No debes dar lugar a que te censuren, y puedes lograrlo si te ocupas en entender y dar a entender tu pensamiento. Alaban muchos aquello que al preguntárseles no pueden explicar. ¿Por qué? Porque todo lo recóndito tiene un misterio que llama a venerarlo, y lo celebran porque oyen a otro celebrarlo. 254. No te descuides, no desprecies un problema porque sea pequeño. Pues nunca andan solos. Los problemas vienen unos tras otros, encadenados, como los momentos felices. Frecuentemente, la dicha y la desdicha van más donde hay más, cada dicha va donde hay más dichas, cada desdicha, lo mismo. Es que todos huyen del desdichado y se acercan al venturoso. Hasta las palomas, con toda su sencillez acuden donde hay más pan. Todo le va faltando al infeliz, hasta él se falta a sí mismo, las palabras y la orientación. No debes despertar la desdicha cuando duerme, si eres afortunado, no busques los problemas. Puede pasarte un pequeño desliz. Si no lo curas a tiempo, irás cayendo en fatal despeño, sin saber a dónde pararás. Así como ningún bien llega nunca a ser el más grande porque siempre hay otros más grandes, de la misma manera ningún mal es el mayor, vienen mayores en cadena. Para el mal que viene del cielo, ten paciencia, para el que viene del suelo, ten prudencia. 255. Aprende a hacer el bien, en pequeñas cantidades, pero repetidas veces. Nunca rebases tus posibilidades. Si das mucho, no lo van a interpretar como que das, sino como que vendes, que a cambio esperas algo. Además, dar mucho hace demasiado grande el agradecimiento que te deban, y eso lo dificultará, quebrará el equilibrio entre quien da y quien agradece. Entonces, el que recibe el favor puede incluso llegar a interpretar tu gesto como una humillación, pues sabe que compensarlo estará muy lejos de sus posibilidades. Es regla que si quieres perder a muchos amigos, haz que te deban mucho. Por no pagar, se te retiran y transforman de deudores en enemigos. La escultura nunca querrá tener delante al escultor que la hizo, porque a él le debe ella todo, y el salvado se avergüenza de ver a su bienhechor. Tu gran secreto al dar, que te cueste poco y se desee mucho, para que se estime más. 256. En la vida, ves siempre prevenido. Es bueno que estés siempre prevenido contra los descorteses, discutidores, presumidos y todo género de necios. Son muchos, y lo sensato es hallar como no hallarlos. Date cada día el firme propósito, a la luz de tu reflexión, para vencer los problemas que te provocarán los necios. Estudia cada caso para que no te expongas a situaciones que cuestionen tu reputación. El varón prevenido y de cordura, no será vencido por los impertinentes. Es problemático el trato con los hombres, porque siempre está plagado de problemas y descrédito. Al encontrar en el camino a los humanos, es difícil no desviarte de tu sensatez, aun consultando la gran astucia de Odiseo, el héroe griego que venció tantos obstáculos. Es valioso en muchos casos hasta inventarse los deslices, para excusarnos, y de este modo evitar los conflictos. Empleando en toda ocasión la caballerosidad, que siempre es bienvenida y suaviza el diferendo. 257. Nunca llegues al rompimiento. No lo hagas, pues siempre sale descalabrado tu prestigio. Cualquiera sirve para enemigo, pero muy pocos califican para amigos. Pocos son capaces de hacer el bien, y casi todos pueden hacer el mal. A pesar de ser fuerte, ágil y valiente, no está segura el águila ni en el mismo seno del dios Júpiter, el día que se enemista con el pequeño escarabajo. Como el agua es contraria declarada del fuego, los enemigos disimulados de éste, aprovechan que ambos estén cerca para irritarlo dejándola caer hasta apagarlo, sin que puedan ser acusados de haberlo hecho, pues estaban esperando esa oportunidad propicia para hacerlo. Así, los amigos maleables, débiles de carácter, se convierten en tus peores enemigos. Su maleabilidad los hace aficionados a cargar con los defectos ajenos y lanzarlos contra ti. Cuídate de todos los que te rodean y miran, pues en el hablar de cada uno pueden esconder lo que sienten y los males que te desean. Todos sufren de los peores defectos, de no tener principios o de faltarles recursos o de no saber lo que buscan, y sobre todo, siempre carecen de cordura. Si fuese inevitable pelear con alguien, hazlo reduciéndole tus favores y no atacando con furiosa violencia. Y en todo caso, lo mejor es que tengas una bella retirada, un alejamiento sin conflictos de la persona con la que tienes diferencias. 258. Busca quien te ayude a llevar tus tristezas y comparta tus felicidades. Nunca luche solo, y menos cuando enfrentas grandes riesgos, pues sería cargar con todo el odio, es mejor compartirlo. Algunos prefieren enfrentarse con todos los poderes y estar al alcance de toda murmuración. En este caso, es mejor tener quienes los excusen de sus equivocaciones y los ayuden a llevar los golpes. Es posible que te vean andar solo y quieran darte, pero si vas acompañado, con dos o más, ni a la fortuna ni a la vulgaridad les será fácil enfrentarte. Por eso, el médico inteligente, que mató al enfermo en el intento de curarlo, llevaba a uno que le ayudara a llevar el ataúd o a compartir la culpa del error, se reparten el peso y el pesar, que la desdicha sola, redobla el peso a la intolerable carga. 259. Aprende a ser preventivo con las injurias y a hacerlas favorables. Das prueba de inteligencia si te dedicas a evitar las injurias y no a vengarlas. Es muestra de gran destreza convertir en hombre de confianza al que fue enemigo, hacer avergonzarse de su fama de tiradores, a los que amenazaban con tirarte. Valioso es saber comprometer, no tiene ocasión de agraviarte el hombre al que le diste algún motivo para agradecerte. El secreto de saber vivir es convertir en placeres los que iban a ser pesares. Transforma en confidente al maledicente, convierte en aliado a quien te ha atacado. 260. No tengas a nadie como absolutamente incondicional tuyo, ni seas tú de otro. Ni la sangre ni la amistad ni las deudas ni los deberes más sólidos hacen a ninguna persona absolutamente incondicional de otro. No olvides que es grande la diferencia entre entregar la voluntad y dar el corazón. La mayor unión admite excepción, por esto no se ofenden las leyes de la decencia. Por más amigo que seas de alguien, siempre habrá algún secreto que reservarás frente a él, y hasta tus mismos hijos tendrán algo que no dirán a su padre. Una misma cosa dejan de decírsela a unos y se la dicen a otros, y viceversa. De aquí quedarás todo y negarás todo, distinguiendo en cada caso a quien corresponde que le niegues y a quien darle. 261. No persistas en las necedades, hay un momento en que debes parar. Hay gente extremadamente obstinada, y pone tanto empeño en sus desaciertos que aún sabiéndose equivocadas, le dan más importancia al orgullo de su constancia, que al reconocimiento y salida del error. En el fondo de su intimidad, saben que están en un error, y en lo externo lo defienden con pasión. Hacen como si al comenzar a defender su necia afirmación, alguien los acusara de tener carácter débil, y para negar este supuesto defecto, persisten en la necedad. Su vanidad les impide comprender que nada los obliga a defender lo indefendible, ni el compromiso hecho con ligereza ni la decisión equivocada. Líbrate de ser como esos que luego de su primera grosería, persisten hasta llegar a la bajeza, y algunas veces hasta la violencia. Su pequeñez de alma los hace ser constantemente impertinentes. 262. Aprende a olvidar. Más que un arte, es una dicha. Lo que más quieres olvidar es lo que más recuerdas. No sólo es traidor a la memoria cuando más quieres acordarte de algo. Es peor, es necia cuando quiere tener presente una cosa. En lo que produce tristeza es prolija y eficiente. En lo que da alegría, te falla con descuido. Muchas veces, el mejor remedio del mal es olvidarlo, sin embargo, se nos olvida ese remedio. Conviene dominar las costumbres de la memoria, para que deje de darnos a su antojo felicidad o infierno. O costumbrarnos a ser como los que de cualquier modo, recordando u olvidando, están satisfechos, pues han logrado un estado de inocencia que les permite gozar en cualquier caso su sencilla felicidad. 263. Muchas cosas que te gustan, las disfrutas más cuando no son tuyas. Más se goza de las cosas ajenas que de las propias. Cuando adquieres algo, el primer día es muy bueno para ti como dueño, pero los demás días disfrutan los extraños más que tú. Deleitan las cosas ajenas con doblado placer, pues no tendrás que reparar cualquier daño que sufra, y te trae el gusto seductor de la novedad. Todo lo bueno es mejor cuando te privan de alcanzarlo, hasta el agua ajena sabe a néctar de abejas. El poseer las cosas y disponer de ellas disminuye tu interés y aumenta el enfado si la prestas y también si no la prestas. Al final sólo sirve para que tú la mantengas y la usen otros. Y de esos, son más los enemigos que los amigos que te ocasiona. 264. No te descuides, no dejes nada a la suerte. Tiene la suerte la mala costumbre de burlarse de ti, y provocará todos los accidentes para tomarte desprevenido. Siempre debes tener bien entrenadas la inteligencia, la cordura, el valor, y hasta la belleza, porque el día en que estés más confiado de que no te ocurrirá nada, viene el hecho que te desprestigia, y con frecuencia falta el cuidado cuando más lo necesitas, por no pensar en el obstáculo que pondría el porvenir. También algunas gentes usan la estratagema de aprovechar el descuido tuyo para hacerte el riguroso examen que determine si tienes valores apreciables de tus enemigos sabrán cuáles son los días en que ostentas tu poder. El astuto calla y te hace creer que te lo perdona, pero acecha el día menos pensado para poner a prueba tu valor. 265. Aprende a responsabilizar a tus dependientes. Entregar bajo su responsabilidad un compromiso importante hizo personajes a muchos que sin eso no hubiesen sido nadie. De esta forma descubrieron mucho su valentía y hasta su sabiduría que tuvieron guardadas hasta ese día. Hubiesen quedado para siempre en su interior si no se produce la ocasión. Los peligrosos lances son los que te dan reputación y cuando la persona noble sabe que se entrega su honra, actúa con la fuerza de mil hombres. Supo profundidad esta lección la católica reina Isabel, y a este político favor debió el gran almirante su renombre, y otros muchos la eterna fama, hizo grandes hombres a quienes, sin ese compromiso, no hubiesen sido nada. 266. No seas tan bueno que resultes malo. Es lo que le ocurre al que nunca se enoja. Tiene poca personalidad el insensible. Casi siempre su indolencia es muestra de incapacidad. En realidad, manifestar tu sentimiento, en ocasiones, es un importante acto personal. Si no lo haces, te tratarán como un ser humano al que no hay que tomar en cuenta, sino como un bulto que no reaccionará ante nada, como el espantapájaros del que se burlan las aves. De vez en cuando ser dulce, de vez en cuando agrio, es prueba de buen gusto, lo que solo es dulce. Es para niños y necios. Gran mal sería para ti, ir perdiéndolo todo, solo por pasarte de bueno a tonto, con este inútil sentido de la insensibilidad. 267. Ten palabras de seda y suavidad de conducta. Atraviesan el cuerpo las lanzas, y las malas palabras, el alma. Una buena pasta hace que huela bien tu boca, una buena paz hace que huela bien tu vida. La gran habilidad para vivir consiste en saber vender lo que tiras al aire. La mayoría de los problemas se resuelven con palabras, y ellas bastan para resolver cualquier dificultad. Se negocia de aire a aire, de palabra a palabra, y cuida mucho su aliento el rey. Lleva siempre tu boca llena de miel para endulzar las palabras, y hasta a los mismos enemigos, lo que no puedes hacer con amor, hazlo con astucia. El mejor medio con que te muestras amable es el apacible. 268. Muestra tu cordura, haciendo al comienzo lo que el necio hace al final. El sabio y el necio, pueden dedicarse a lo mismo, solo se diferencian en la forma y el momento de realizarlo. Uno con orden, el otro sin él. Quien se puso al revés el zapato del entendimiento, en todo lo demás irá de ese modo, lleva en los pies lo que debe llevar en la cabeza, convierte en izquierda a la derecha, y así es detorcido en todo su proceder. Solo con ver eso te darás cuenta de hasta donde llega su necedad. Hace por la fuerza lo que debería hacer de buen gusto. Pero el discreto, el sabio, después que estudia qué es lo que ha de hacer y cuando, tarde o temprano lo ejecuta con ponderación y prestigio. 269. Aprende a valerte de lo ligeramente novedoso. Las cosas, en el momento en que son novedades serán muy estimadas. Pero la variedad es mejor que la novedad en todas partes. El gusto de la gente, generalmente se siente más agradado, más fresco, y estima mejor un ligero cambio que impresione, en vez de un extremo que rompa la costumbre. Las grandes eminencias resultan chocantes, y el olvido de la gente las hace desfasarse. Fíjate que corta es la gloria de las grandes novedades, en un par de días les pierden el respeto. Aprende a valerte de las novedades leves que harán que te estimen. Las cosas agradables son fugaces, pero puedes aprovecharlas para sacar todo lo que quieras conseguir. Hazlo antes de que pase el calor de lo reciente, y se enfríe la pasión. Entonces el agrado se transformará de nuevo en el aburrimiento y enfado que acostumbra la gente. Toma en cuenta que todo lo que una vez fue nuevo, pasó. 270, no te quedes solo, por condenar lo que a muchos agrada. Piensa que algo tiene de bueno lo que gusta a tantos, y aunque no tenga explicación, produce satisfacción. La gente siempre odia al que se presenta como singular o presume de pensar muy distinto a la mayoría. Y cuando estiman que es erróneo lo que piensas, te ridiculizan. Prefieren burlarse de tu mal pensar que apreciar tu intención. Dirán, que se quede solo con su mal gusto. Si no sabes encontrar lo bueno, disimula tu torpeza, y no te condenes a hacer el ridículo, que el mal gusto frecuentemente nace de la ignorancia. Piensa que lo que todos dicen, eso quiere ser. 271, si sabes poco, sigue el camino de lo seguro. Esto es así en toda profesión, pues aunque no te califiquen de ducho, sabrán que conoces lo básico. Quien domina el saber puede actuar dejando volar la mente creativamente a su estilo, pero si sabes poco y te arriesgas, estás saltando voluntariamente al precipicio. Vete siempre por la derecha y dentro de tus casillas, que si pasas de lo convencional, faltarás. Si conoces poco una región, toma el camino real, que es el que conocen todos. Esta es la ley de oro, tanto del saber como del ignorar, es más cuerda la seguridad que la singularidad. Para el que aún es novato, es mejor la tradición que la invención. 272, vende las cosas a precio de cortesía. Así, más que el objeto, comprarán tu afecto. Si sabes ser cortés y caballeroso, siempre lo que pidas será poco respecto a lo que daría una persona generosa por el buen trato que le ofreces. La cortesía que brindas compromete a quien la recibe, y por eso el trato elegante es lo que más motiva a quien lo recibe a devolverlo. La nobleza obliga. Lo más caro para el hombre de bien es lo que se le da, porque su sentido de la justicia lo manda a compensarlo. Es como venderle a precio doble lo que está comprandote, el valor del objeto y el de la caballerosidad. Si bien es verdad que debes tomar en cuenta que para el ruin y mediocre, la cortesía es palabrería, porque es pequeño, de alma, y no tiene espacio para los grandes sentimientos. 273, conoce los caracteres de la gente que tratas. Estudiar el carácter de las personas es el mejor modo de descubrir sus intenciones. Hurgando bien en la causa, conocerás los efectos. En la causa verás reflejados los motivos. El melancólico todo el tiempo tiene infelices malas nuevas. El maldiciente, culpas. Solo ofrecen lo peor, nunca perciben el bien del presente, por lo que siempre anuncian el posible mal. El apasionado habla, y sus palabras distorsionan lo que realmente son las cosas, pues en él habla la ciega pasión y no la clara razón. Y cada uno varía según su afecto o estado de ánimo. Por ello están frecuentemente lejos de la verdad. Aprende a leer los semblantes y a deletrear el alma en ciertas señales y gestos. Descubre al que tiene una falsa risa y al que ríe de verdad. Aléjate del cuestionador, pues unas veces es superficial y otras impertinente. No esperes cosa buena de la gente de mal gesto, pues están llenos de resentimientos y suelen querer vengarse de la naturaleza. Y la sociedad, de una porque fue mezquina. Con ellos, de otra porque le descubre las mezquindades, son vengativos con ambas, y contigo, que formas parte de ellas. Cuídate de ellos. Y cuídate del otro extremo. De la gente que te presenta buenos gestos, bello carácter y afabilidad, pueden tener tanta falsedad como preciosidad. 274. Cultiva el atractivo. Es un hechizo ser políticamente cortés. Si no tienes muchos atractivos físicos, cultiva la cortesía y caballerosidad, y conquistarás voluntades y utilidades. En fin, atraerás todo lo que te propongas. No te servirá de nada tener mérito si no sabes agradar, que ese es el más aplaudido y seductor instrumento de la nobleza de alma. Caer en gracia es una suerte, pero si te socorres bien de los artificios de la cortesía, conseguirás lo que buscas, pues si tienes buen carácter, te será fácil ser cortés. De aquí viene la habilidad para alcanzar la gracia frente a todo tipo de personas. 275. Natural, pero no vulgar. Corriente, pero no indecente. No te muestres siempre formal y adusto, que son las formas del hombre cortés y caballeroso. Algunas veces puedes mezclarte con las mayorías. Sencillo, pero sin indecencia, pues si eres indelicado en público, nadie pensará que eres serio en privado. Fácilmente pierdes en un día de vulgaridad lo que has ganado con una vida de seriedad. No debes estar siempre haciendo excentricidades, pues los demás se sentirán burlados. Mucho menos te conviene aparecer como hombre afectado de cierta femenina finura, deja a cada sexo su estilo, que a una finura espiritual es ridícula. Lo mejor de un hombre es parecerlo. La mujer puede en un momento verse varonil, pero un hombre verse afeminado, nunca. 276. Renuévate cada cierto tiempo. Cada siete años dicen que son las etapas en que la naturaleza cambia al ser humano. Unas veces para mejorarte y otras para reafirmar el carácter y tus gustos. Al cumplir los primeros siete, adquieres razón y conciencia, y luego, cada cinco años consigues una nueva virtud. Si conoces bien ese proceso natural, puedes impulsarlo más y ser cada vez mejor. Por ello, mucha gente cambió su actitud ante la sociedad, al casarse, separarse de sus padres o empezar a ejercer un oficio. A veces no se nota el gran cambio en tu vida, hasta que no llama la atención a los demás. A los veinte años, serás precipitado e inseguro como un pavó. A los treinta, venturoso aventurero, como un león. A los cuarenta, irás lento y cargado de problemas, como un camello. A los cincuenta, te desplazas meticuloso y hábil, como serpiente. A los sesenta, seguirás a tus hijos o te ayudará otro, como un perro. A los setenta, no harás más que imitar lo ya visto, como una mona. A los ochenta nada, no tienes comparación. Doscientos setenta y siete, debes saber cómo ostentar sin molestar. Es el lucimiento de lo que posees. Son raras las ocasiones en que consigues un logro para ostentarlo. Que todos los días no son de triunfo. Hay personas graciosas a las que lo poco le luce mucho, y lo mucho hasta el colmo de la admiración. Y cuando combinas ostentación con inteligencia, eres un prodigio. Hay incluso naciones ostentosas, y España es de las que más. La luz le da brillo a todo lo creado, de modo que todo lo que existe puede ostentar la luz que tiene. Aparte de las virtudes que ostenta cada cosa, la luz le da una segunda ostentación. Con su brillo. El cielo nos da una lección importante sobre la ostentación. Enseña que toda ostentación de una cosa sola, es chocante. La mejor ostentación nace del conjunto armónico de todas las cosas. Debe tenerse arte para ostentar, pues depende de cada circunstancia. Momentos hay en que, teniendo una virtud muy buena, no está bien ostentarla. Por ejemplo, sale mal tu ostentación, si no tienes gracia. Ninguna cualidad pide menos artificio, pero siempre el afán de ser gracioso hace que te note en lo artificioso, porque ella está muy próxima a la vanidad, y ésta casi siempre provoca el desprecio de la gente. Tu ostentación debe ser muy comedida para que no se convierta en vulgaridad. Además, entre la gente de cordura, la ostentación está desprestigiada. El secreto de la ostentación bien hecha consiste en presentarla como una muda elocuencia, que sin querer mostrarla se muestra, que al descuido se destaca. El sabio disimulo es el más aplaudido alarde, pues el no mostrar tu virtud de cita a la curiosidad de buscarla y admirarla. Gran destreza tienes, si no muestras la virtud toda de un golpe, sino que vas conduciendo a la gente poco a poco, para que vaya admirando cada detalle. Y al mostrar una parte, insinúas que quedan más y más virtudes, y así al aplaudir una, se prepara la gente a aplaudir la próxima. 278. No te hagas notar en todo, sino solo en algunas cosas. Que si te das a notar en todo, en algo darás la mala nota, y ello opacará las veces en que diste buena nota. Esto viene del afán de ser excéntrico, que siempre es censurado. No llegues a lo excéntrico, quédate solo en lo singular. Aún no hermoso, si se extrema, desprestigia. Todo lo que llama la atención molesta a los que no pueden mostrar lo mismo o solo mostrar menos. Mucho más mal cae, si tu excentricidad va contra la regla o la costumbre del lugar donde estás. Hay algunos que son tan extremistas que hasta por sus vicios quieren darse a notar, buscando novedad en la ruindad, para conseguir apenas una infame fama. Hasta en la sabiduría, lo sobrado degenera en palabrería. 279. Hay ocasiones en que contradecir puede ser tu perdición. Es necesario que aprendas a diferenciar cuando procede la astucia de callar o el riesgo de divulgar lo que piensas. No siempre que alguien dice algo lo hace para que se discuta, sino como un artificio para saber lo que piensas y castigarte. Pon atención para que por empeñarte en opinar no te despeñes hacia tu final. No hay gente más ducha que los espías para ponerte trampas y que digas lo que quieren saber. La mejor respuesta es dejar todo dentro del silencio, cerrado con la llave del recato. 280. Sé siempre hombre respetuoso de la ley. Está en decadencia el buen proceder, mucha gente desprecia el sentido del deber. Hay pocas personas cuya conducta se corresponda con la seriedad. El mejor servicio que hagas con la peor burla se te paga, esa es hoy la costumbre de muchas personas en el mundo. Hay naciones enteras dedicadas al maltrato a las demás. De estas temes siempre la traición, de aquellas la inconstancia, de otras el burdo engaño. No imites jamás esos malos ejemplos. El conocerlos ha de servirte sólo para ser cauteloso y librarte de sus ataques. El hombre honesto corre el riesgo de ser tentado a hacer las reindades que lo rodean. Pero el varón leal, respetuoso de la honrada ley, no se olvida de quién es y por qué los otros son como son. 281 Gánate sobre todo el aplauso de los sabios Más se estima un tibio, sí, de un hombre notable que todo un aplauso de la gente común y corriente, pues la brisa de velas débiles no mueve el barco. Por la voz de los sabios habla la inteligencia, y su alabanza te eleva al inmortal honor. Para Antígono, toda su fama vino de un elogio de Zenón, como para Platón, lo más grande de su escuela fue la admiración de Aristóteles por ella. Muchos son como quien llena el estómago de vulgares hierbas en vez de alimentos finos. Aprende de los gobernantes que aprecian la aceptación de los maestros al escribir, y temen más la pluma de un entendido que mil de los hombres simples. 282 Si de vez en cuando te ausentas, regresarás más fuerte Salir de escena cada cierto tiempo, es útil para hacer que te respeten por discreto o te estimen por deseado. Muchas veces, debido a tanto verte la gente intervenir en todo, tu fama pierde importancia. Es el momento de ausentarte por un tiempo, y al regresar, verás que ha aumentado tu prestigio. Quien se ausenta se hace grande y excepcional como un león. Quien persiste en la presencia semeja a un ratón común, que no se destaca junto a muchísimos en la montaña. Pierden su brillo las prendas, por el constante roce, pues de tanto mirarlas se piensa más en su superficie que en su interior esencia. La imaginación domina a la vista, y el oído engaña a la mente. Y quien está con mucha frecuencia en oídos y ojos, pierde el brillo que lo distingue y se convierte en uno más. Si te conservas discreto en tu opinión, conservas tu reputación. Por eso, el ave fénix desaparece durante un tiempo hacia el misterio, y hace que la valoren y deseen más, y celebren su regreso. 283 para inventar, locura. Para vivir, cordura. Algunos critican los excesos de los creadores, pero puede haber inventiva sin un grano de locura. La inventiva es de ingeniosos que van contra la corriente. La vida práctica exige buena elección, ser prudentes, seguir el orden, las reglas. Elegir bien, pueden hacerlo muchos. Inventar bien, pocos, y menos con excelencia y rapidez. La novedad, si es atractiva, da doble brillo a lo bueno. El creador es peligroso cuando hay que ser juicioso, pues suele ser su virtud irse contra lo habitual. El hombre sensato es en sus juicios loable y acertado. Uno y otro son plausibles. Uno inventa, otro decide. 284. No seas entrometido y no serás ofendido. Valórate, si quieres que te valoren. Sea antes avaro que pródigo de ti mismo. Ahorra actuar, obra poco y serás más valorado cuando te lo soliciten. Si desperdicias tu obrar interviniendo en asuntos ajenos, entonces valdrá poco lo que digas o hagas, e incluso, te dirán que no te metas en asuntos ajenos. Si callas, serás deseado y bien recibido al actuar. Nunca vengas a donde no te han llamado, ni tampoco vayas a donde nadie te ha enviado. Cuando te metes por decisión propia en una disputa ajena, el que termina perdiendo, te culpa a ti. Y el que sale ganando, no te lo agradecerá. El entrometido es víctima del desprecio de ambos por intervenir desvergonzadamente en algo que no es suyo. 285. Jamás mueras de sufrimiento por la desdicha ajena. Quien está en el lodo, siempre te reclamará que lo estés tú, para consolarse. Busca uno que le ayude a cargar con su desdicha. Ahora le dan la mano a aquellos que no le buscaron ni él buscó en tiempos de prosperidad. Es un acto generoso, pero hay que tener cuidado al acudir a remediar al enfermo de miseria, pues puede arrastrarte a su enfermedad, tal como quien viene a salvar al que se ahoga puede ahogarse. 286. No lo comprometas todo, ni con todos. El que compromete sus bienes será esclavo de aquel a quien le debe. Si te comprometes con todos, serás esclavo de todos. Parecen haber nacido unos más dichosos que otros, unos para hacer el bien, otros para que se lo hagan a ellos. Tu libertad es más valiosa que tus bienes, aunque al tú comprometerte, ambas se pierden. Es mejor que muchos dependan de ti, que tú de uno. La principal ventaja que tiene quien gobierna es que nadie tiene más capacidad que él para hacer favores. Y el que hace favores, compromete. Un buen consejo, nunca consideres lo que te dan por obligación como si fuese un favor que te hacen. Los astutos querrán hacerte creer que te hacen un favor, para convencerte de que estás comprometido con ellos, que bien saben que te obligan. 287. Nunca actúes apasionado, pues cerrarás. No tomes decisiones cuando no estás sereno, pues la pasión siempre destierra a la razón. Deja que te sustituya o aconseje un tercero que sea prudente y desapasionado. Siempre ven mejor el juego los que están mirando que los que están jugando, pues por no estar sus intereses en riesgo, no se apasionan. Cuando sientas que estás alterado, enfurecido, fuera de ti, retírate a la cordura para que no termine de encenderse tu sangre, que luego puede ser derramada. Y en el mejor de los casos, por muchos días estarás confuso y triste y sufriendo la murmuración de la gente, en perjuicio de tu prestigio y crédito. 288. Compórtate según se presente la ocasión. Las decisiones que tomes al gobernar o al pensar, deben depender de cada caso particular. Acostúmbrate a querer sólo lo que es posible, los momentos de gran dicha no son fáciles de hallar. No apliques demasiadas teorías a la vida, porque te conducirán a ir contra la virtud, ni apliques exigentes leyes al amor, pues entonces tendrás que beber mañana del agua que hoy desprecias. Hay algunos tan contradictorios e impertinentes que pretenden que todas las circunstancias se ajusten a sus caprichos. Lo correcto es lo contrario, adapta tus caprichos a las circunstancias. Actúa siempre como el sabio, que sigue el consejo de la prudencia, comportarse en cada caso, según manda la ocasión. 289. Tu mayor descuido como hombre es mostrar tus debilidades de hombre. Dejarán de admirarte cuando te vean muy humano. Si eres muy fácil, simpático y liviano de carácter, perderás reputación. Así como el varón recatado y discreto es tenido por más hombres que el liviano y hablador. No hay vicio que más te quite autoridad y respeto, porque se opone a la gravedad, a la seriedad y responsabilidad. Un hombre sin sobriedad no puede ser sustancioso, ni sus decisiones están bien fundamentadas, y peor si es ya un anciano, en cuya edad todo el mundo espera que sea sensato y cuerdo. Y aunque este descuido lo tiene mucha gente, no deja de ser incorrecto. 290. Tendrás gran felicidad si te aman por tus valores. Quien te ama es quien más puede faltarte el respeto. Quien te ama se atreve a decirte y hacerte más cosas que quien te odia. No es bueno que te quieran demasiado, pues afición y veneración juntas nunca han sido buenas. No es ventaja que seas muy querido ni muy temido. El amor trae la franqueza, y al tiempo que ella entra, empieza a perderse la estimación y respeto. Sé amado porque estiman tus valores y no porque le tienen afecto a tu persona. 291. Aprende a decir solo no necesario. Combinan bien la atención del juicioso con la ponderación del recatado, mucha inteligencia se requiere para medir lo que hay que decir. Tan importante es conocer los caracteres y propiedades de las personas como conocer las hierbas y piedras por donde se camina. Es una de las más agaces acciones de la vida, por el sonido se conocen los metales, por el hablar, las personas. Las palabras muestran tu entereza y mucho más tus hechos. Para tratar con la gente necesitas de tres cosas, ser crítico excepcional, observador profundo y de juiciosa cordura. 292. Consigue que te respeten por tus virtudes, más que por el cargo. Nunca lo contrario. Por grande que sea una función, mayores deben ser tus virtudes personales. Con la ostentación del puesto que ocupas, aumentarán tus admiradores, y con la adulación llenarán tu corazón si eres muy pequeño de alma. Si te descuidas, perderás el empleo y la reputación. Augusto el Grande consideraba mayor su honorabilidad como hombre que su condición de príncipe. La grandeza de alma y la confianza en tus virtudes, valen más que la jerarquía que tengas. 293. Haz que se reconozca el peso de tu intachable conducta. Se nota en tu rostro, pero más en tu conducta. El peso hace precioso al oro, y la moral, preciosa a la persona. De todas las virtudes del hombre, esta es la que causa mayor veneración. La conducta correcta del hombre es el espejo de su alma. El hombre maduro se caracteriza por una sosegada actitud que inspira respeto y autoridad, algo muy distinto al necio que endurece el rostro para fingir seriedad. Las palabras del hombre sobrio son sentencias llenas de sabiduría, y sus hechos son ejemplares obras. Su presencia muestra a un caballero a carta cabal, porque tiene tanto de persona como de honorable. Ya no es un niño, sino un hombre grave y con autoridad. 294. Ponte en el lugar del que te discute, y se comprenderán mejor. Cada uno concibe las cosas según su conveniencia, y luego busca razones para justificar su concepción. La emoción arrastra y domina las ideas. Sucede que al encontrarse dos personas discutiendo ideas contrarias, cada uno cree ser dueño de la razón. Pero como la razón no posee dos caras, uno de los dos la tiene y el otro no. En este delicado punto, el sabio procede con reflexión serena. Así, al estudiar tu propia idea serenamente, cambiarás la forma en que ves la idea del otro. Quizás sería bueno que te pongas en su lugar, examina sus motivos como si tú fueses él. Al hacer esto, ni le condenarás a él ni te justificarás tú. Te librarás de la obstinación propia del que discute, y tratarás de hallar la verdad que hay en el o en ti. 295. Cuando hagas una hazaña no quieras presumirla. Juegan a ser muy notables los que tienen menos hechos para pretenderlo. Por todo lo que hacen quieren que les den gloria. Son camaleones en busca de aplausos, que provocan la burlesca risotada de todos. Los afectados por la banal vanidad siempre producen enfado, y dan risa. Son hormiguillas hambrientas de honor. No te preocupes por hacer notar tus excelencias. Satisfácete en hacer, y deja a otros el decir. Haz que tus hazañas se vendan solas. Nunca hagas como el mediocre, que alquila plumas de oro para que escriban lodo, basuras que dan asco a la cordura. Aspira a ser admirable y no solo a parecerlo. 296. Si tus triunfos son grandes, mayores han de ser tus virtudes. Las elevadas virtudes son las que hacen grandes a los hombres. Una de ellas equivale a todas las de uno de mediano alcance. Gustaba un héroe antiguo que todas sus cosas fueran grandes, hasta las alhajas que usaba. Pero mejor es que el varón grande aspire a tener grandes prendas, no en el cuerpo, sino en el alma. Así como en Dios todo es grande e infinito, en un héroe todo ha de ser grande y majestuoso, de forma que sus acciones y razones lleven el sello de la trascendente y grandiosa majestad. 297. Aun en tu intimidad, actúa siempre como si todos te vieran. Ese es el varón responsable, que mira que le miran o que le mirarán. Las paredes oyen, y lo mal hecho revienta por salir a la luz. Aun estando a solas, actúa como si estuvieses a la vista de todos, pues sabes que todo se sabrá. Mira ahora como testigos a los que por la noticia lo serán después. No has de tener recato a que observen tu casa desde las ajenas, pues debes desear que todo el mundo la viese, ya que en ella notarán tu honestidad. 298. Tres cosas hacen al prodigio, inventiva, gusto y juicio. Son las máximas cualidades para ejercer cualquier cargo u oficio. Que tu inventiva sea fecunda, tu gusto relevante y tu juicio profundo. Es gran ventaja concebir bien las cosas, perfeccionarlas para que produzcan agrado, y aplicarlas con el mejor entendimiento. La destreza debes tenerla en la mente más que en el cuerpo. Has de superar las debilidades de la juventud. A los 20 años, mandan tus ímpetus innovadores. A los 30, la pasión de tus inclinaciones. A los 40, la serena meditación. Hay asuntos oscuros y difíciles que demandan ser enfrentados con la serena luz de la inteligencia. Otros, son de tranquilo bienestar, en que puedes dar rienda suelta a tu inventiva imaginación. El buen gusto y juicio para distinguir una y otra y responderles bien, hace feliz la vida. 299. Deja a la gente deseando más de lo que les das. Debes dejar en los labios del que le das, el regusto del néctar. Mientras más deseos se tiene por lo que tú posees, más estimación te tendrán. Hasta la simple sed material se presta para darla poco a poco, sin llegar a su fin. Lo bueno, si poco, dos veces bueno. Que te den muchos elogios es peligroso, pues ocasionan el desprecio de la gente sensata. La principal regla para agradar a la gente es aprovechar el apetito excitado por el hambre que le quedó. Si te han de gritar, que sea debido a que la gente está impaciente porque satisfaga sus deseos y no por roces y problemas. 300. En una palabra, santo. Es como aconsejarte todo a la vez. Es la mayor de todas las perfecciones, centro y motivo de las felicidades. Si eres santo, serás prudente, atento, sagaz, cuerdo, sabio, valeroso, con interés, feliz, plausible, verdadero y un héroe universal. 3. S. Te hacen dichoso, santidad, salud y sabiduría. La virtud es el sol del mundo terrenal, y su luna es la buena conciencia. Es tan hermosa que lleva la gracia de Dios y de la gente. No hay cosa más amable que la virtud ni más aborrecible que el vicio. Ella es lo verdadero, todo lo demás es burla. La capacidad y grandeza debes medirla a través de la virtud, no por la fortuna. La virtud se basta y se sobra. Al hombre vivo, lo hace amable, y muerto, memorable. Soy J. Guerrero. Espero que hayas disfrutado de esta narración de El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. Si te gustó puedes apoyarnos con un like, además puedes seguirnos para no perderte nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo libro.